Imagina que nunca has tenido novia. Estás enamorado de la chica linda y popular de la escuela. Siempre te quedas observándola, pero nunca has hablado con ella y mencionas que es demasiado linda para alguien como tú y nunca jamás en la vida podrías tener algo con ella. Pues bueno, esa es la historia de Ryuto Kashima, un chico algo tímido y tranquilo que está nombrado de Runa Shirakawa, la típica chica linda y popular de la clase. Ryuto siempre la observa y la tiene como una diosa inalcanzable que nunca podrá tener. Aunque parece que hay algo raro con esta chica y este no sabe qué es, pero lo descubrirá más adelante. Ryuto estaba sentado tranquilamente y escucha unos tipos hablando de la rubia. Ellos dicen que Runa es una regalada, que cambia de novio cada dos meses, que ha hecho el delicioso con casi toda la escuela y que básicamente es una fácil y no sería tan difícil salir con ella porque lo hace con cualquiera. Ryuto no puede creer esto. Esta dice que lo ha escuchado un montón de veces, pero simplemente se niega a aceptarlo y piensa que solo son rumores. En ese momento, Runa se la acerca y le pide prestado un lápiz. Este se asombra porque es la primera vez que ella le habla. Aunque simplemente saca el lápiz y se lo presta y trata de calmarse para no verse tan urgido. Ella estaba escribiendo su nombre en una hoja y este lo estaba viendo disimuladamente y menciona que siempre la ha estado observando desde su primer día en la escuela. Siempre ha notado que ella es una chica muy amable con los demás y por cosas como esas, es que está enamorado. Ella le devuelve el lápiz y se aborda muy amigable con él y Ryuto se queda embobado, pero ella simplemente se va. Esta menciona que eso fue muy poco tiempo y le gustaría que ella siempre se la acercara. Luego Ryuto estaba comiendo con sus amigos Ren y Yusuke. Ellos están hablando de juegos y las cosas que le gustan. Pero sus amigos mencionan que sus notas están muy bajas y están en problemas. Parece que son unos buenos para nada y dicen que sus padres se molestarán y que no los dejarán jugar y posiblemente les quiten el internet. Ryuto les dice que no pasa nada. Él tiene el mismo problema, así que los tres hacen una promesa. El que saque las mejores notas no será privilegiado y tendrá que cumplir las peticiones del que saque las peores notas. Sí, un poco loco. Yusuke saca una nota de 18. Ren tiene unas notas de 45, pero Ryuto saca las mejores notas con 70 puntos, así que tiene que hacer lo que le diga Yusuke y no puede negarse porque hicieron una especie de promesa. Así que Yusuke le dice que debe declararse a la chica que le gusta y debe hacerlo ahora mismo. Este saca las peores notas, así que se sentirá mejor viendo cómo lo rechazan. Ryuto dice que ninguna chica le gusta, pero inmediatamente se queda pensando en Runa y sus amigos notan esto y lo obligan a declararse. Así que al finalizar la clase, Ryuto estaba esperando en la parte de afuera y le dejó una carta en su casillero para que se vieran en la salida. Sus amigos estaban viendo todo. Este no quería hacerlo, pero sus amigos son importantes y no quiere que dejen de estar con él porque son los únicos amigos que tiene y sin ellos su vida escolar sería lamentable. Aunque declarársele a Runa no le parece tan mal. Después de todo, siempre le ha gustado. No importa si ella lo termina rechazando, prefiere decir todo lo que siente por ella y no quiere ocultar nada. Aunque piensa que ella no vendrá y quizás tiene cosas más importantes que hacer. Pero ella por fin aparece para verlo. Ella le pregunta si él es el de la nota. Ryuto no esperaba que viniera y estaba muy nervioso. Ella le dice que no debería ser tan formal. Se supone que son compañeros de clases, así que debería calmarse un poco. Está la pregunta qué es lo que quiere hablar con ella. Ryuto no esperaba que fuera tan amable y no puede calmarse. Así que muy nervioso, le dice que le gusta. Pero esta no lo dijo bien y ella no entendió absolutamente nada y le pregunta si es un código lo que le dijo. Ryuto se pone serio y le dice claramente que le gusta y ella lo entiende perfectamente. Pero no parece nada sorprendida. Runa le pregunta qué es exactamente lo que le gusta. Ella quiere saberlo. Ryuto solo le dice que le gusta porque es muy linda. Ella se avergüenza un poco por este comentario. Ryuto solo estaba esperando a que lo rechace, pero ella le dice que si tanto le gusta, entonces deberían salir. Porque, bueno, ella está soltera. Ryuto se asombra por esto y no sabe qué decir. Ella le dice que no debería asombrarse porque fue él quien se lo pidió. Ryuto piensa que esto es un sueño, pero ella se le acerca y le pregunta si quiere que sea su novia y se queda esperando una respuesta. Esto termina aceptando y ella quiere empezar ahora mismo y quiere que vuelvan a casa juntos. Por cierto, sus amigos estaban medio muertos porque no esperaban que las cosas salieran de esta manera. Ellos estaban volviendo a casa y ella le pregunta cuál es su nombre y este se lo dice. Porque sí, ella no sabía cómo se llamaba. Esta le dice que le gusta su nombre y Ryuto se estaba muriendo por esto porque nunca le habían pasado este tipo de cosas. Y sigue tratando de asimilarlo y tiene algunas dudas. Resulta que en el pasado este fue rechazado y ahora no entiende por qué Runa aceptó tan fácil. Así que la pregunta por qué aceptó ser su novia. No cree que sienta algo por él porque ni siquiera habían hablado y tampoco sabía su nombre. Runa le dice que eso no importa. Ella lo conocerá y se asegurará de que le guste. Después de todo, él tampoco sabe nada sobre ella, así que están en la misma situación. Ella menciona que en realidad sí le gusta un poco. Él parecía muy honesto cuando le dijo que le gustaba y solo por eso ahora le gusta un poquito. Ryuto se asombra y le pregunta si solo por eso le gusta. Ella se molesta por este comentario y le dice que ella tiene algunos estándares y no se puede enamorar de cualquiera. Ella menciona que no importa quién te lo diga. Es algo lindo que alguien sea honesto y te diga sinceramente que le gustas y eso es lo que le acaba de pasar con él. Ryuto lo entiende, pero le dice que le parece un poco superficial. Runa le dice que puede que lo sea, pero eso demuestra que está interesado y quiere conocerla. No importa si al principio le parece superficial. Si siguen siendo novios y pasan tiempo juntos, le asegurará de que no será tan superficial como antes. Ryuto se percata de que ella parece que ha tenido muchos novios, pero su forma de interpretar el amor es algo lindo y realmente le gusta como es. Aunque Runa menciona que nunca ha salido tanto tiempo con un chico hasta el punto de que le guste de verdad. Parece que ella no ha experimentado el verdadero amor. Ryuto le pregunta por qué no dura con sus novios. Runa le menciona que no es lo que parece y que no es que ella los olvide y se aburra de ellos. De hecho, es al revés. Ella siempre ha sido fiel y trata de que todo funcione, pero por alguna razón los novios que ha tenido siempre se aburren de ella. Ryuto se percata de que los rumores de que los novios le duran solo dos meses puede que sean ciertos. Pero no entiende por qué pasa esto si ella es una chica amable y encantadora. Parece que uno está mintiendo cuando dice que es completamente fiel y se nota que su forma de ver el amor no es tan superficial como pensaba. Parece que hay algo que no encaje en todo esto. Pero este recuerda a los demás rumores, donde también decían que ella es una chica fácil y que básicamente se acuesta con todos los que sale. Ryuto no se lo quiere creer y prefiere que esto sea solo un rumor. Ella tiene que bajarse y Ryuto se despide, pero ella le pregunta si no la acompañará hasta su casa. Ryuto decide hacerlo y la acompañará. Ellos llegan a su casa y todo bien. Ryuto decide irse para no molestar, pero ella lo detiene y le pregunta si quiere entrar a su casa y le dice que sus padres están trabajando. Su abuela tampoco se encuentra en casa y básicamente estarán solos. Ryuto no puede evitar pensar en cosas indebidas y le pregunta si le parece bien que él entre a su casa. Runa le dice que está bien. Después de todo, él es su novio. Ellos terminan entrando a la casa y Runa lo lleva a su cuarto y le dice que espera un momento mientras que ella busca unas bebidas. Ryuto se queda observando el cuarto de Runa y todo está muy colorido. Pero esta no puede dejar de pensar en cosas indebidas y observa que la cabeta donde Runa guarda su ropa está abierta y quiere observar un poco. Esto no le parece correcto, pero igual quiere hacerlo y termina viendo. Pero Runa lo encuentra con las manos en la masa, aunque ella no le da importancia y le muestra lo que tanto quería ver. Ryuto trata de disimular para que no sepa lo que estaba pensando, pero ella no le da importancia y le pide que se sienta a su lado. Aunque Ryuto menciona que sentarse cerca de ella sería demasiado y simplemente decide no hacerlo. Runa le dice que está bien y que lo entiende. Puede bañarse antes de que empiecen a hacerlo y le pregunta si es de los que prefiere bañarse primero. Ryuto al principio no entiende de lo que está hablando, pero ella le menciona que estuvo en la clase de gimnasia y le da un poco de vergüenza porque su cuerpo está sudado. Pero de igual forma quiere hacerlo de esta manera y empieza a desvestirse. Ryuto se percata de absolutamente todo y nota que ella quiere hacerlo con él y básicamente se está preparando. Este dice que es una gran oportunidad. Después de todo, nunca lo ha hecho y le encantaría que su primera vez fuera con Runa. Pero esto no le parece correcto y le dice que es per momento. Runa no entiende por qué la detiene y le pregunta si no quiere hacerlo con ella. Ryuto le dice que es demasiado pronto. Básicamente se acaban de conocer y le pregunta si está bien que lo haga con alguien como él. Ella sigue sin entender, así que le menciona que ahora son novios y esto no debería ser un problema. Ryuto le dice que no debería ser tan confiada. No lo conoce tan bien como ella piensa y puede ser un patán o una mala persona. Ella le pregunta si de verdad lo es. Ryuto le dice que no, pero no debería confiarse. Ella piensa que solo está buscando una excusa y que en realidad no quiere hacerlo con ella. Realmente no lo entiende. Todos los hombres piensan en hacer estas cosas con su novia cuando están completamente solos. Ryuto no lo niega, pero quiere esperar y le dice que quiere tener algo serio con ella. Runa nota que él es diferente y está siendo muy honesto. Ryuto le dice que ahora son novios, pero quiere que esperen el momento adecuado. Ella lo entiende, pero parece un poco decepcionada. Ryuto le pregunta si tantas ganas tenía de hacerlo. Ella le dice que normalmente no piensa tanto en esas cosas. Simplemente sabe que a los chicos le gusta hacerlo y ella siempre trata de ser una buena novia. Y eso es una manera de complacer a su novio. Ella piensa que si no lo hace, su novio simplemente se irá con otra y no quiere que eso pase. Ryuto al escuchar eso se percata de todo. Ella siempre trata de ser una novia perfecta, pero los novios que tenía solo se terminan aburriendo de ella. Solo la estaban usando para hacer cosas atrevidas y luego simplemente la dejaban porque ya no les interesaba. Y ese, eso es muy triste. Y parece que Runa solo ha sido una víctima y no ha tenido mucha suerte con los hombres. Porque solo la buscan por su cuerpo y no por sus sentimientos. Ella lo sigue esperando y le pregunta si ya no lo van a hacer. Ryuto no lo puede evitar y la verdad es que si quiere hacerlo con ella y puede que si no lo hace, luego se arrepienta de todo. Pero si lo termina haciendo con ella, estaría haciendo exactamente lo mismo que los demás novios que estuvieron con Runa. Y este quiere ser diferente a los demás y quiere tomar en cuenta los sentimientos de Runa sin dejarse llevar por su cuerpo. Así que le dice que esperen un poco. Hoy no deberían hacerlo. Luego de eso, Ryuto está volviendo a casa y ya se estaba arrepintiendo por no hacer nada. Pero sabe que esa fue la mejor decisión. Runa lo estaba acompañando y le dice que es una persona muy sincera. Es la primera vez que tiene un novio como él. Ryuto le pregunta si eso es algo malo. Ella le dice que para nada. La verdad es que no sabía que habían chicos como él. Ryuto es sincero con ella y le dice que en realidad nunca ha tenido una novia. De hecho, ella es la primera. Esta le menciona que tampoco tiene amigas, así que no importa si no lo hacen. Él no se irá con otra y estará siempre con ella, así que no tiene que preocuparse. Runa solo lo estaba escuchando atentamente y Ryuto le dice que la primera vez que lo hagan no quiere que sea por obligación solo por ser su novio. Así que debe tomar en cuenta eso y quiere que ella realmente quiera hacerlo con él sin sentirse obligada. Runa lo entiende. Ryuto le pide perdón por negarse tanto porque después de todo, ella solo quería complacer a su novio. Ryuto le dice que no se preocupe, ella lo entiende perfectamente. Así que tomando en cuenta eso, le pregunta qué debería hacer la próxima vez que quiera hacerlo con él y quiere saber si solo debería pedírselo cuando realmente tenga ganas. Ryuto le dice que está bien, la próxima vez solo tiene que pedírselo y si eso es lo que realmente quiere, él no se negará. Runa parece conforme con lo que le dijo y menciona que cuando llegue ese momento, puede que su relación ya no sea tan superficial y puede que después de eso, realmente estén enamorados. Todo esto es nuevo para ella, pero le parece emocionante y menciona que desde hoy oficialmente son novios. Y bueno, al día siguiente Ryuto estaba de camino a la escuela. Le parece un sueño que ahora esté saliendo con Runa y quiere ser el hombre ideal para ella. Este se pone un poco mal porque ella es muy hermosa y popular, pero él sigue siendo muy patético y básicamente nadie lo conoce. En ese momento, Runa le envía un mensaje. Ella le dice que se quedó dormida. Ryuto no sabe qué responder porque nunca se ha mensajeado con una chica y esto es algo nuevo para él. Así que simplemente le dice que usa una bicicleta para llegar a tiempo y que debería animarse. Runa le dice que eso es muy serio y no debería mandarle esas cosas a su novia. Ryuto se percata de que le falta experiencia y no sabe qué hacer en este tipo de situaciones y debería mejorar un poco en este tipo de cosas. Luego estaba en el salón de clases y estaba preocupado pensando en Runa porque no le respondió el mensaje y no sabe qué debería ponerle. Así que solo le desea suerte. Ella le envía unos emojis de carita molesta y ésta se pregunta si ella podrá llegar a tiempo. Casualmente, ella aparece en la clase. Todo el mundo se quedó observándola y ella como siempre llama la atención sin hacer absolutamente nada. Su amiga le reclama un poco por haber llegado tarde. Ella le dice que se estaba maquillando y se tardó más de la cuenta. Ryuto piensa que quizás ella lo ignore cuando esté en clases. Pero ella notó que Ryuto la estaba viendo, así que le hace una señal y le guiña el ojo y parece que no le importa saludarlo en frente de todos. Realmente quiere ser su novia y Ryuto se queda encantado y no se lo esperaba y simplemente pensaba que ella lo ignoraría. Luego estaba con sus amigos, el gordito y el flaco. Éste les cuenta que Runa los llevó a su casa. Ellos piensan que hicieron el delicioso, pero Ryuto le aclara que no hicieron nada y que solo estuvieron hablando y nada más. Aunque ésta menciona que ella sí quería, pero a él no le pareció correcto y quería esperar el momento adecuado. Sus amigos le dicen que ella parece una damisela y que no tenía que dejar pasar una oportunidad como esa. Pero a Ryuto no le importa. Él piensa que hizo lo correcto y solo debe esperar un poco más de tiempo. Pero sus amigos son un poco negativos. Ellos le mencionan que no debería tomárselo tan en serio. Las chicas como Runa solo salen con chicos como él solo por diversión y posiblemente con él está pasando lo mismo. Quizás Runa solo quería pasar una noche con él y solo debe ser eso lo que buscaba y ya debería bajarse de esa nube. Ella cambia de novio como cambia de ropa y ya es conocida por hacer un montón de cosas con varios chicos. Así que solo es cuestión de tiempo para que deje de interesarse en él y posiblemente lo dejarán como ha hecho con los demás. Ryuto piensa que quizás tienen razón y está dudando de ella. Luego estaba entrando a clases y Runa estaba con sus amigas y deja de hablar con ellas para saludar a Ryuto. Ella se le acerca y le dice que estaba soñando con él. Los de la clase no paraban de verlos. La amiga de Runa está muy pendiente de ellos y observa a Ryuto de mala manera. Esta se pone nervioso y no está acostumbrado que lo estén viendo, pero Runa quiere seguir hablando con él y no le importa para nada lo que digan los demás. Pero Ryuto es un poco cobarde y dice que lo harán después porque debe hacer su tarea. Runa no entiende por qué le está ignorando, pero igual no se detiene y en todas partes estaba con él y lo tomaba de la mano para volver juntos a casa. En la clase ella siempre trata de hablar con él, pero Ryuto no puede evitar ponerse nervioso porque los demás chicos, incluyendo sus amigos, lo estaban viendo mal. La amiga de Runa también lo seguía viendo de mala manera. Y por cierto, ella se llama Nikoru. Esta la nombra la gala intimidante porque su cara le da un poco de miedo. Esta le dice a Runa que quiere hablar con ella en un lugar privado y se va a otro lado. Esta le pregunta si le ha contado a alguien que están saliendo. Ella le menciona que solo le ha contado a su amiga Nikoru. Ella es su mejor amiga y por eso siempre le cuenta todo. Precisamente por eso es que ella lo estaba viendo de esa manera. Runa le pregunta si su relación tenía que ser un secreto. A ella no le importa para nada que todo el mundo lo sepa, pero Ryuto le dice que cuando hablan todo el mundo los ve directamente y eso no le gusta mucho. Runa le pregunta si quiere que deje de hablarle cuando están en clases, si debería dejar de acercarse tanto y si su relación debería mantenerla en secreto. Y sí, esta le pide que no le hable cuando estén en clases y que todo lo mantengan en secreto. Runa no quiere incomodarlo, así que termina aceptando. Pero a ella no le gusta mucho la idea y quiere saber en qué momento puede hablar con él, porque después de todo son novios y tienen que pasar tiempo juntos. Ryuto le dice que los fines de semana simplemente cuando estén volviendo a casa. Básicamente no quiere que hablen en la escuela, pero sí en cualquier otro lugar. Estos se percatan de que cometió una pequeña equivocación, porque si solo se verán los fines de semana, eso quiere decir que tiene que salir juntos fuera de la escuela. Runa le pregunta si se está refiriendo a tener una cita. Ryuto le dice que sí, algo parecido. A Runa le parece perfecto y le dice que el domingo estará ocupada, pero pueden salir el sábado. Esta parece muy feliz y se ve que le encanta la idea. Ryuto vuelve a casa y busca información por internet para tener una cita perfecta. Él estaba nervioso como siempre, pero se pondrá peor porque Runa le estaba haciendo una videollamada. Ella es amable como siempre y esta solo piensa que su novia es perfecta y está bien linda. Runa quiere hablar sobre la cita y le pregunta dónde la llevará. Ryuto le pregunta si le gustaría ir al cine. A ella le gusta la idea y le pregunta qué película le gusta. Pero Ryuto se queda callado y ni siquiera sabe qué película van a ver. Runa se percata de que él está un poco perdido y le pregunta por qué razón quiere tener una cita con ella. Ryuto por fin es sincero con ella y le dice que quiere conocerla mejor y que también quiere pasar tiempo con ella. Básicamente en la escuela no lo puede hacer y por eso quiere que sea en otro lugar. Esta le pregunta qué hace en su tiempo libre. La verdad es que no quiere ir a algún sitio en específico y simplemente le gustaría hacer algo que a ella le guste. Runa se queda sin palabras y le dice que ningún novio le había preguntado este tipo de cosas. Ella está de acuerdo y le dice que mañana cuando estén juntos harán lo que a ella le guste. Y nada, Ryuto se queda todo encantado porque ella es una ternurita. Pero luego se pone a pensar qué cosas le gustan a Runa y recuerda que la primera vez que estuvo en su casa quería hacer el delicioso y piensa que quizás lo llevará a un motel. Aunque bueno, es normal que piense eso. Ahora sí llega el día de la cita y no fue como él esperaba. Runa estaba comprando ropa porque después de todo es una gal y eso es lo que le gusta. Ella le muestra lo que comprará y le pregunta si está lindo. Ryuto nunca lo había visto sin el uniforme y piensa que se ve más linda de lo normal. Una chica está viendo a Runa y dice que parece una modelo. Ryuto escucha esto y empieza a humillarse a sí mismo y dice que es feo, que no tiene altura, que ella es muy linda para él y un montón de cosas. Runa se le está pasando bien. Ella lo toma de la mano y se lo lleva a otra tienda y estaba divirtiéndose un montón y le encanta comprar cosas. Ellos siguen con su cita y van a comerse un heladito. A ella le encanta todo esto, pero le pregunta a Ryuto si se le está pasando bien y si no le parece aburrido. Ryuto le dice que para nada, él también se le está pasando bien. Ella no le cree nada y piensa que está mintiendo. Ella lo estuvo observando y no estaba viendo nada en las tiendas. Ryuto le dice que no está mintiendo y no le parece aburrido. No le está prestando atención a las tiendas porque la estaba viendo a ella. De hecho, ya sabe qué ropa le gusta. Eso es agradable para él porque con todo esto le está conociendo mejor. De hecho, cuando ve que ella está feliz, de alguna manera, él también se siente igual. Ryuto le dice que no le diga esas cosas. Es muy vergonzoso. Ella menciona que es un chico muy especial porque siempre hace cosas que ella no espera. La conversación estaba buena, pero su amiga Nikoru la estaba llamando. Runa le dice que todo está bien y que la cita está saliendo perfecta. Pero parece que su amiga se preocupa mucho por ella. Ryuto piensa que quizás es un poco sobreprotectora. Este solo se pregunta si Runa podrá enamorarse de alguien como él y no sabe cómo lo hará, pero lo intentará. Luego de eso, la cita se termina. Al otro día, Ryuto le envía un mensaje, pero Runa no le responde y eso le parece raro porque siempre le contesta rápido. Este piensa que quizás se fue con otro y empieza a imaginarse un montón de cosas, así que se mete en la computadora para olvidarse del asunto. Al otro día, estaba con sus amigos en la escuela y Runa estaba hablando con los chicos del club de fútbol. Uno de ellos le pide que vaya a ver el entrenamiento, pero Runa le dice que no sabe jugar y que no entiende mucho de esas cosas. Ryuto seguía preocupado. Ella no ha visto su mensaje y ahora está hablando con otros chicos. Aunque, bueno, es normal que hable con otras personas. Sus amigos le dicen que es algo normal que lo hayan olvidado y ya se lo habían advertido y le habían dicho que se bajara de esa nube. Este no pudo hablar con Runa y vuelve a su casa más preocupado que nunca. Porque sí, este ni siquiera recuerda que él mismo le dijo que no hablarían en la escuela. En ese momento, Runa le envía un mensaje y le dice que quiere que se vean en el parque que está cerca de la estación. Pero, este en lugar de alegrarse y sentirse aliviado, se pone más inseguro que nunca y piensa que ella lo está llamando para que terminen y todo se acabará. Y sí, al pobre lo tienen traumado. Este se dirige al lugar acordado y se pregunta qué es lo que Runa desea y no quiere que lo dejen. Este piensa que si todo se termina, hubiera aprovechado aquella ocasión y lo hubiera hecho con ella. Runa lo está esperando. Ella parece muy feliz como siempre. Esta le agradece por venir a verla y solo le quería mostrar una funda que había comprado. Básicamente, tiene los emojis que ella le envía y solo por eso se la quería comprar. Rieto no lo entiende. Pensaba que era algo más importante, pero parece que solo lo llamó para eso. O eso es lo que pensaba. Pero Runa sacó otra funda y lo llamó porque la compró para él. Estas fundas son especiales y solo venden una por persona. Rieto le pregunta cómo hizo para comprar dos. Runa le menciona que llevó a su amiga para que comprara otra más. Pasaron toda la noche jugando con el teléfono porque tenían que esperar para comprar. Al final, su teléfono se apagó y por eso no podía responder el mensaje. Pero pudo comprar una funda adicional para que los dos las usaran iguales. Básicamente hizo todo esto solo para darle un regalo a su novio. Rieto no sabe qué decir y se siente bastante mal. Todo el día estuvo dudando de ella, pero estaba equivocado. Runa observa que su cara no está nada bien y le pregunta si la funda no le gusta. Esta dice que no estaba seguro de si una chica como ella quería ser su novia. Le parecía algo increíble y algo que nunca podría tener. Esta le menciona que antes de llegar estaba pensando que lo dejaría y que todo se acabaría. Esta supone llorar y le dice que en serio está muy feliz y la verdad no se esperaba algo como esto y le da las gracias por este regalo. Ella sabía que le gustaría, pero no esperaba que este regalo lo hiciera tan feliz. Ellos vuelven juntos a casa y Runa le menciona que ese regalo es porque ya tienen una semana juntos. Rieto ni siquiera lo sabía y no esperaba que ella fuera tan atenta con estas cosas, pero eso le agrada. Ella le menciona que está un poco asustada y por un momento pensó que no le gustaría la funda. Rieto le cuenta que es un poco inseguro. Hace tiempo una chica lo terminó rechazando y solo por eso ahora es un poco desconfiado. Runa parece muy interesada y le pide que por favor le cuente su historia de amor. Rieto le cuenta que eso pasó cuando estaba en secundaria. La chica que le gustaba se sentaba a su lado y siempre se le acercaba. Ella le dijo que le gustaban los chicos tiernos como él y Rieto pensó que quizás estaba enamorada y desde ese día empezó a verla de otra forma. Así que un día simplemente se le declaró porque parecía muy evidente lo que sentía la chica. Pero ella lo terminó rechazando y dijo que solo lo veía como un buen amigo. En ese momento Rieto perdió la confianza con las chicas y nunca más volvió a ver a esa chica. Runa solo le dice que debería estar agradecido con ella. Si ella no lo hubiera rechazado, quizás actualmente esa chica que le gustaba fuera su novia. Si eso hubiera pasado, Rieto nunca hubiera salido con Runa y posiblemente nunca hubieran estado juntos. Rieto solo le dice que las parejas en secundaria no duran mucho que digamos, así que puede que el resultado fuera diferente. Runa le dice que no debería estar tan seguro. Ella le cuenta que sus padres se conocieron en secundaria, nunca habían tenido parejas y se casaron cuando terminaron la preparatoria. Ella siempre ha querido vivir algo como eso. El diálogo estaba interesante, pero en ese momento pasa un vehículo deportivo. Rieto se emociona y se pone a hablar un montón sobre el auto y sobre las cosas que le gustan. Runa está un poco aturdida por esto. Rieto le pide perdón por hablar de esas cosas, pero a Runa no le importa y le dice que nunca lo había escuchado hablar tanto. Y de hecho le gustaría seguir escuchándolo porque hay muchas cosas que no conoce de Rieto. Ella menciona que esos autos tan veloces le recuerdan un poco a ella. Anteriormente quería ser como sus padres, quería ser un adulta lo más rápido posible y vivir una linda historia de amor. Por eso la primera vez que se le declararon decidió aceptar porque pensó que todo sería como la historia de sus padres y que con esa primera persona se casaría y viviría su linda historia de amor. Pero a pesar de tener buenos sentimientos, eso no sirvió para nada y todo terminó saliendo mal. Básicamente ella estaba equivocada. El amor no es tan lindo como pensaba y nunca encontró a ese chico con el que se casaría. Ella menciona que a pesar de que ha intentado hacer cosas de adultos, sigue siendo una niña. No es buena pensando en cosas complicadas. Piensa más en cosas como ver y comprar ropa bonita y prefiere pensar en esas cosas porque no es tan complicado. Rieto solo le dice que los autos deportivos no son solo para llegar más rápido a tu destino. También están hechos para divertirse conduciéndolos por todo el camino. Esta le menciona que tiene buenas amigas. También ha tenido algunos novios. Piensa que de alguna manera sí está aprovechando su vida como estudiante y es parecida a los carros deportivos en ese sentido. Porque su vida es entretenida, al igual que sus vehículos. Ella no lo entiende muy bien, pero dicho de esa manera, los carros deportivos le parecen divertidos y entiende más o menos lo que le quiso decir. Así que tratará de vivir el presente lo mejor que pueda. Luego, Runa llega a su casa y le agradece a su amiga por ayudarla a comprar el regalo. Su amiga le dice que no debería hacer tantas cosas por ese chico si no son una buena pareja. Su amiga sabe que ella es demasiado amable y no quiere que salga lastimada otra vez por estarse ilusionando. Runa le dice que esta vez es diferente. Con Ryuto siente otro tipo de cosas. Este chico es muy especial y siente que con él las cosas sí pueden funcionar. Su amiga le dice que todavía desconfía de Ryuto. Quiere analizarlo un poco más y quiere saber si puede ser un buen novio para ella. Su amiga se preocupa mucho y es como una especie de hermana mayor para Runa. Al otro día, Ryuto está usando la funda que Runa le había regalado. Parece que su relación está mejor que nunca. La profesora menciona que habrá una nueva estudiante. Y esta chica es aquella de los recuerdos de Ryuto. La misma chica de la que estaba enamorado y esa chica que lo terminó rechazando. Y bueno, la profesora la presenta ante todos. Ella es María Kurose. Todos en la clase se quedan con la boca abierta y mencionan que es demasiado linda, hermosa y elegante. Ryuto lo observa detalladamente y la reconoce perfectamente. Esta es la chica que lo rechazó en aquel momento. Ella parece que también lo recuerda y se queda observándolo. Ryuto solo dice que no le dará importancia y no importa si lo rechazó en aquel momento. Ahora Runa es su novia y es la mujer más importante para él. María se presenta amigablemente con todos y parece que es el tipo de chica que le cae bien a todo el mundo. Los de la clase estaban bien emocionados y les agrada un montón esta chica. Ella sigue observando a Ryuto y esta se pregunta si todavía lo recuerda y piensa que debería alejarse de ella porque no le traerá nada bueno. Pero la profesora tiene otros planes y como la siento que está junto a Ryuto, estaba desocupado, le dice a María que puede sentarse en ese lugar y básicamente ahora estará junto a Ryuto. Ella no pierde el tiempo y le pregunta si él es Ryuto o Kashima, el chico que se sentaba junto a ella en la secundaria. Ryuto se lo confirma y ella parece muy emocionada por esto. Le parece increíble que otra vez vuelvan a sentarse juntos como en la secundaria. Ella le dice que espera que se lleven bien. Ryuto no tiene problemas con eso, pero debe tener cuidado. Otra chica de la clase parece muy interesada en su conversación, así que María le cuenta que ellos estudiaban juntos y toda la cosa. Los chicos de la clase estaban debatiendo sobre quién es más linda entre Runa y María. Parece que algunos siguen de parte de Runa y otros piensan que María es más hermosa. Ryuto se lo estaba preocupado y no quiere que nadie sepa que se le declaró a María y piensa que lo más sensato es que la ignore lo más que pueda y trate de no relacionarse con ella. Al final de la clase, Ryuto seguía pensando en el tema de antes. María está siendo un montón de amigas y rápidamente se está volviendo popular y fácilmente podría contarle a cualquiera lo que sucedió entre ellos. Esta sale de la clase para alejarse de ella. Nikoro lo estaba esperando en la parte de afuera y quiere decirle un par de cosas. Ryuto se les asusta porque ella siempre lo está viendo feo. Esta le pregunta qué es lo que quiere. Nikoro le dice que necesita hablar sobre algo importante y quiere que la acompañe. Ellos se van a una especie de restaurante. Ryuto estaba nervioso y no sabe para qué lo trajo a este lugar. Ella lo estaba viendo mal como siempre y Ryuto no entiende por qué lo hace y le pregunta si ha hecho algo malo. Ella sigue malhumorada y Ryuto le pregunta qué es lo que quiere y quiere saber para qué lo trajo a este lugar. Ella solo le dice que está comiendo sus papas y que solo debe esperar un momento y cuando termine le dirá qué es lo que quiere. Ella termina de comerse las papas y le comenta que el próximo domingo es el cumpleaños de Runa. Esta no siquiera lo sabía así que Nikoro quería informárselo y básicamente quiere que Ryuto le haga algo especial. Ella le pregunta si va en serio con Runa. Ryuto le dice que por supuesto. Pero Nikoro menciona que por lo menos debería saber cuándo cumpleaños si realmente ella le importa. Ryuto solo le pide perdón y parece que le tiene mucho miedo a esta chica. Ella no le da importancia y quiere que hablen sobre el cumpleaños de Runa. Nikoro le pregunta si tiene pensado hacer algo con ella. Ryuto le dice que por supuesto le gustaría hacer algo especial con Runa. Nikoro le dice que está bien y que solo quería avisarle sobre esto para que le diera una sorpresa. Ella quiere irse pero Ryuto la detiene. Quiere que Nikoro le diga qué cosas le gustan a Runa. Este quiere darle un regalo y no sabe qué debería comprar para ella. Nikoro solo le dice que se lo pregunte directamente a Runa. Eso será más fácil. Ryuto le comenta sobre la funda que Runa le regaló. Este menciona que es muy especial para él y quiere hacer lo mismo por ella y darle algo especial. Nikoro lo entiende y se vuelve a sentar para hablar con él y menciona que debe hacerla feliz. Ella le estaba comentando sobre las cosas que le gustan a Runa. Pero alguien les estaba tomando una foto y parece que los estaban siguiendo. Al otro día Ryuto estaba de camino a la escuela y se termina encontrando con Runa. Esta no entiende por qué estaba en este lugar pero ella le dice que lo estaba esperando y quiere hablar algo importante con él. Ella le muestra la foto donde sale con Nikoro. Las amigas de Runa tomaron esa foto y pensaron que Nikoro estaba teniendo una cita con Ryuto y solo por eso tomaron esa foto para contárselo. Ellas no saben que Runa y Ryuto están saliendo y solo se están burlando un poco de Nikoro porque está saliendo con alguien como él. Runa se lo tomó todo en serio y quiere que le dé una explicación porque no entiende por qué estaba teniendo una cita con Nikoro. Ryuto no se lo niega y le dice que se vio con ella en un lugar apartado pero solo estaban hablando de su cumpleaños porque ya está muy cerca. Esta le pregunta si está libre el domingo y menciona que quiere celebrar con ella su cumpleaños. Runa entiende que todo es un malentendido y se alegra por esto. Esta le pide perdón porque nunca le preguntó la fecha de su cumpleaños. Ahora que son novios debería saber muchas cosas sobre ella y la fecha de su cumpleaños es algo muy importante. A Runa no le importa y le pide perdón por pensar que le estaba engañando y le dice que se adelantará para que nadie de la escuela los vea juntos. Ryuto solo se pregunta si ella estaba celosa. Es la primera vez que nota esa expresión en su cara. Aunque esta no le da mucha importancia y menciona que hará lo mejor que pueda para que Runa pase el mejor cumpleaños de su vida. Los días habían pasado y por fin llega el cumpleaños de Runa. Ellos estaban teniendo otra cita y Runa como siempre se divierte un montón. Ella estaba muy emocionada. Parece que está en un sitio que le gusta mucho. Nikoru le había comentado a Ryuto algunas cosas que tenía que hacer y a los lugares que debería llevarla. Ese. Nikoru acertó completamente. Ryuto lo había llevado al Harayuku. Un sitio turístico súper especial y comercial donde hay un montón de tiendas y cosas que a Runa le gustan. Ellos fueron a tomarse un té súper especial de burbujas. Nikoru también le recomendó este tipo de sitios porque siempre ha ido con Runa. Ella menciona que el té de burbujas le encanta. Ryuto se alegra porque gracias a Nikoru su segunda cita está saliendo mejor de lo que esperaba. Ryuto pagará toda la cuenta. Pero Runa quiere pagar su bebida y no quiere que Ryuto gaste su dinero. Ryuto le dice que no se preocupe. Él pagará de igual manera. Ella le insiste y quiere pagar una parte. Pero Ryuto le dice que están celebrando su cumpleaños. Así que le gustaría complacerla en todo lo que pueda. Ryuto lo acepta y le agradece por ser tan bueno con ella. Ryuto le pregunta qué le pareció el té de este lugar. Ryuto le menciona que está muy bueno. Ryuto lo anota para que no se le olvide y tiene un mapa de la ciudad en la mesa. Y básicamente está anotando los lugares que posiblemente le puedan gustar a Runa. Ryuto menciona que visitó algunos lugares de té de burbujas. Básicamente se volvió un experto en eso solo para buscar el mejor lugar para llevar a su novia. Esta se pone a hablar un montón de cosas sobre el té de burbujas y está todo emocionado. Runa estaba sin palabras por todo esto y Ryuto piensa que es un estúpido y ya lo arruinó todo. Pero Runa solo estaba asombrada y le pregunta si tanto le gusta el té de burbujas. Ryuto le dice que por supuesto. Este no le quería mencionar lo que estuvo haciendo. Pero es sincero con ella y le dice que ella sabía que a Runa le gustaba. Y solo por eso quiso aprender todo lo que pudo sobre el té de burbujas. Simplemente quería complacerla y estar preparado para este día tan especial. Runa quiere escucharlo nuevamente. Así que le pregunta directamente si todo esto lo hizo por ella. Ryuto se lo confirma pero le dice que también lo hizo porque quería que a él también le gustaran las cosas que a ella le gustan. Ryuto fue totalmente sincero y no se arrepiente. Pero piensa que después de esto Runa pensará que es un virgen asqueroso solo porque le dijo algunas cosas que pueden sonar un poco raras. Aunque Runa solo seguía asombrada. Parece que no le importa y le dice que no le habían dicho este tipo de cosas. Y nunca se habían preocupado tanto por las cosas que a ella le gustan. Así que le agradece por eso. Ella le dice que el té que está probando hoy es el mejor que ha probado en toda su vida. Posiblemente nunca lo olvidará y le dice que ahora mismo deberían ir a más sitios de té de burbujas. Ellos siguen con su cita y visitaron varios lugares donde servían ese mismo té. Ryuto seguía anotando absolutamente todo. Al final pidieron otro té súper especial. Pero Ryuto ya no puede tomar más y solo compró uno especialmente para Runa. Aunque ella le dice que este último está muy bueno y quiere que él también lo pruebe. Ryuto se queda pensativo porque Runa ya lo probó y eso sería un beso indirecto. Ella nota que está dudando y le pregunta si está demasiado lleno o si acaso es que ya no quiere. Ryuto se arma de valentía y decide probarlo. Pero este no podía y sentía demasiada vergüenza. Aunque al final sí lo pudo hacer y se queda todo encantado. Esta se lo devuelve y Runa inmediatamente lo prueba. Ryuto se está muriendo porque parece que a ella no le importa para nada. De hecho Runa ya lo había planeado todo y le dice que acaban de darse un beso indirecto. Ryuto solo se pone todo colorado. Ella le dice que está como un tomate y se está burlando un poco. Ellos siguieron con su cita y Ryuto menciona que pasar tiempo con su novia lo hace muy feliz. Runa le dice que está un poco cansada y le menciona que esta es la mejor cita que ha tenido y nunca se había sentido tan bien como ahora. Ryuto no quiere ocultarle nada y quiere decirle que la chica nueva de la clase es la misma chica que lo rechazó en el pasado. Pero cuando iba a decírselo los dos hablan al mismo tiempo y parece que Runa también quiere mencionarle algo. Pero en ese momento ellos ven a una pareja que también está teniendo una cita. El chico le estaba regalando algo a la chica. Ella se alegra un montón por eso. Ryuto recuerda que no le ha dado ningún regalo a Runa y piensa que no es muy tarde para hacerlo. Pero cuando revisa su cartera ya no tiene dinero y parece que no será posible. Ryuto le pide perdón porque quería darle algo especial en su cumpleaños. Pero su cartera está casi vacía y solo le quedan mil yenes. Ryuto tenía el mapa donde estaba anotando todo lo que le gusta a Runa. Así que ella se lo quita y le dice que esto es un regalo perfecto para ella. Piensa que esto es algo impresionante y nada en este mundo podría igualar este regalo. Así que le dice que se lo quedará y lo guardará como un recuerdo. No importa si no es algo comprado. Esto es más importante y demuéstralo mucho que se ha esforzado por ella y solo con esto se puede notar que la quiere demasiado. Ryuto se pone muy feliz por estas palabras. Runa le dice que todo lo que ha hecho le encantó y le gustaría que vuelvan a salir. Ryuto le dice que está bien y que la próxima vez será mejor que antes. Runa no duda de sus palabras y le menciona que su primer día con 17 años fue perfecto y posiblemente nunca lo olvidará. Y bueno, así es como termina su cita. Al día siguiente, Ryuto estaba tranquilamente en la escuela y nota que unos tipos estaban hablando de Runa y no son cosas muy buenas. Ellos dicen que Runa, cuando se consigue un novio, lo exprime totalmente dejándolo en la quiebra y luego simplemente se busca otro. Un par de chicas también estaban opinando y dicen que ella nunca paga nada en las citas. De hecho, trata de que los hombres paguen todo. Piensan que ella es una completa aprovechada y trata de sacarle dinero a los hombres. Oh bueno, eso dice la gente. Pero Ryuto es su novio. Hace poco tuvo una cita con ella y sabe perfectamente que no es ese tipo de persona y recuerda perfectamente que Runa quería pagar lo que había comprado y no quiso que Ryuto gastara los mil yenes que le quedaban. Así que sí, parece que algunas cosas no son del todo ciertas. Ryuto solo se pregunta por qué hacen todo esto. ¿Por qué hablan mal de ellas y Runa no se mete con nadie y de hecho es una chica muy amable con todos? No deberían hacer ese tipo de comentarios y se pregunta a quién será la persona que empiece este tipo de rumores. Luego Ryuto estaba en la azotea con sus amigos. Esta seguía pensando en el tema y no había comido nada. Sus amigos notan que Ryuto está un poco raro, pero en ese momento aparece Nikoru. Ella quiere hablar con Ryuto y sus amigos se van y los dejan solos porque parece que le tienen miedo. Ella menciona que Runa le comentó todo lo que hicieron en la cita y le dice que es un chico bastante raro. Este le agradece por todo. Nikoru le dice que no lo está halagando y no debería agradecerle por eso. Pero Ryuto le está agradeciendo por todo lo que le dijo sobre Runa. Gracias a Nikoru, su cita fue perfecta y siente que está en deuda con ella. Nikoru le dice que no le interesa para nada su agradecimiento y solo vino a hablar con él sobre ciertos rumores que hay sobre Runa. Ella quiere saber quién es el responsable y le molesta que hablen mal sobre su amiga y no permitirá que lo sigan haciendo. Al otro día, Ryuto llega al salón de clases. María lo saluda y es muy amigable. Pero Ryuto se mantiene un poco indiferente. Ella prepara unas galletas y la pregunta si quiere una. Ryuto no quiere despreciar su amabilidad, así que acepta la galleta. La clase había comenzado. María dejó su libro y Ryuto tuvo que compartir su libro con ella y por eso se sentaron juntos. Ryuto le indica la página en la que se quedaron. Pero ella le dice que está equivocado y acerca su mano y estaba tocando a Ryuto. Este no entiende por qué lo hizo y le parece sospechoso. Pero la profesora dice que buscará unos exámenes y los deja un momento solos. Todos en la clase empiezan a hablar y María llama la atención de Ryuto y le dice que le quiere mencionar algo. Ella se disculpa por haberlo rechazado en aquella ocasión. Dice que en aquel momento no entendía cómo era salir con alguien y solo por eso lo terminó rechazando. Pero ahora entiende todo perfectamente. Así que se le acerca y le dice que entiende lo especial que es. En pocas palabras, ésta le menciona indirectamente que le gusta y que sí está interesada en tener algo con él. De hecho, se avergüenza después de mencionarlo. Ryuto a pesar de ser como es, lo pudo entender. Pero piensa que ni siquiera debería darle importancia porque ahora está saliendo con Runa. Así que le da las gracias por sus palabras, pero no puede tomar eso en cuenta porque ahora tiene novia. Y nada, ella se queda con cara de no estoy dolida y le pregunta si su novia también estuvo en este lugar. Y sí, se nota que no está dolida. Ryuto no le quiere responder. Ella lo nota y le dice que no se preocupe. Ella no se lo va a mencionar a nadie. De igual forma, Ryuto se mantiene firme y le dice que no puede contárselo. Luego estaba caminando fuera de la clase y piensa que lo mejor es que no se lo cuenta a nadie. Porque posiblemente se burlarán de Runa porque está saliendo con un tipo tan patético como él. Ese. A Ryuto le encanta humillarse a sí mismo. Ésta seguía caminando y observa que Runa está entrando con un tipo a un salón diferente al de ellos. Ésta no quiere sacar conclusiones, así que decide seguirlos para ver qué están haciendo y los observa detenidamente. Parece que el tipo quería hablar con ella en privado y por eso están en este lugar. Runa le pregunta qué es lo que quiere. El tipo se le declara y le pregunta si quiere salir con él. Ryuto sigue observándolos muy preocupado, pero Runa se disculpa con el tipo y le deja bien claro que no puede salir con él porque ya tiene novio. El chico se asombra y pensaba que estaba soltera. Éste le menciona que una de las amigas de Runa, llamada Kari, le menciona a este chico que Runa estaba soltera y por eso se le estaba declarando. Pero Runa le dice que no le ha contado nada a su amiga. El chico está intrigado y quiere saber quién es su novio. Runa le dice que es un secreto y eso no le importa. El tipo es un poco necio y le pregunta si le da vergüenza y si no quiere que sepan quién es su novio. Ella le dice que para nada. De hecho, no le importaría contarlo. Pero su novio es un poco tímido y prefiere mantenerlo en secreto y solo por eso no se lo piensa decir a nadie. El tipo le pregunta si su novio es un perdedor y dice que entiende perfectamente que no quiera contarlo. Posiblemente se avergüence de su novio y por eso no quiere que nadie lo sepa. Ryuto sigue escuchando y parece que se siente un poco mal por esto. Pero Runa le dice al tipo que ella no lo ve de esa manera. Si su novio no quiere que nadie lo sepa, respetará su decisión y no le importa lo que digan los demás. Además, ya le había dicho que no le importa contarlo. De hecho, le daría totalmente igual si todo el mundo se entera. Ryuto se emociona por todo esto y piensa que su novia es la mejor del mundo. Luego, Ryuto estaba en clases. Esta seguía pensando en lo que pasó y siempre había pensado que a Runa no le gustaba la idea de que todo el mundo se enterara de su relación. Pero parece que estaba totalmente equivocado. Su amigo el gordito lo estaba esperando. Parece que hay algo importante que tienen que hacer. María estaba a su lado y le pregunta si ha escuchado los rumores sobre Runa. María le cuenta que tiene un amigo que estuvo saliendo con ella. Ese amigo le comentó que Runa lo dejó en quiebra y que siempre hacía que pagara todo y básicamente lo dejó sin dinero. María también menciona que Runa es una chica egoísta y peor de lo que piensan. Ryuto está molesto y le pregunta si de verdad está hablando de Runa. Esta sabe perfectamente cómo es su novia y le parece desagradable lo que María está mencionando. Así que le pregunta si todo esto se lo ha contado a más gente. Ryuto piensa que ella es la persona que está esparciendo los rumores. María no le responde pero menciona que todos deberían saber lo desagradable que es. Después de todo es una chica popular. Cualquier chico quisiera salir con ella. Eso quiere decir que cualquier chico se puede quedar sin dinero y simplemente lo dejará y se irá con otro. Además ha escuchado cosas mucho peores y parece que Runa en serio es una chica peor de lo que se imaginan. Ryuto no aguanta más y le pide que deje de hablar mal sobre Runa y está muy molesto. María le pregunta qué le pasa. ¿Por qué se pone de esa manera? Ryuto le dice que está mintiendo. Todo lo que dice sobre ella es mentira. Runa es una novia perfecta. Ella siempre se preocupa por su novio y no es egoísta como ella menciona. María le dice que no puede estar seguro. Le pregunta quién es el novio de Runa y le dice que sólo él puede saber cómo es, pero ese novio no existe. Ryuto se enoja más de la cuenta. Le menciona que ese novio está muy cerca y ahora mismo lo tiene enfrente. No se lo quería mencionar, pero él es el novio de Runa. Y bueno, todos en la clase lo escucharon. Algunos piensan que sólo es una broma. María no se lo puede creer, pero Runa también lo escuchó perfectamente y confirma enfrente de todos que Ryuto es su novio. Todos en la clase se quedan asombrados. No esperaban que el novio de Runa fuera alguien tan tranquilo como Ryuto. Estos tipos mencionan que si Runa está saliendo con alguien tan patético como él, posiblemente debe ser un ángel o una especie de santa. Las chicas de la clase empiezan a notar que los rumores de que es una interesada son falsos. Esta chica se pregunta por qué Runa estaría con un chico como él si básicamente es muy normal y no tiene ni dónde caerse muerto. La otra dice que es verdad. Todo lo que dicen sobre ella debe ser falso. María estaba escuchando todo y se molesta. Parece que si era ella la que estaba esparciendo los rumores. María sale del salón de clases porque ya no puede hacer nada. Ryuto la termina siguiendo y quiere hablar con ella. María le pide que se aleje. Ryuto le pregunta si fue ella quien estuvo esparciendo aquellos rumores. Ella no lo niega y parece que ya no le importa nada. Ryuto quiere que hablen sobre el tema y le pregunta por qué razón hizo todo esto. Ella le dice que quiere ser la número uno. No quiere que Runa le siga arrebatando cosas. Ryuto no entiende absolutamente nada, pero ella le dice que Runa es su hermana gemela. Aunque Runa no le cae nada bien. Precisamente por eso es que se inventó ese montón de cosas. Ryuto sigue sin asimilarlo. Ellas no se parecen en nada. María le cuenta que su familia está un poco distanciada. Sus padres se terminaron divorciando. Ella tiene el apellido de su madre y Runa tiene el apellido de su padre. Ryuto entiende todo, pero ella le menciona que no le gusta para nada ser la hermana de Runa. Porque cuando ella está cerca siempre le pasan cosas malas. Runa siempre ha sido una chica extrovertida y su familia siempre la adora por eso. Pero a diferencia de Runa, María era muy introvertida. Le costaba mucho decir las cosas y expresarse como realmente quería. Ella tuvo que mudarse y cambiar de apellido mientras que Runa estaba tranquila. No es justo que ella haya pasado por eso. Siempre le toca a la peor parte. Ella pensó que todo esto le pasó por no ser una chica encantadora y extrovertida como Runa. Precisamente por eso es que tuvo que cambiar y por eso es que ahora tiene un montón de odio hacia Runa. Aunque ella no le ha hecho absolutamente nada. María quería competir con Runa y quería dejarle claro que ella puede ser mejor superándola en todo lo que se proponga. Pero las cosas no salieron como esperaba. Ella siente que Runa sigue siendo la número uno. Todos en la clase y en la escuela la adoran. Parece que siempre será la segunda y eso nunca cambiará. Rieto le pregunta si por eso fue que empezó a decir esas cosas malas sobre Runa. Ella lo acepta y dice que no lo culpará si piensa que ella es mala y despreciable. Rieto le dice que estuvo mal lo que hizo, pero puede entenderla un poco. Ella le dice que para nada. Él no puede entenderla. Rieto le dice que ellos se parecen un poco. A él le cuesta ser abierto con sus sentimientos. Le afectan mucho las opiniones ajenas y no sabe muy bien cómo expresarse de buena manera. Runa es totalmente diferente. Ella es muy directa, natural y nunca miente. Eso le parece increíble. Pero las personas como él no pueden forzarse y comportarse de esa manera. Solo terminarán sufriendo. María se molesta un poco y dice que lo sabe perfectamente. Rieto le dice que no se preocupe. Algún día conocer una persona que sea perfecta para ella. Así que por ahora debería convertirse en la persona ideal para ese chico. María le pregunta si le está consolando y quería irse, pero se estaba cayendo. Rieto le ayuda justo a tiempo, pero ella se avergüenza porque Rieto la estaba tocando. Rieto le pregunta si se encuentra bien. Ella solo se aparta y le dice que la deja en paz. Esta se va y la deja sola. Ella parece que sigue molesta y menciona que esto no le gusta para nada. Y parece que está un poco arrepentida porque no quiere que Rieto la vea de mala manera. Rieto se encuentra con Runa y quiere hablar con ella. Pero abraza a Nikoru y este se asusta. Pero ella por primera vez lo ve de buena manera y lo felicita porque pudo mencionar ante todos que Runa es su novia. Ella simplemente se va y los deja solos. Ellos vuelven juntos a casa y Runa le pregunta si le parece bien que todo el mundo se haya enterado. Después de todo, él quería ocultar su relación. Rieto le menciona que estaba harto de que estuvieran hablando mal de ella. Runa se detiene y se queda asombrada por estas palabras. Ella le pregunta si todo lo hizo por ella y se pone a llorar porque eso le parece muy lindo de su parte. Sabía que Rieto y María se enterarían de todo, pero no esperaba que la defendiera. Ella se pregunta quién habrá inventado todo eso. Rieto quiere contárselo, pero Runa lo interrumpe y le pregunta si María le comentó algo sobre ellas. Rieto se lo confirma. Ya sabe que son hermanas. Runa le dice que quería mencionárselo en su última cita, pero no encontró un buen momento. Ella le menciona que su relación con María es algo complicada, pero ella es una buena chica. Runa le pregunta si él piensa que es verdad todo lo que dicen sobre ella. Rieto le dice que para nada. Él la conoce perfectamente y sabe cómo es. Aunque Runa le dice que en realidad no sabe cómo es ella antes de que fueran novios. Rieto sabe que es verdad, pero le dice que eso no importa. La Runa que conoce ahora le gusta mucho y no cree que en el pasado haya sido una interesada. Ella se alegra por esto y Rieto le dice que no le da importancia y que el pasado ya no importa. Ella le agradece por sus palabras y por ser tan considerado con ella. María seguía en la escuela. Menciona que no sabe qué hacer con esto que está sintiendo. Parece que ella está enamorada de Rieto. Ella menciona que tiene que olvidarlo. No puede enamorarse de este chico. Después de todo, es el novio de Runa. Eso quiere decir que ella será la segunda opción y nunca podrá tenerlo. Al otro día, Rieto estaba nervioso y no quiere ir a la escuela. Ahora todo el mundo sabe que Runa es su novia y piensa que todo el mundo lo estará mirando mal. No sabe cómo lidiar con eso, pero debe ir a la escuela. Este iba de camino al salón de clases, pero nada fue tan tenebroso como esperaba. Todo parecía normal y parece que le dio demasiada importancia. Runa aparece y lo saluda. Este día fue algo normal y no tenía que preocuparse tanto. Al terminar la clase, este se fue con Runa y fueron una especie de restaurante. Ella recuerda las palabras que le había dicho Rieto en su segunda cita. Este le había dicho que quería que a él le gustaran las cosas que a ella le gustan y por eso aprendió sobre el té de burbujas. Runa quería hacer lo mismo y quiere saber cuáles son las cosas que le gustan a Rieto. Este se queda todo fascinado y menciona que su novia es una diosa y es demasiado amorosa. Runa le pregunta qué hacen sus días libres. Rieto no se lo quiere mencionar y ella le pregunta si son cosas atrevidas. Rieto le dice que para nada. Este no quería contárselo, pero ya no tiene opción. Este le menciona que le gusta ver directos de juegos y cosas de gamers. Runa no sabe qué es un directo. Ella quiere saber de qué está hablando. Pero mejor no le hubiera preguntado nada, porque Rieto se pone a hablar un montón de cosas y se pone a nombrar a sus streamers favoritos. Runa estaba toda aturdida por esa información. Rieto se percata de esto y piensa que es un estúpido porque es la tercera vez que lo hace y le pide perdón por mencionar esas cosas. Pero a Runa no le importa y le dice que quiere ver un directo. Rieto se lo muestra, le explica cómo funciona y a ella no le parece tan mal. De hecho, parece que le gusta y se estaba acercando a Rieto más de la cuenta. Esta solo piensa que su novia está toda hermosa y debería dejar de ser tan princeso y quizás es el momento de besarla y tener un poco de contacto con ella. Runa se le sigue acercando y menciona que esto es bastante divertido. Rieto menciona que si ahora ella está más enamorada que antes, ya es el momento perfecto para que avancen un poco. Al día siguiente, esta se lo comenta a sus amigos y quiere que lo ayuden. Pero ellos estaban celosos y estaban un poco mal porque ellos no tienen esa suerte. Aunque igual lo ayudarán con su problema. De hecho, mencionan que será pan comido. Su amigo el gordito decide practicar con él. Pero Rieto piensa que besar a Runa sería demasiado y quizás debería empezar por tomarla de la mano. Así que al final, eso es lo que decide hacer. Así que al otro día, este le dice que tengan una cita y le menciona que la llevará a un parque súper especial. Ella se emociona demasiado por eso. Está muy ansiosa y quiere que llegue rápido ese día para que tengan su cita. Rieto le dice que si le parece bien, irán el fin de semana. Runa acepta y Rieto menciona que su plan será perfecto. Este la llevará a un lugar del parque donde tendrán que montarse en esta cosa. En este momento, quizás ella tenga problemas. Rieto la ayudará tomándola de la mano y de esa manera su plan habrá funcionado. Esta no le está prestando atención a la clase. La profesora le pide que mencione la respuesta y esta ni siquiera sabe de lo que está hablando. María se percata de que esté en las nubes, así que le menciona la página de la que está hablando la profesora y de esa manera pudo responder. Esta le agradece por ayudarlo. Ella le dice que está bien y que solo espera que no la odie por lo que pasó antes. Rieto le dice que no se preocupe. Él no la odia. Ella se alegra por eso. Parece que le preocupa lo que Rieto piense sobre ella. Y bueno, por fin llega el día de la cita. Runa parece muy emocionada como siempre. Rieto quiere empezar el plan, pero Runa está nerviosa y menciona que le trajo algo especial, pero le da vergüenza entregárselo. Pero Rieto parece intrigado. Ella deja la pena y le entrega un almuerzo que le había preparado. Aunque este cambió un poco su forma en el camino. Runa está un poco mal porque su almuerzo está deformado. A Rieto no le importa y de igual forma se lo come y le dice que está perfecto. En ese momento, Nikoru le envía un mensaje y le dice que si no se come todo el almuerzo, cuando lo vea lo matará. Rieto solo menciona que las citas con su novia son realmente muy divertidas. Aunque, este sigue pensando en que no ha hecho nada con Runa y piensa que debería esforzarse un poco más. Runa lo nota un poco preocupado, pero no sabe qué es lo que está pensando. Ellos siguen con su cita y Runa observa los botes que están por todo el lugar. Esto le parece divertido y quiere montarse. Ellos se dirigen al sitio de los botes y con esto el plan de Rieto está saliendo perfecto. De hecho, Runa se tropieza y Rieto fue a tomar su mano, pero no la pudo alcanzar. Parece que su plan ha fracasado completamente. Pero, este no se rinde y menciona que tomará su mano cuando se bajen del bote. Runa se le estaba pasando bien y todo esto le gusta. Rieto seguía preocupado, pero menciona que debe calmarse un poco y debe esperar el momento perfecto. Aunque, Runa se termina bajando sola y otra vez su plan no sirvió para nada. Ellos estaban caminando y Runa sigue de lo más feliz y parece que se le está pasando mejor de lo que esperaba. Y le dice que subirse en ese bote fue muy divertido y le pregunta qué deberían hacer ahora. Rieto sigue preocupado y le dice que no está seguro. Ella nota que está diferente y le pregunta si ya quiere irse. Rieto le dice que para nada. Él quiere que sigan con su cita. Rieto ya no sabe qué hacer para tener contacto con ella. Runa le gusta demasiado y quiere que todo sea natural. No quiero mencionarle lo que está pensando porque quizás podría lastimarla. Él sabe que ella aceptaría cualquier cosa si simplemente se lo pide. Pero no quiere hacer algo inesperado que ella no desea hacer en este momento. Porque eso solo haría que sea como los novios que tuvo anteriormente. No sabe cómo lo hará, pero todo tiene que ser de una forma natural. Runa nota que Rieto está muy preocupado. Así que se detiene y le dice que si tiene algo que decirle, no debe contenerse y debe mencionárselo sin miedo. Ella sabe perfectamente por qué está preocupado. Los demás novios que tuvo también tenían esa cara de preocupación antes de terminar con ella. Ya no tiene que ocultarlo. Ella no quiere que termine, pero si eso es lo que quiere, simplemente lo aceptará. Eh sí, a esta pobre chica ya la tienen traumada y ya estaba pensando que Rieto le quería terminar. Estela aclara que eso no es lo que quiere. Nunca se atrevería a terminar con ella. Runa le dice que simplemente lo pensó porque tenía una cara muy seria. Rieto le dice que solo estaba pensando en que quería montarse otra vez en los botes de antes. Ella le pregunta si tanto le gustaron esos botes. Rieto no le responde. Ella le dice que entonces deberían montarse otra vez. Runa se adelanta y Rieto menciona que esta vez será directo y todo saldrá perfecto. Ellas llegan al sitio y esta vez eligen otro bote. Rieto se monta primero y sin dudarlo le ofrece su mano y le dice que la ayudará. Runa le agradece y toma su mano. Ellos suben al bote y Rieto se pone feliz porque esta es la primera vez que la toma de la mano. Ellas estaban dando un paseo tranquilamente. Runa le dice que primero tenían que montarse en este bote. Gracias a él lo pudo tomar de la mano. Rieto no esperaba que dijera eso. Runa le dice que últimamente no dejaba de pensar en que quería tomar su mano. Por esa razón cuando Rieto le estaba mostrando el directo. Ella se le estaba acercando más de la cuenta. Porque quiere que sean más cercanos y estaba buscando una forma de tomarlo de la mano. Ella le pregunta si lo había notado. Rieto se encerró con ella y le dice que él también quería lo mismo. De hecho estaba preocupado porque también estaba buscando una forma de tomarla de la mano. Runa se asombra por eso y le pregunta si no está mintiendo. Rieto le dice que está hablando en serio. Runa sin decir nada se levanta y simplemente se le acerca. Rieto no entiende qué es lo que quiere, pero ella se le acerca más y lo besa. Rieto no se esperaba eso. Pero Runa le dice que estaban pensando lo mismo. Ella también quiere ser más íntima con él. Siempre quiere tocarlo, tomarlo de la mano y hacer muchas cosas. Quiere que cada día le guste más y le gustaría que su relación fuera más cercana y que sean novios completamente. Rieto se conmueve y se pone a llorar. En serio esta chica le gusta demasiado. Ellos se bajan del bote. Rieto vuelve a tomar su mano, pero esta vez Runa no lo suelta. Ella le pide que se queden de esta manera. Rieto lo acepta y vuelven a casa tomándose de la mano. Runa quiere seguir avanzando y le pide que ya no la llame por su apellido. A pesar de que son novios, Rieto siempre la ha llamado Shirakawa y solo puede llamarlo por su apellido y no se atreve a mencionar su nombre. A ella le gustaría que eso cambie y le pide que desde ahora la llame Runa. Está muy nervioso, lo hace, pero no lo dice muy bien que digamos. Ella le dice que no se preocupe, más adelante se acostumbrará. Ella menciona que le da un poco de vergüenza cuando se toman de la mano. Quizás no le daría tanta vergüenza si lo hubieran hecho antes. Nunca había sentido estas cosas. Besarse, tomarse de la mano, por alguna razón todo esto le da vergüenza aunque parezca algo normal. No entiende muy bien por qué le da vergüenza, pero gracias a todo esto siente que Rieto se está acercando a ella y cada día se enamora más. Rieto menciona que nunca la dejará. No importa lo que pase, nunca soltará su mano. Por otra parte, Maria estaba en su casa y sigue pensando en Rieto y no puede sacarlo de su mente. Cada vez que piensa en él se avergüenza y no sabe qué hacer con esto que siente. Ella recuerda las palabras de Rieto. Este le había dicho que si a alguien le gustaba, tenía que convertirse en la chica ideal para esa persona. Pero Rieto es el chico que le gusta. Él ya tiene novia y Runa es su chica ideal. Ella piensa que entonces debe ser igual a Runa. De esa manera, Rieto se enamorará de ella y podrá quedarse con él. Y bueno, los días habían pasado y Rieto estaba con Runa en el restaurante de siempre. Rieto le estaba ayudando a estudiar inglés porque parece que a Runa no le va muy bien y debe subir sus notas. Rieto le estaba ayudando, pero ella no es muy buena en esta materia y se estaba complicando un poco. Esta no esperaba que fuera tan mala y menciona que será más complicado de lo que esperaba. Rieto le ayuda de una manera fácil. La traducción decía, el último hombre que mentiría en el mundo. Runa le pregunta qué significa eso. Rieto le menciona que se habla de una persona que es muy sincera. Básicamente, sería el último hombre mentir en este mundo. Runa se desvía de la clase y le dice que esa persona que menciona es como él. Rieto no lo entiende, así que Runa le dice que si todos los hombres de la Tierra fueran infieles, Rieto sería el último hombre que se atrevería a ser infiel. Ella sonríe y le dice que eso es lo que piensa. Rieto se conmueve con este comentario, pero simplemente le dice que sigan con la clase. Luego están volviendo a casa. Runa quiere decirle algo y le pregunta si sabe qué día es el próximo sábado. Rieto no entiende por qué le pregunta eso. Pero ella le dice que el próximo sábado cumplen un mes como novios. Esta ni siquiera lo sabía y se asombra un montón por eso. Runa lo invita a la playa y le dice que lo celebrarán juntos. Rieto lo observa y empieza a imaginársela en traje de baño. Runa le pregunta qué le pasa. ¿Por qué no le responde? Esta le dice que no pasa nada y acepta salir con ella. Otro día, Runa le muestra sus notas de inglés. Esas notas no son muy buenas, pero parece que pudo mejorar un poco y Runa le menciona que pudo conseguir eso gracias a que le estuvo ayudando. Ella le menciona que ahora no estará preocupada y pueden ir a la playa tranquilamente. Runa observa que Rieto tiene sus notas en la mano y siente curiosidad y se pone a verlas. Ella menciona que Rieto es un dios y le parece increíble que pueda sacar esas notas. Rieto le dice que no es para tanto. María los estaba observando y parece que sigue celosa. Luego, Rieto estaba con sus amigos, el gordito y el flaco. Ellos mejoraron sus notas y el gordito estaba presumiendo por eso. Ellos mencionan que ahora sí podrán pasarla bien cuando llegue el verano. Porque sí, parece que pronto le darán vacaciones. Rieto estaba en el baño y María lo estaba esperando en la parte de afuera porque desde hace rato ha querido hablar con él y quiere que sean más cercanos de alguna manera. María le pregunta si lo puede ayudar a estudiar inglés. Ella sabe que Rieto es muy bueno en esta materia, así que le gustaría que le diera unas clases. Rieto le menciona que ya prometió que le ayudaría a Runa, así que no puede aceptar. María no se rinde y le dice que entonces la ayude cuando empiece en las vacaciones de verano. Ella dice que las matemáticas tampoco se le dan bien. Sería genial si pudiera ayudarla. Rieto le dice que no se preocupe, su amigo el gordito es muy bueno. Él hablará con él para que la ayude y también se lo puede presentar. María le dice que no importa, que así está bien y que mejor le pase su número para que puedan hablar. Rieto le dice que por supuesto, ya le pasará el número del gordito para que hablen por line. María le dice que está equivocado, ella quiere su número. Rieto lo sabe perfectamente, pero se la quería quitar de encima. Esta le dice que puede tener su contacto, pero él no le enviará ningún mensaje. María dice que no importa y de igual forma quiere tenerlo. Por fin se cumple un mes desde que Rieto y Runa empezaron a salir, así que Rieto le estaba esperando para ir a la playa. María anda bien intensa y a cada rato anda enviándole mensajes. Ella le pregunta si estará libre el 23 y le gustaría que la ayude a estudiar. Rieto le menciona que ese día tendrá unas clases de repaso, así que no puede ayudarla. María se pone hiper mega intensa y le pregunta cuándo estará libre. Pero en ese momento aparece Runa y Rieto no le responde. Ellos se van a la playa y Runa está más emocionada de lo normal. Parece que estuvo esperando este día. Rieto se cambia para estar más cómodo, pero parece que está algo nervioso. Runa aparece por su espalda y le pregunta quién es. Rieto le responde y ella le muestra su traje de baño. Rieto se queda embobado y menciona que su novia es bien hermosa, que es perfecta, que es una diosa y él es un hombre muy afortunado. Esta no le estaba viendo y Runa quiere saber por qué no lo observa y le pregunta si no le gusta o si acaso se ve mal. Rieto se pone nervioso y no le responde. Ella nota que está nervioso y le dice que parece un tomate, así que lo toma de la mano y se lo lleva a la playa. Ellos estaban sentados tranquilamente. Runa le dice que le ponga protector solar. Ella no puede ponérselo en la espalda y sería de gran ayuda. Rieto acepta y muy nervioso lo hace. Esta menciona que la espalda de Runa está bien caliente. A ella le da un poco de cosquillas y Rieto no para de ponerse nervioso. Así que saca unas cuentas para olvidarse de lo que está haciendo y mantenerse tranquilo. Runa le agradece por su ayuda. Rieto también le agradece por la experiencia, pero eso no se lo menciona. Esto observa otros hombres con sus novias y menciona que comparado con ellos es muy patético porque... Uno estaba abrazando a su novia sin sentirse avergonzado. Otro se estaba tomando fotos con su novia. Un tipo de lentes le estaba poniendo protector solar a su chica como si fuera algo normal y se le nota la seguridad. Runa le lanza una pelota y quiere que juegue con ella en el agua. Rieto lo hace y ellos se la pasan bastante bien. Parece que Runa se divierte y está pasando un excelente día. Luego fueron a comerse algo y vuelven a sentarse para descansar. Parece que habían anunciado que un tifón estaba cerca y estaban preocupados por eso. Pero el día está muy soleado y parece que no habrá ningún problema. Runa menciona que el día está a su favor y posiblemente es una recompensa por ser una buena novia y debería agradecerle por eso. Rieto le agradece y desde hace rato quiere decirle algo, pero le daba vergüenza. Esta se arma de valentía y le dice que está muy linda con ese traje de baño. Runa se avergüenza un poco porque la tomó desprevenida. No entiende muy bien por qué se lo está mencionando ahora, pero le agradece por su comentario y le cuenta que estuvo con sus amigas eligiendo el que más le gustara. Tuvo que probarse como 30 para poder elegir este. Incluso Nikoru se molestó porque estaba tardando. Pero como le contó a Nikoru que vendrían juntos a la playa, ella cambió su actitud y fue a su casa y le hizo las uñas para que se viera más linda y combinara con su traje de baño. Sí, Nikoru es tremenda amiga. Runa le pregunta si sus uñas le parecen lindas. Rito le dice que sí, están geniales. El día estaba excelente, pero el tifón que habían anunciado por fin apareció. El clima cambió completamente y los trenes para volver a casa estaban fuera de servicio. Ellos llaman a sus padres para avisarles que están bien. Como no pueden volver, se quedarán en una especie de hotel. Esta chica les dice que pagarán casi el doble si se quedan en habitaciones separadas. Básicamente, lo más conveniente es que paguen una sola. Ryuto estaba dudando y no sabe qué debería hacer. Pero Runa dice que no le importa y que le parece bien. Así que se quedarán juntos. Runa menciona que la habitación es mejor de lo que esperaba. Ryuto estaba nervioso porque ahora estarán solos y puede que la cosa se ponga un poco intensa. Todavía estaban mojados por la lluvia, así que Ryuto le dice que se bañe primero y él lo hará después. Runa se está bañando. Ryuto seguía nervioso y no puede calmarse. Runa mencionó antes que le parecía bien que se quedaran juntos y no puede dejar de recordar esas palabras. Piensa que si duermen juntos, el ambiente se pondrá tenso y no sabe si debería hacer algo con ella o simplemente dormir sin que pase nada. Esta quiere calmarse, así que se pone a hacer ejercicio. Runa sale del baño y lo encuentra ejercitándose. Ella se asombra y no sabía que le gustaba hacer ejercicio y dice que quiere tocar sus abdominales. Pero Ryuto se aparta y no quiere que lo toque. Ella lo hizo sin pensar y le pide perdón por eso. Aunque Ryuto no entiende muy bien por qué se está disculpando. Ella le dice que la bañera está estupenda y debería darse un baño. Ryuto lo hace y la deja sola. Este se sigue preguntando por qué se disculpó antes. Piensa que quizás no tenía que apartarse porque después de todo, ahora son novios y deberían tocarse un poco. Además, ya había prometido que serían más cercanos en todos los sentidos, así que no debería ser tan princeso en este tipo de situaciones. Aunque también piensa que se está disculpando porque no quiere hacer el delicioso y solo lo está mencionando indirectamente. Eh sí, Ryuto se imagina un montón de cosas locas. Este sale del baño y Runa estaba viendo las noticias. Parece que el tifón pasará pronto y mañana podrán volver a casa temprano. Ryuto observa que las camas están muy cercas y básicamente dormirán juntos. Y hasta se quedó observando a Runa y estaba pensativo. Runa le pregunta por qué lo está viendo de esa manera y le pide que deje de hacerlo porque no está maquillada y le da un poco de vergüenza. Ella le pregunta si se ve mal sin usar maquillaje y no quiere que le esté mirando tanto. Ryuto le dice que se ve diferente, pero piensa que de esa manera se ve más joven e incluso más linda. Ella se avergüenza más y ya no quiere que la siga viendo. Ryuto apaga las luces y se van a dormir. El tifón seguía bien fuerte. Ryuto seguía pensando y no puede dormir. Ryuto también está despierta y le pregunta si está bien y si puede dormir de esa manera. Ryuto no entiende muy bien, pero Runa se levanta y le pregunta si quiere hacerlo con ella. Parece que tiene ganas, pero no se lo había dicho. Ryuto se asombra un poco. La pregunta si está segura y si le parece bien. Esta pensaba que no estaba lista y por eso quería esperar. Ryuto le dice que ya ha pasado algo de tiempo y no quiere que Ryuto siga esperando tanto. Ryuto dice que no le importa. Él no quiere obligarle a hacer algo que no quiere. Ryuto le dice que no le está obligando. Él le gusta de verdad. Parece que se está confundiendo y no es que ella no tenga ganas de hacerlo. De hecho es todo lo contrario. Desde que está con él siempre quiere hacer cosas nuevas. Con sus anteriores novios no quería hacer nada y no siente lo mismo que ahora. Con Ryuto es diferente. Cuando estaba en aquel día en los botes tenía muchas ganas de besarlo y nunca le había pasado eso. Normalmente con sus anteriores novios hacía su papel de novia perfecta. Pero no lo hacía porque realmente le gustaran y era más por una obligación como novia. Pero ahora que está con Ryuto, cada día se enamora más y siempre tiene ganas de hacer muchas cosas con él. Porque realmente le gusta mucho y nunca había sentido algo como esto. Ella le dice que cuando tenga muchas ganas y por fin decidan hacerlo. Eso será algo mágico para ella y será como su primera vez. Porque Ryuto es la única persona que le ha gustado de verdad. Ryuto se alegra por sus palabras y le dice que por hoy está bien y que simplemente deberían dormir. Runa le insiste y le pregunta si está seguro. Ryuto le dice que no se preocupe. Pueden esperar un poco más hasta que esté preparada. Runa le pregunta por qué es tan amable con ella. Ryuto le dice que es algo normal. Es amable con ella porque le gusta. Runa quiere pedirle algo y le pregunta si puede abrazarla. Ryuto se asombra un poco. Ella se avergüenza y le pregunta si no quiere hacerlo. Ryuto le dice que por supuesto, él quiere abrazarla. Ella simplemente lo espera y Ryuto le da un fuerte abrazo. Runa le menciona que está caliente y eso le gusta. Ella quiere que celebren el segundo mes de la misma forma. Ryuto acepta y vuelven a abrazarse. Luego duermen tomándose de las manos y Ryuto estaba observándola. Por otra parte, María seguía bien intensa y sigue esperando un mensaje de Ryuto. Porque este no la ha respondido. Ella no entiende por qué Ryuto no se interesa en ella y menciona que debe hacer algo para que eso cambie. Se pregunta cómo puede ser como Runa y parece que está planeando algo. Al otro día, Ryuto lleva a Runa hasta su casa. Ella espera que su segundo mes sea igual o mejor que este. Ryuto vuelve a casa. Menciona que está muy cansado y no pudo dormir nada porque Runa se estaba moviendo demasiado y estaba tomando su mano. Esta seguía caminando y se encuentra con Nikoru. Ella trabaja en este lugar que es como una especie de restaurante. Nikoru le pide que la acompañe. Le sirve una comida que va de parte de la casa y le pide que coma sin contenerse. Ryuto se está muriendo de hambre, así que acepta la comida. Nikoru le pregunta cómo le va con Runa. Ryuto le dice que estupendamente. Nikoru sabe que Runa es un poco intensa y le pregunta si todas las noches le envía mensajes. Ryuto se lo confirma y Nikoru le pregunta si le parece bien que Runa siempre le envíe mensajes y quiere saber si eso le parece molesto. Ryuto le dice que no le molesta para nada. De hecho, se alegra de saber que Runa siempre está pensando en él. Nikoru parece conforme con lo que dijo y le menciona que los anteriores novios de Runa eran basura. Les molestaba que Runa estuviera pendiente de ellos y decían que era una pesada porque siempre les enviaba mensajes. Nikoru menciona que en una relación le cedes tu carga emocional a la otra persona. Pero si esta se mantiene equilibrada, no se sentirá como algo pesado. Esto pasa normalmente y así funcionan las relaciones equilibradas. Las parejas tienen que compartir su carga para que puedan compartir su vida. Nikoru le pregunta si lo comprende. Ryuto se lo confirma y le dice que lo explicó perfectamente. Parece que Nikoru ya le tiene confianza y decide contarle la maldición de Runa. Resulta que ella nunca ha llegado dos meses con sus novios. Siempre son infieles y terminan con ella antes del segundo mes. Ryuto lo entiende. Nikoru le dice que Runa confía mucho en él, pero posiblemente estará muy preocupada porque esto le ha pasado más de una vez. Nikoru quiere que le prometa que no hará nada que preocupe a Runa y que se mantendrá totalmente fiel. Ryuto muy serio se lo promete. No hará nada que la preocupe y no se arrepentirá de haber confiado en él. Nikoru se queda conforme con estas palabras. Por primera vez, ella sonríe y parece que confía demasiado en Ryuto. Esperemos que no haga nada malo. Este vuelve a casa y está muy cansado. María sigue intensa y lo estaba llamando. Pero la que contesta el teléfono es Runa. Ella menciona que está en la casa de María. Se quedó sin batería y le pidió el teléfono prestado para poder llamarlo. Runa le dice que quiere hablar con él y le gustaría que se vieran en la escuela. Ryuto le dice que está muy tarde y que está muy cansado. Mejor deberían dejarlo para otro día. Runa le dice que por favor no le falle. Quiere que se vean en este momento. Esta recuerda que debe hacer todo lo posible para estar bien con Runa. Así que a Sigtai le dice a Runa que entonces la verá en la escuela. Pero lamentablemente, María era la que estaba llamando y estaba imitando la voz de Runa. Así que ahora se verá con Ryuto en la escuela. Ryuto se estaba dirigiendo al lugar del encuentro. Ella le dijo que se verían en el gimnasio. Ryuto no sospecha absolutamente nada y cuando llega, María está vestida exactamente igual que Runa. Ryuto se cree todo porque son idénticas. María le dice que se acerque. Quiere que lo hagan ahora mismo y no puede esperar más. Ryuto se asombra por eso. No esperaba que ella quisiera hacerlo tan rápido después de aquella conversación. A esta le parece exagerado hacerlo en este lugar. María se le acerca. Parece que está preparada para hacer cualquier cosa con él. En otra parte, Runa está hablando con Nikoru y menciona que Ryuto es el novio perfecto y un montón de cosas buenas. Pero lamentablemente, Ryuto está a punto de caer en una trampa. Y bueno, María le vuelve a mencionar que quiere hacerlo con él. Le dice que tiene muchas ganas y ya no puede aguantarse. A Ryuto le parece raro y le pregunta si está segura. Ella se lo confirma. En serio tiene muchas ganas. Así que se le acerca y lo abraza. A Ryuto se le cae su bolso y parece que no quiere seguir con esto. Nota que algo no está bien y menciona que esta Runa no parece la misma. Esta recuerda a lo que habían hablado antes. Se supone que iban a esperar un poco más para hacer estas cosas. Runa estaba de acuerdo con eso. Pero ahora se ve diferente. Está muy impulsiva y le parece sospechoso que llamara desde el teléfono de María. Ella lo sigue abrazando, pero Ryuto la aparta. Esta le dice que ya se percató de todo y le pregunta si es María. Ella no le responde y ya no puede hacer nada para seguir ocultándolo. Ryuto le pregunta si fue ella quien lo estuvo llamando anteriormente. María por fin es honesta y lo acepta todo. Sus voces son similares y ella fue quien lo estuvo llamando. Ryuto le pregunta por qué lo hizo. No tiene sentido que haga todo esto. Ella le dice que es muy evidente y ya se lo dijo. La verdad es que quiere hacerlo con él. Ryuto se asombra y pensaba que solo estaba actuando. María le dice que si eso es lo que desea, ella puede actuar como Runa y pueden hacerlo de esa manera. Ryuto le pide que deje de decir esas tonterías. María lo abraza por segunda vez y le dice que está hablando en serio. Le gustaría que él fuera su primera vez y pueda entregársela si eso le parece bien. Después de todo, Runa ya lo ha hecho con otros y no puede ser tan especial como ella. A Ryuto parece que no le interesa y no le dice absolutamente nada. María sigue insistiendo y le dice que si lo hacen, ella no le mencionará absolutamente nada a Runa. Solo será un secreto entre los dos. Ella lo rincona y le dice que solo quiere ser elegida por él y quiere que lo hagan aunque sea solo un poco. Ryuto la aparta y le dice que no pueden hacerlo. María le pregunta por qué no quiere. Todavía no lo entiende. Ella es igual a Runa. Está bien hermosa y además nunca lo ha hecho. Ryuto solo le dice que quiere ver feliz a Runa. No quiere lastimarla y no la engañará de ninguna manera. Tampoco puede aprovecharse de María y jugar con ella de esa forma. Si lo hacen, solo la estaría utilizando y no sería justo porque en realidad no la ama. María se asombra por lo que dijo. Pensaba que Ryuto solo estaba preocupado por Runa, pero también estaba preocupado por ella y eso no se lo esperaba. En ese momento, un guardia de la escuela estaba pasando por ese lugar y nota que alguien está escondido. Este abre la puerta, pero Ryuto y María ya se habían escapado. Ellos estaban en un parque. María se quita la peluca y parece que ya no está tan animada como antes. Ryuto se sienta a su lado y le pregunta si todo esto lo hace para vengarse de su hermana. Después de todo, ella no se lleva bien con Runa y desde que llegó a la escuela, ha tratado de hacerle cosas malas. María menciona que no lo hizo por eso. Le molesta que no se pergate de lo que está sintiendo y pensaba que con todo lo que hizo, las cosas le quedarían claras. Ella dice que está equivocado. Ryuto sigue confundido y menciona que no lo entenderá si no se lo dice directamente. María le dice que está enamorada. Por alguna razón le gusta mucho. Por eso hizo todo lo que hizo. Ryuto se asombra y no se lo esperaba para nada. Ella le dice que por esa razón quería hacerlo con él. María le menciona que ningún chico ha estado en su contra. Todos la tratan bien por ser una chica linda, pero él es diferente. Aquel día se molestó con ella por haber dicho cosas malas sobre Runa. Por alguna razón eso le pareció muy atractivo y desde ese día le ha gustado. Ryuto le pregunta qué es lo que le gusta. Ella dice que no está muy segura, pero posiblemente debe ser porque Ryuto siempre la ignora y no la quiere ver de una forma romántica. Eso nunca le había pasado. Actualmente la mayoría de los chicos se mueren por ella, pero él es una excepción. Ryuto es muy sincero y demasiado directo con ella cuando le quiere decir algo o incluso para rechazarla. De hecho, ahora mismo lo acaba de hacer y no puede aceptar que no quiere estar con ella. Aunque le parece algo lindo que no se haya aprovechado de ella porque está enamorada. Sabe que lo hace porque es un chico honesto, pero eso solo hizo que ahora le guste más. Ella entiende que ya no puede hacer nada. Aunque lo hubiera hecho con él vestida de aquella forma, igual seguiría siendo María y no cambiaría absolutamente nada. Porque a Ryuto solo le gusta Runa y parece que no tiene ojos para otra persona. Ella se pone a llorar porque a pesar de que lo entiende perfectamente, esto le duele demasiado y no lo puede evitar. Sabía que todo esto estaba mal, pero no podía dejar de pensar en él y no sabía qué hacer. Ella le pide perdón por haberlo rechazado en secundaria. Ahora entiende que esto es muy doloroso y no sabía que podía lastimarlo. Ryuto observa que ella está muy mal. Él es una persona muy amable y quiere consolarla de alguna manera. Pero luego piensa que a lo mejor es que se quede callado y no debería hacer nada porque eso solo le dará falsas esperanzas y solo quiere que ella lo olvide. Así que simplemente lo observa. Pero ella lo toma de la mano y se recuesta sobre Ryuto. Este quiere apartarse, pero María le dice que no hará nada malo. Solo quiere que se queden así por un momento y luego simplemente volver a su casa. Sí, eso fue lo que pasó. Ryuto se mantuvo firme y le pudo ser fiel a su novia. Aunque al otro día la cosa estaba un poco rara. Este llegó a la escuela y todo el mundo lo estaba viendo mal. Ryuto no entiende y simplemente menciona que le debe contar a Runa que María es la chica que lo rechazó cuando estaba en secundaria. No quiere ocultarle nada y piensa que lo mejor es que Runa lo sepa cuanto antes. Las personas seguían hablando de Ryuto. Mencionan que es una completa basura, que no debería hacer ese tipo de cosas y que da un montón de asco. Ryuto solo piensa que algo anda mal y debe saber de qué están hablando. Este llega al salón de clases y sus amigos le dicen un montón de cosas. Le preguntan qué rayos está haciendo. Eso que hizo está muy mal y quieren saber si está engañando a Runa y si de verdad tiene algo con María. Ryuto no lo entiende, pero sus amigos le muestran una foto donde ellos estaban juntos. Evidentemente no están haciendo nada malo. Pero esa foto está por toda la escuela y todo el mundo anda mencionando que Ryuto tiene algo con María. Parece que a este paso Runa lo sabrá. Aunque en esa foto solo están sentados. María llega a la clase y Ryuto piensa que ella está haciendo todo esto. Pero ella parece que no sabe nada. Ryuto por alguna razón se la lleva a un lugar apartado donde están totalmente solos. Eso se lo pueden tomar un poco mal. Esta le pregunta si tiene algo que ver con la foto de antes. María le dice que para nada. Todavía está muy mal por lo de antes, pero no se atrevería a hacer algo como eso. Ryuto le cree porque está muy calmada y parece que no está mintiendo. María le dice que lo puede negar absolutamente todo. De esa manera, nadie pensará que están saliendo y si es necesario, puede aclarar que todo es un malentendido. Además, ya no le enviará mensajes y también debería bloquearla. De esa manera, Runa no pensará mal. A Ryuto le parece bien y le dice que deberían volver a clases. Pero María lo detiene y le dice que si hubieran salido en aquel momento, posiblemente todavía estarían juntos. Ryuto ya ni sabe qué decir. Pero ella le dice que eso es parte del pasado. Que simplemente lo olvide y no le presta atención. Y sí, María todavía no se ha rendido y parece que todavía le tiene ganas. Ellos estaban saliendo, pero en ese momento, Runa los encuentra juntos. Ella no sabe qué decir y solo se queda asombrada. Ya sabe sobre la foto de la que todo el mundo está hablando, pero quería comprobarlo por su propia cuenta y acaba de llegar en el peor momento. Este salón estaba totalmente vacío. Ellos estaban solos. Nadie los estaba viendo y eso es bastante sospechoso. Cualquiera puede pensar que estaban haciendo cosas y precisamente eso es lo que Runa está pensando. Runa le pregunta si María es la chica que lo rechazó en secundaria. Ryuto quería contárselo, pero parece que alguien ya se le adelantó y eso lo deja peor de lo que ya estaba, porque ahora Runa está pensando que solo quería ocultárselo. Ryuto le pide perdón y quiere contarle todo lo que está pasando. Pero Runa no lo deja hablar y le pregunta por qué se está disculpando y piensa que lo dice porque hizo algo malo. María dijo que aclararía todo el malentendido. Pero ella simplemente se va y Runa piensa que de verdad hicieron algo porque María no dijo nada y parece que está ocultando algo. Ryuto le quiere contar todo, pero Runa no lo quiere escuchar y solo se pone a llorar y le pregunta por qué lo hizo. ¿Por qué la engañó de esa manera? Ryuto quiere que ella lo escuche, pero Runa simplemente se va y no pudo decirle nada. Ryuto se percata de que el teléfono de Runa está roto porque se le había caído. Nikoru lo levanta y está muy molesta. Ella tampoco sabe nada y solo piensa que le fue infiel. Ryuto le había prometido que nunca engañaría a Runa, pero desde el punto de vista de Nikoru, él acaba de romper su promesa. Así que le mete una tremenda cachetada y le dice que es un tipo asqueroso. Eh, sí. Ryuto hizo las cosas bien, pero Runa no lo quise escuchar y todo le terminó saliendo mal. Las clases estaban a punto de terminar. Ahora empezarán las vacaciones de verano y eso quiere decir que Runa y Ryuto no volverán a verse en la escuela. Este solo se pregunta por qué todo terminó de esta manera. Él solo quería hacerla feliz. Terminó rechazando a María y pensaba que todo estaba saliendo bien, pero solo hizo llorar a Runa y no entiende qué es lo que está haciendo mal. María estaba en el salón de clases. Ella cumplió una parte de lo que había prometido y terminó bloqueando a Ryuto. Aunque todavía no sabemos qué es lo que hará más adelante. Runa seguía llorando y Nikoru le estaba consolando. Ryuto estaba otra vez en el salón de clases. Él estaba esperando a Runa para hablar con ella, pero esta se quedó en la parte de afuera y Ryuto no la pudo ver y nunca pudieron hablar. Luego de eso pasaron algunos días. Las clases habían terminado. Ahora están en las vacaciones de verano y estarán totalmente libres. Ryuto estaba viendo un curso de inglés para mejorar sus notas. Este menciona que desde aquel día no ha podido hablar con Runa. Ha estado dos semanas enviándole mensajes, pero ella no le responde y parece que nunca lo hará. Ryuto fue hasta su casa varias veces, pero es un poco cobarde y no quería molestarla porque piensa que Runa no quiere hablar con él. Esta quiere contarle todo, pero parece que a ella no le interesa porque ni siquiera ha visto sus mensajes. Así que decidió olvidarse un poco de ella. Ahora está centrado en sus estudios. Piensa que es un poco cobarde hacer esto, pero ya no sabe qué hacer. Los amigos de Ryuto estaban en la playa pasando sus vacaciones, pero en lugar de bañarse y divertirse, solo estaban viendo a su streamer favorito y ni siquiera saben por qué están en la playa. Ellos fueron a un restaurante para comer algo, pero en ese restaurante estaba Runa. Ella estaba abrazando a un chico y parecían muy cercanos. Ryuto todavía estaba en clases. Esta recibe una foto y sus amigos le dicen que Runa le está haciendo infiel. Ryuto se queda asombrado por eso. Sale de la clase y sus estudios ya no le importan. Ryuto toma un tren para ir a la dirección que le dijeron sus amigos. Este menciona que es un idiota y no tenía que esperar tanto. Él había pensado en esta posibilidad y piensa que no tenía que confiarse. Este llega al lugar que mencionaron sus amigos. Runa y Nikoru estaban tomándose fotos. Ryuto los estaba observando. Se pergata de que Runa está con el tipo de antes y nota que está siendo demasiado amigable. El tipo nota que Ryuto los está viendo y estaba parado en la puerta. Parece que este tipo es el encargado del restaurante y le pregunta si quiere algún servicio. Runa se queda asombrada. Parece que todavía no esperaba verlo. Ryuto le dice que quiere hablar algunas cosas. Sabe que es un poco tarde y tenía que verse antes, pero le pide que por favor lo escuche. El tipo le pregunta si es el novio del que Runa tanto le ha hablado. Este se queda asombrado porque vino desde tan lejos solo para ver a Runa. Ryuto no sabe quién es, pero este se presenta y menciona que es el tío de Runa. Así que sí, nunca hubo infidelidad. Este le agradece por cuidar a su sobrina y lo invita a pasar. Parece que es un buen tipo. Nikoru no se aparta para nada y le pregunta qué es lo que quiere y se nota que sigue molesta. Runa estaba de lo más normal y no quiere que sea tan dura con él. Nikoru le dice que si responde de mala manera, posiblemente se gane algunos golpes. El tío de Runa los está observando. Le pide a Nikoru que se calme un poco y le dice que debería ir a su trabajo porque ya se le está haciendo un poco tarde. Ella no quiere que Runa se quede sola, pero Runa le dice que no se preocupe. Ella estará bien. El tío de Runa le dice que puede irse sin problemas. Él se encargará de todo y si este chico hace llorar a Runa, él se asegurará de darle una buena paliza. Nikoru después de escuchar eso, simplemente se va. El tío de Runa le dice que pueden hablar tranquilamente y los deja solos. Eh sí, el tío de Runa es todo un capo. Ryuto le pide perdón por no mencionarle antes que María era la chica que lo había rechazado. Esta le cuenta que María le dijo que le gustaba. Esta la rechazó y le dijo que solo podía estar con Runa. En ese momento, alguien les tomó la foto y básicamente por eso fue que se inventaron todo lo de antes. Pero él nunca la estuvo engañando. Nunca se atrevería a hacer algo como eso. Le pide perdón por hacer que se preocupara y la verdad no quería hacerla sentir mal. Runa le dice que no pasa nada. Ella también tiene parte de la culpa. Sabe perfectamente que Ryuto es diferente a los demás chicos, pero simplemente se fue y no quería escuchar lo que quería decir. Entiende que María se haya enamorado. Ryuto es un chico muy honesto. Si María se le declaró, es porque está hablando en serio. Ella es una chica dura, pero también es pura y sensible. Runa conoce perfectamente a Ryuto. Sabe que si María estaba llorando, él se quedaría para acompañarla y no lo culpa por eso porque piensa que es algo normal. Después de todo, es muy amable y comprensivo. Ryuto pensaba que estaba enojada, pero Runa está de lo más tranquila. Esta la pregunta por qué estuvo ignorando sus mensajes. Él pensó que ya no quería verlo. Runa le menciona que su teléfono está dañado. Ese mismo día se le cayó y desde entonces no lo había reparado. Ryuto le pregunta si está enojada. Runa le dice que no. Solo tenía un poco de miedo y no quería hablar con él porque pensaba que nada cambiaría y que todo se acabaría. Ella le menciona que es demasiado feliz desde que sale con él. Sabe que Ryuto es una buena persona. Nunca había pensado en la posibilidad de que fuera infiel. Tenía mucho miedo y no quería preguntarle nada. Tampoco quería que esto se terminara y por eso ayer decidió reparar su teléfono. Bueno, quería afrontar este problema y escuchar lo que sea que tuviera que decirle. Pero Ryuto apareció antes de que acomodara su teléfono y todo salió mejor de lo que esperaba. Runa le pregunta cómo se enteró de que estaba en este lugar. Este le cuenta que fueron sus amigos. Que por cierto, el gordito y el flaco estaban volviendo de la playa y parece que sus vacaciones no están siendo muy buenas. Ryuto se va a conocer a la familia de Runa. Su abuela le agradece por cuidar a su nieta. Ryuto estaba demasiado nervioso y se presenta de una manera muy patética. La abuela le dice que está en su casa y que puede ponerse cómodo. El tío de Runa le dice que debería bañarse y quiere que pase la noche con ellos. Ryuto no quiere hacerlo y no quiere molestar. Pero el tío de Runa es un buen tipo y le dice que no se preocupe. Que deje de ser tímido y que solo piense que está en su casa. Esta se va con la abuela y los deja solos. Runa le pide perdón si se siente incómodo. Ella le menciona que su tío siempre está de esa manera y es muy amigable. Runa le pide que pase y que se tranquilice un poco. Ryuto lo entiende y parece que ahora está más calmado. Así que Runa le pregunta si quiere quedarse con ella todo el verano. Ella quiere que pasen más tiempo juntos. Ryuto acepta y menciona que eso le encantaría. Ella le dice que entonces debería quedarse en este lugar hasta que ella vuelva a su casa. A Ryuto le parece un poco exagerado. Quiere pasar con ella todo el verano, pero no puede quedarse todo el tiempo en esta casa. Runa está muy emocionada, así que no puede negarse. Ella le dice que trabajarán juntos en el lugar de antes. Pronto habrá un festival de verano y le gustaría pasar todo el tiempo con él. Así que nada, ahora Ryuto se quedará en este lugar y pasará más tiempo con Runa. Y bueno, Ryuto estaba bien dormidote, descansando y tuvo un sueño. Estaba en una playa de lo más tranquilo y todo parecía perfecto. Pero en ese momento escucha la voz de Runa. Ella lo estaba despertando y estaba encima de Ryuto. Esta le pregunta si ella piensa levantarse. Ryuto solo se asombra porque ella estaba muy cerca y no esperaba que lo despertara de esa forma. Ella le da los buenos días y solo quería saber si estaba bien. Ryuto solo menciona que después de todo no era un sueño y piensa que pasar todo el verano con Runa será increíble. Luego de levantarse y alistarse, estaban trabajando en el negocio del tío de Runa. Ahora Ryuto será un empleado junto a su novia. Ella hace todo perfecto y se nota que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Ryuto estaba un poco perdido. Un tipo le estaba pidiendo un servicio y este ni siquiera sabía qué decir y estaba un poco nervioso. A este no le salían las palabras. Runa tuvo que ayudarlo y se encargó de todo perfectamente. El tío de Runa los estaba observando. Esta anima un poco a Ryuto y se nota que quiere ayudarlo. Ellos estuvieron varios días trabajando en ese lugar. Parece que Ryuto poco a poco está mejorando. Los padres de Ryuto le enviaron ropa y algunos libros para que pueda estudiar. De igual forma, seguía trabajando y dándole duro a la chamba. Runa le pide que tome un descanso porque ese día estuvo trabajando más de la cuenta. Aunque esta aprovecha ese descanso para estudiar. Runa seguía trabajando, pero parecen unos tipos y Runa parece muy incómoda porque siempre pasan por este lugar y son un poco besados. Ellos dicen que Runa está bien linda, que está toda hermosa y le preguntan si está sola. Básicamente están coqueteando con ella. Aunque también se le podría llamar acoso. Ryuto se percata de que le están molestando y solo se queda viendo como un estúpido. Los tipos le preguntan dónde se está quedando. Quieren saber si vive cerca de este lugar y le preguntan un montón de cosas. Runa no sabe qué hacer porque están un poco besados. Ryuto se lo seguía observando sin hacer nada. El tío de Runa no estaba para defenderla. Ryuto solo dice que estos tipos le dan miedo y menciona que si el tío de Runa estuviera en este momento, posiblemente podría resolver todo. Y sí, aquí Ryuto se portó como un cobarde. Los tipos le preguntan a Runa a quién de los dos elegiría y básicamente quieren saber quién le parece más guapo. Ella se los incomoda y no sabe qué debería decir. Ryuto por fin decide hacer algo y le pregunta a los tipos si quieren algún servicio. Ellos solo venían para ver a Runa y no querían ningún tipo de servicio. Aunque parece que no son unos malos tipos. No quieren molestarla mientras está trabajando, así que simplemente se van. Pero antes de salir se detienen por un momento y le preguntan a Runa a quién prefiere entre ellos y su amigo. Runa sin dudarlo les dice que prefiere a Ryuto y menciona que él es su novio. Los tipos se quedan espantados y parece que con eso ya no la molestarán. Runa parecía molesta y menciona que a cada rato vienen tipos un poco raros y quieren molestarla y preguntarle cosas. Ryuto le pide perdón porque es un completo estúpido y no se acercó antes para defenderla. Runa le dice que no se preocupe. Lo importante es que al final terminó ayudándola y le agradece por eso. Ryuto sigue estudiando y Runa le dice que es un chico increíble. Además de trabajar está estudiando y eso le parece genial. Ryuto dice que no tiene opción porque sus padres le enviaron algunos libros. Ella dice que Ryuto es muy listo. Piensa que puede ir a una buena universidad. Ryuto le dice que para nada todavía necesita estudiar mucho. Ella menciona que igual es impresionante y menciona que su amiga Nikoru quiere ser estilista cuando acabe la preparatoria. Ella trabaja frecuentemente para pagar sus estudios porque su madre no puede ayudarla. Su amiga Karit quiere ir a una escuela de modas. Runa está un poco mal porque sus amigas ya tienen muy claro lo que quieren hacer. Ryuto siente curiosidad. Así que le pregunta qué es lo que quiere hacer en el futuro. Runa le dice que ya está cansada de tanto estudiar. Ella no sabe qué hacer porque el objetivo que tenía anteriormente ya está cumplido. O sea, ya hizo lo que tanto quería. Ryuto le pregunta a qué se está refiriendo. Ella menciona que quería encontrar una persona con la que pueda tener una relación que pueda durar para siempre. En pocas palabras, quiere tener algo serio. Anteriormente, su sueño era vivir otra vez en familia. Quería vivir con María y sus padres. Pero luego se percató de que estaría un poco difícil después de todo lo que había pasado. Así que pensó que ella también podría crear su propia familia. Obviamente, ella sería la madre. Buscaría un hombre al cámara con locura y luego tendría muchos hijos y se convertirían en una familia feliz. Se podría decir que ese sería su sueño. Y en este caso, casi lo acaba de conseguir porque Ryuto es ese hombre al que ama con locura. Ella se pone un poco nerviosa y se percata de que habló demasiado y puede que a Ryuto no le guste porque él es parte de ese sueño. Pero Ryuto se alegra por eso. No esperaba que Runa pensara tanto en el futuro y estar incluido en esa meta lo hace feliz. Esto fue a darse un baño y piensa que debe ser un mejor hombre para hacer feliz a Runa. En ese momento, Runa estaba hablando bastante fuerte y parece que algo le pasa. Ryuto fue a ver que era y resulta que se acabaron las papas. Runa quería hacer un estofado súper especial para darle una sorpresa a Ryuto. Pero ya no será una sorpresa porque acaba de escuchar todo. Ella igual no le da importancia y le dice que comprará los ingredientes. Ryuto le dice que la acompañará. Así que nada, fueron a hacer las compras. Runa consiguió todos los ingredientes así que deciden volver a casa. Ryuto estaba cargando todo con las dos manos. Runa le dice que lo ayudará con una bolsa. Ryuto le dice que no se preocupe. Estas cosas no pesan nada y puede con las dos. Runa le dice que no se trata de eso. Si está usando las dos manos, no podrán tomarse de la mano y básicamente eso es lo que quiere. Ryuto le pasa una bolsa y Runa lo toma de la mano. Ryuto se avergüenza un poco por eso. Pero Runa le dice que eso le encanta y parece que le gusta mucho hacer este tipo de cosas. Ellos vuelven a casa. Runa se pone manos a la obra. La cual estaba de lo más tranquila tomándose algo y los estaba observando. Ryuto le quiere ayudar y le pregunta qué puede hacer. Runa le dice que corte las zanahorias. Ella menciona que hacer estas cosas los une más como pareja. Primero fueron a hacer las compras y ahora están cocinando juntos. Básicamente, es como si fueran un matrimonio. Ryuto se avergüenza un poco como siempre, pero parece que le gusta la idea. El estofado ya estaba listo. Runa quiere que Ryuto le diga qué tal está y se lo quiere dar en la boca. Ryuto prueba el estofado y le dice que está perfecto y le encanta. Runa se alegra por eso y dice que no lo había notado, pero salir con una persona que le gusta es algo maravilloso. Ahora pasamos con María. Ella está volviendo a su casa después de ir a la biblioteca. Parece que ahora está ocupada estudiando. Se nota que ya no está pensando tanto en Ryuto como lo hacía antes. Su madre le pregunta cómo estuvo su día. Le comenta que la abuela los estaba llamando y quiere saber si la visitarán y pasarán el verano con ella. Ella le cuenta que Runa está con la abuela y parece que harán el festival que hacen siempre. Quiere saber si piensa ir a ese lugar porque al parecer María siempre va cada año. María acepta y parece que no le molesta tanto la idea de ver a Runa y de igual forma piensa visitar a la abuela. Pero su madre le comenta que Runa está con un compañero de clases y menciona el nombre de Ryuto. María inmediatamente cambia de parecer y le dice a su madre que estará ocupada haciendo unas cosas con una amiga. Le pide que por favor le pida perdón a la abuela, pero este verano no podrá visitarla. Y sí, parece que María ya no quiere saber nada de Ryuto y al parecer ya no le interesa tanto como antes. Entonces, oh bueno, eso es lo que podemos ver ahora. Pero puede que más adelante se vuelva a poner intensa. La madre de María le comenta a la abuela que María ya no podrá visitarla. La abuela se lo termina contando a Runa y ella piensa que quizás todo esto es su culpa. Puede que María le esté evitando y por eso no quiere venir. La abuela estaba un poco mal porque esperaba que pasaran un buen rato en familia. Runa le comenta a Ryuto que el año pasado no pudo visitar a la abuela y pasó dos años sin ver a María. Ni siquiera hablaban por teléfono y terminaron alejándose demasiado hasta el punto de que ahora ni siquiera pueden hablar. Por eso, cuando María llegó a la escuela, Runa se quedó asombrada. Llevaba mucho tiempo sin ver a su hermana y en ese momento estaba delante de ella, pero María no quería llevarse bien con Runa. Hasta ahora no han podido hablar. Ellas siempre fueron diferentes, pero anteriormente se llevaban bien. Podían pasar tiempo juntas como unas hermanas normales, pero con el tiempo eso fue cambiando y siente que cada día María se aleja más. Runa quiere volver a estar como antes. Le gustaría que pudieran llevarse bien y que vuelvan a ser tan unidas como antes. Ella le pregunta a Ryuto si cree que eso será posible. Ryuto no está muy seguro y solo le dice que María necesita tiempo para verla de otra manera. Aunque Ryuto piensa que en el fondo María sabe cómo se siente. Después de todo, ella conoce perfectamente a Runa y se nota que en el fondo todavía la ve como una hermana. Runa le quiere decir algo y menciona que puede ser un poco raro que le diga esto, pero le gustaría que fuera amigo de María. Runa quiere acercarse a ella y piensa que si lo hace directamente, María solo se alejará y posiblemente la ignore. Pero si Ryuto y María se hacen amigos, será más fácil. Ella intentará ser su amiga, pero sin mencionarle a nadie que son hermanas. Runa quiere que vuelvan a compartir un helado como lo hacían antes. Le encantaría hablar con ella como si fueran buenas amigas, así que dice que hará lo mejor que pueda y de alguna manera hará que vuelvan a acercarse. Luego aparece el tío de Runa y dice que su teléfono ya está listo. Runa inmediatamente le envió un montón de mensajes a Nikoru y estaba hablando con todas sus amigas. Ella se pone a ver un montón de cosas y estaba toda emocionada porque otra vez tiene su teléfono. Ryuto le estaba observando y como siempre se queda embobado. Piensa que su novia está muy linda y tiene muchas ganas de besarla. Parece que estaba por hacerlo, pero Runa lo interrumpe. Quiere que hagan un video y le pone un filtro de corazones. Los días habían pasado y el verano ya se estaba terminando. Ryuto estuvo varios días trabajando para el tío de Runa. Esta le entrega el pago por haber chambeado. Ryuto no quiere aceptar y dice que estuvo todo este tiempo en la casa de la abuela sin aportar económicamente. Lo mínimo que podía hacer era trabajar para ellos, así que no puede aceptar ese pago. El tío de Runa le dice que no se preocupe, los estuvo ayudando bastante. Con este pago puede divertirse con Runa. Después de todo, ya están cumpliendo dos meses como novios, así que debería tener dinero si piensa ir al festival. Ryuto lo acepta y menciona que esta es la primera vez que trabaja en su vida. Esta fue hasta el festival para comprar algo súper especial para Runa. Esta al parecer compró algo, pero no mencionan cuál es el regalo. Ryuto vuelve a casa de la abuela. Runa lo estaba esperando con algo súper especial y ese algo es que tiene puesto un yukata. Esta no se lo esperaba y se queda todo embobado. Runa le pregunta cómo le queda. Esta le dice que está hermosa, pero está avergonzado. Ella lo molesta un poco y le dice que estaba más emocionado cuando la vio en traje de baño. Ryuto le dice que no es lo que parece y solo se pone más nervioso que antes. Ella dice que también tienen un yukata para él, así que debería cambiarse para que vayan juntos al festival. La abuela parece que está muy feliz porque están juntos. Luego fueron al festival. Runa estaba atrapando unos pescados, pero Ryuto es bastante malo y no puede atrapar nada. Ellos estuvieron jugando varias cosas, pero parece que Ryuto es malo en todo. Pero por lo menos se la pasan bien y Runa parece muy feliz. Ellos estaban haciendo una fila para comprar unas manzanas. Pero Runa le dice que espera un momento y fue a ver algo que quería comprar. Ella estaba preguntando por un anillo que siempre le ha gustado, pero ese anillo que tanto quería estaba agotado. La chica le dice que ya será para el próximo año. Runa no le da importancia y sigue su paseo con Ryuto. Esta le pregunta si le duelen los pies porque han caminado bastante. Parece que esto ya se lo ha preguntado varias veces. Runa le dice que no hace falta que le pregunte tanto. Ella está perfecta y puede seguir caminando. Ryuto le pide perdón por ser tan pesado. Es la primera vez que viene a un festival junto a una chica y solo está un poco preocupado. Esta le menciona que no venía a estos festivales desde que estaba en primaria. Es la primera vez que come una manzana caramelada y básicamente hizo un montón de cosas nuevas junto a Runa en este festival. Runa cambia su mirada y está un poco pensativa. Ryuto le comenta que el té de burbujas también lo probó por primera vez gracias a ella. Runa seguía pensando. Ya se lo había mencionado, pero vuelvo a decir que su sueño siempre ha sido casarse y tener una familia. Ella pensaba que la primera persona con la que saliera sería la persona perfecta. Pero muy tarde se percató de que estaba equivocada y terminó dándole sus primeras veces a esa primera persona y otras más que no se lo merecían. Ella se siente muy arrepentida y se pregunta por qué no puede ser esta su primera vez. Por cierto, con primera vez no se está refiriendo solo a lo que están pensando ahora. Ella se refiere a muchas cosas y momentos que tenían que ser mágicos para ella. Ryuto está experimentando cosas nuevas, pero ella no puede hacer lo mismo porque ya las ha experimentado todas. Quería que sus primeras veces fueran con Ryuto, pero ella solo se puede llorar y menciona que eso no será posible. La primera vez que vino en Yukata fue con otro chico. La primera vez que comió manzana caramelada también fue con otra persona. Pescar peces, comer ciertas cosas, la mayoría de ellas las hizo primero con alguien más. Ella seguía llorando y menciona que todo lo que acaba de hacer con Ryuto le encantaría que hubiera sido su primera vez. Le gustaría que todo fuera nuevo. Ryuto quiere borrar su memoria y olvidar absolutamente todo. Le hace muy feliz que Ryuto haga cosas nuevas con ella, pero por su parte no puede mencionar lo mismo porque no tiene nada que compartir con Ryuto por primera vez. Ryuto le dice que está equivocada. En realidad se ha compartido muchas cosas nuevas con él. De hecho, siempre se lo dice. Siempre menciona que con él es diferente. Entiende que se sienta mal por haber experimentado antes esas cosas con otras personas. Pero si esas mismas cosas con él son diferentes, emotivas, divertidas, le emocionan y le encantan, eso quiere decir que es algo nuevo. Básicamente, al hacer esas cosas con él, puede sentir emociones nuevas que no pudo sentir con aquellas personas. Siempre le menciona cómo se siente, pero parece que no lo recuerda a pesar de que fueron varias ocasiones. Cuando fueron a tomar el té, cuando estaban en la playa y cuando estaban en el bote. En todas esas ocasiones, le ha mencionado cómo se siente y saber eso lo hace feliz. Ella sigue llorando y parece que estar tan mal no la hizo notar esas cosas. Ryuto saca el regalo que le había comprado. Anteriormente, Run había preguntado por un anillo, pero ya estaba agotado. Parece que una persona ya lo había comprado y esa persona, casualmente, era Ryuto. Sí, básicamente le compró el regalo perfecto. Ryuto le menciona que este regalo es porque estaban cumpliendo dos meses. Ella se asombra un poco porque el mes anterior lo olvidó completamente. Además, este es el anillo que tanto había buscado. Ryuto piensa que no será tan especial, pero ella le dice que está perfecto y le agradece por todo. Menciona que haberlo conocido es el mejor regalo de su vida. Ryuto le termina poniendo el anillo. Runa ya estaba más calmada y parece que ya no está tan afectada como antes. Ryuto le dice que de ahora en adelante harán cosas nuevas. A Runa le gusta la idea y se queda viendo el anillo. En ese momento, empiezan los fuegos artificiales del festival. Runa se le acerca, lo toma por el brazo y quiere que se queden de esta manera hasta que todo termine. Ryuto está de acuerdo con eso. Este le dice que la quiere demasiado. Runa otra vez se pone a llorar y dice que también lo quiere demasiado. El ambiente cambió completamente y ellos se terminaron besando. Parece que desde ahora su relación solo va a mejorar. Y bueno, luego de eso pasaron algunos días. Las vacaciones de verano habían terminado y deben volver a la escuela. Runa estaba hablando con sus amigas de lo más tranquila. Ella menciona que a todos los cambiaron de lugares y ahora estarán un poco separadas. Ella nota que María se encuentra sola y parece que también la cambiaron de lugar. Runa había mencionado que trataría de ser su amiga y quiere aprovechar que está sola para hablar con ella. Pero cuando se estaba acercando, María se levanta, sale de la clase y la ignora completamente. Parece que hablar con ella no estará tan fácil. Ryuto se percata de esto. Sabe que la cosa no va muy bien, pero no puede hacer nada para ayudarla. Luego, este se fue a comer con sus amigos, el gordito y el flaco. Ellos mencionan que pasaron todas sus vacaciones jugando videojuegos y haciendo cosas nada productivas. El flaco siente un poco de celos porque Ryuto estaba con su novia en las vacaciones y básicamente la pasó mejor que ellos. O bueno, eso es lo que él piensa. Ryuto quiere ayudarlos de alguna manera. Él ya tenía planes con Runa, así que las preguntas estarán libres el próximo sábado. Él hablará con Runa para que lleve a sus amigas y básicamente saldrán todos juntos. Y bueno, rápidamente llega el sábado y fueron un lugar donde tendrán una batalla con pistolas y será un juego de supervivencia o algo así. Runa y sus amigas ya estaban listas, pero solo se estaban tomando fotos. Ryuto y sus amigos estaban ahí todos asombrados, como si fuera la primera vez que ven a una chica. El gordito y el flaco dicen que las gals son impresionantes. Ryuto nota que Runa está mostrando un poco su personalidad y le dice que debería taparse un poco, porque es peligroso recibir un disparo directamente y lo puede dejar una marca. Nikoro no está de acuerdo y le dice que las gals deben mostrar un poco de carne y no le pasará absolutamente nada. Akari parece que conoce al amigo de Ryuto. Ella le recuerda que estudiaron juntos el año pasado y le pregunta en qué clase se encuentra ahora. Esta se pone todo nervioso y no le responde porque eso fue demasiado contacto femenino. Esta le dice al gordito que ya puede morir en paz porque una chica acaba de mencionar su nombre. Eh sí, un poquito exagerado, pero bueno, son cosas de japoneses. El gordito dice que lo entiende perfectamente. Nikoro los estaba viendo y les dice que están un poco raros, pero ella sabe que esta cosa de los juegos para ellos es algo fácil y deben ser muy buenos. Así que les dice que cuenta con ellos porque parece que estarán haciendo equipo. El gordito y el flaco estarán con Nikoro y se enfrentarán al grupo de Ryuto, Runa y Akari. Y nada, la batalla comienza. La cosa está bastante pareja, pero parece que nadie quiere perder. Pero el gordito y el flaco terminan siendo eliminados y parece que fueron más inútiles de lo que se esperaba. Ahora solo queda a Nikoro, pero ella no estaba por ningún lado y parece que está esperando para hacer un ataque sorpresa. Nikoro parece de la nada y le iba a disparar a Runa, pero Ryuto se atraviesa y recibe los disparos. Ella también termina eliminando a Akari. Ahora solo quedan Runa y Nikoro. Evidentemente, Nikoro es mil veces mejor que Runa, pero Runa dice que ahora debe hacerlo bien por Ryuto, que Ryuto es su hombre y que yo soy la protagonista. Así que gracias al poder del guión le termina ganando a Nikoro. La primera ronda se termina. Runa le pide perdón a Ryuto porque este usó su cuerpo para defenderla. Ryuto le dice que no pasa nada. Parece que jugaron otra vez, pero al parecer Nikoro estaba nerfeada porque sus uñas no la dejaban disparar. Así que se las corta para jugar mejor y dice que esta vez el poder del guión no podrá con ella. Nikoro estaba jugando con unas pistolas, pero ahora que se cortó las uñas, decide usar una ametralladora. Esta vez jugarán una especie de Battle Royale. Básicamente se van a enfrentar entre todos. Y efectivamente, Nikoro estaba nerfeada porque esta vez los termina eliminando a todos fácilmente. Pero bueno, su diversión ya estaba terminando, así que deben irse. Pero Runa estaba buscando algo y menciona que se le perdió un arete súper especial que siempre lleva a todas partes. Se lo había quitado para poder jugar mejor, pero ahora no sabe dónde está. Ella parece un poco mal por eso. Así que Ryuto se pone a buscar por todo el lugar. Aunque Runa lo termina encontrando y resulta que siempre estuvo en su bolso, pero no lo estaba buscando bien. Aunque Ryuto se percató de que ese arete es muy importante. Siempre lo tiene puesto y se nota que es algo muy preciado para ella. Luego fueron una especie de restaurante. El gordito menciona que Nikoro es increíble y no esperaba que le pudiera ganar a todos. Runa y sus amigas estaban pidiendo algo y se sientan con Ryuto y sus amigos. Akari menciona que el juego de antes estuvo divertido y le gustaría que algún día lo vuelvan a hacer. El gordito se emociona y termina sacando el modo espantaviejas y se pone a hablar de armas y un montón de cosas que le gustan. Ryuto quiere detenerlo, pero ya es demasiado tarde porque Runa y sus amigas ya estaban espantadas. Aunque Akari lo estaba escuchando atentamente y parece que no le disgusta lo que estuvo escuchando y de hecho le parece divertido. Pero ya es fanática de un montón de cosas y no puede hacer algo más. Nikoro menciona que ella y Akari son un poco frikis, pero de cosas diferentes. Akari sigue un grupo de cantantes muy famosos. Sabe absolutamente todo y estaba hablando de cosas que le gustan de ese grupo. Nikoro también estaba hablando de las uñas y un montón de cosas. Ella estaba hablando demasiado y esta vez son Ryuto y sus amigos los que estaban espantados por esa conversación. Runa se siente un poco mal porque ella no tiene algo especial que le guste. Nikoro le dice que está equivocada. Ahora mismo lo que le gusta lo tiene enfrente. Runa se avergüenza un poco porque se está refiriendo a Ryuto. Nikoro le dice que son una linda pareja y siente un poco de envidia porque ella está soltera. El amigo de Ryuto pregunta en voz baja si Nikoro tiene novio. Ella lo escucha y le dice que no tiene tiempo para esas cosas. Akari estaba muy atenta escuchando, así que le pregunta si todavía no ha superado a su exnovio. Nikoro lo acepta y le dice que es algo complicado. Su exnovio es una persona increíble. Es un chico muy genial y parece que todavía sigue pensando en él. Akari le pregunta qué es lo que le parece genial y quiere saber si es por el aspecto que tiene. Nikoro le dice que no se trata de eso. Este chico tiene una personalidad que le gusta y es bastante impredecible. Ella menciona que un día le preguntó que estaba escuchando con sus audífonos. Esta le mencionó que estaba escuchando sutras budistas. Básicamente las enseñanzas de Buda o algo así. Al amigo de Ryuto le parece un chico raro y lo menciona. Nikoro se molesta por este comentario y parece que no le gusta que hable mal de su exnovio. Ella menciona que solo salió con él dos semanas, pero desde que terminaron no ha podido olvidarlo y menciona que es el único chico que realmente le ha gustado. Runa se emociona por lo que está contando y parece que es la primera vez que Nikoro se abre un poco con otras personas que no sean sus amigas. El amigo de Ryuto se asombra y menciona en voz baja que si Nikoro y su exnovio solo duraron dos semanas, eso quiere decir que Nikoro sigue siendo virgen. Aunque ella lo escucha perfectamente y se molesta un montón porque debería ser un poco más precavido cuando habla de esos temas. Este solo se asusta y le dice que nunca dijo nada. Akari cambia de tema y menciona que le gustaría salir con alguien que sea muy alto. El gordito se emociona y le pregunta qué tan alto le gusta y quiere saber si él cumple las cosas que mencionan. Ella le dice que le gusta a uno de sus cantantes favoritos. El gordito le dice que mide un 80. Akari se asombra y menciona que mide lo mismo que el cantante que a ella le gusta. Y nada, el gordito se queda todo embobado y Ryuto se alegra porque sus amigos parece que se le están pasando bien. Nikoro ya tiene que volver a su trabajo, así que se va junto a Akari. El gordito y el flaco también hacen lo mismo, así que Runa y Ryuto se quedan solos. Ella le pide que tengan una cita y quiere que sigan pasando el día juntos. Ella le menciona que le gustaría llevarle un sitio súper especial. Y este sitio súper especial es la Rueda de la Fortuna. Ella le menciona que desde hace tiempo quería montarse con él. Ryuto solo está nervioso y como siempre tiene ganas de besarla, pero no sabe cómo debería hacerlo. Runa parece que se divierte y solo estaba viendo el paisaje. Ryuto no paraba de verla y ella lo nota y se percata de que quiere besarla. Ella le dice que estar en este lugar le recuerda un manga romántico de su madre que leí hace mucho tiempo. En una parte de la historia, el chico y la chica estaban en la Rueda de la Fortuna. Estaban compartiendo un chocolate y luego se estaban besando. A esa pareja eso le pareció divertido y no paraban de reírse porque el beso que se dieron tenía sabor a chocolate. Runa menciona que la primera vez que estaba leyendo la historia le pareció muy interesante y a la vez muy emocionante. Ryuto solo le dice que en este lugar no está permitido comer. Runa solo se ríe y dice que tampoco tienen chocolates. Básicamente quieren hacer lo mismo, pero ellos no tienen nada. Runa le dice que puede que no tengan chocolates, pero si le parece bien y tiene ganas, entonces puede besarla. Ryuto acepta y Runa se cambia de lugar para estar juntos. Ellos se estaban viendo fijamente y luego se terminaron besando y parece que estuvieron todo el rato besuqueándose. Runa le pregunta qué sabor tienen sus besos. Ryuto le dice que saben a durazno. Ella le menciona que acertó completamente. Ahora mismo está usando un labial de durazno y básicamente fue eso lo que estuvo probando. Ella parece muy emocionada y le dice que le gusta mucho. Ya se lo ha dicho varias veces, pero siente que tiene que seguir mencionándoselo porque cada día le gusta más. Ella sigue emocionada y le pide que acaricie su cabeza. Ryuto le pregunta por qué le está pidiendo eso. Ella le menciona que estuvo dando lo mejor de ella cuando estaban jugando y quería que Ryuto la felicitara por eso, pero nunca le dijo nada. Así que ahora quiere que lo haga y la trate bien. Ryuto lo hace sin problemas y ella se queda muy feliz. Luego están volviendo a casa. Ella está un poco pensativa y menciona que pronto cumplirán tres meses como novios. Está demasiado feliz por todo lo que ha vivido con él. Siente que va a llorar de la alegría y no puede evitar sentir estas cosas. Ryuto le pregunta si quiere hacer algo súper especial cuando cumpla tres meses. Runa le dice que no hace falta. Ya han celebrado bastante y por ahora solo se conforma con que siempre esté con ella. Ahora todos los días que pasa con él son súper especiales y eso es lo importante. Ella menciona que le gustaría que todo se mantenga de esta manera. Quiere que maduren los dos juntos. Siente que esta es la primera vez que está enamorada y no quiere que esto que siente se acabe nunca. Ryuto también siente lo mismo. No importa cuánto se aleje. Siempre quiere estar a su lado y solo quiere ser un hombre que sea digno de estar con ella. Luego de eso pasaron algunos días. Ryuto estaba en una academia súper especial donde también estudiará pero solo los fines de semana. Este piensa que deba hacer todo lo mejor que pueda y deba hacer las cosas bien si quiere estar para siempre con Runa. Pero lamentablemente las cosas no serán tan lindas como esperaba. Porque casualmente María también estaba viendo clases en la misma academia. Ella estaba entrando con sus amigas. Ryuto se esconde y no quiere que la vea. María se estaba acercando y parece que se sentará bastante cerca. Así que Ryuto intenta escapar sigilosamente y parece que lo estaba consiguiendo. Pero hay posibilidades de que lo vea cuando este se levante. Pero aparece un desconocido y lo ayuda a escapar porque pudo notar todo lo que Ryuto estaba haciendo y sabe que estaba escapando de aquella chica. Este se lo lleva a un restaurante. El chico desconocido se llama Shugo Sekiya. Pero mejor lo llamaremos el peliverde. Este le pregunta a Ryuto por qué estaba escapando de aquella chica y parece interesado. Ryuto le cuenta todo porque el peliverde lo terminó ayudando y parece una buena persona. Esta le cuenta que María lo rechazó cuando estaba en secundaria. Pero después de un tiempo quiso que tuvieran algo. Pero él la rechazó porque ahora es novio de su hermana y trata de evitar a María para no tener problemas. Por esa razón estaba escapando. El peliverde le pregunta si piensa seguir escapando todo el tiempo. Ryuto le dice que eso no le gusta para nada. Pero no tiene otra opción y lo piensa seguir haciendo porque ya tuvo problemas en el pasado y no quiere volver a preocupar a su novia. El peliverde lo comprende y le dice que lo ayudará. Básicamente, él siempre está en la academia. Así que le pide su contacto y le dice que lo avisará si María está en la academia. Ryuto le termina pasando su line y esto le parece una buena idea. El peliverde le dice que debería centrarse en sus estudios. Entiende perfectamente que tiene que evitar a esta chica. Pero no debería darle tanta importancia y debería enfocarse en las cosas que para él son más importantes. Luego de eso, los días pasaron. Ryuto se va a la escuela. En su clase estaban buscando candidatos para que se encarguen del festival cultural y varios eventos que van a hacer. Pero nadie quiere tomar ese puesto porque es demasiado trabajo. Al parecer, nadie se postulará y el puesto quedará vacío. Aunque María levanta la mano porque es muy generosa y después de todo, alguien lo tiene que hacer. Runa piensa que esta es la oportunidad perfecta para acercarse a María. Si también toma el puesto, estarán juntas haciendo todo. Así que levanta la mano y también toma el puesto. María se asombra por eso y Ryuto tampoco se lo esperaba. Pero parece que Runa va muy en serio y quiere ser más cercana con su hermana. Y bueno, la profesora les agradece por su cooperación, pero todavía faltan integrantes. Akari también se ofrece para ayudar y quiere que Nikoru también lo haga. Pero Nikoru dice que no puede hacerlo porque eso le quitará demasiado tiempo. Ella es una mujer muy ocupada y tiene que trabajar. Akari no se rinde y quiere buscar más integrantes. Así que le dice a Ryuto que también debería unirse. Esta al principio no quiere hacerlo, pero Runa le pide que lo haga. Así que termina aceptando. Pero la profesora menciona que todavía les falta una persona. El gordito va a ser interesado en todo esto. Desde la última vez que salieron junto a las amigas de Runa, este quedó interesado en Akari. Parece que solo quiere estar cerca de ella, pero le da vergüenza tomar ese puesto. Aunque Ryuto se termina percatando de que estaba interesado y quiere ayudar a su amigo. Así que le dice a la profesora que el gordito es una buena opción. Aunque al gordito le da un ataque de ansiedad y no sabe qué decir. Akari lo estaba observando y este no quiere verse patético. Así que termina aceptando y con eso el grupo ya está completo. Pero serán divididos en dos grupos y se encargarán de hacer tareas diferentes. Al gordito le había tocado con Akari. Parece que deben hacer algo importante. Ella es muy amigable y le dice que le hubiera encantado que estuvieran todos juntos como la última vez que salieron. Y menciona que le encantaría que la vuelva a invitar al juego de supervivencia. El gordito solo estaba bien emocionado y de lo más feliz. Porque este es el mayor contacto femenino que ha tenido en su vida. Y ese, el gordito está loquito por Akari. Aunque lamentablemente, ella solo está siendo amigable y digamos que no siente lo mismo. Por otro lado, Runa y Ryuto estaban con María. Pero el ambiente estaba un poco pesado y digamos que a María no le gusta mucho la idea. Ellos estaban viendo los volantes de los festivales antiguos para tener una idea de lo que van a hacer. Este año deben hacer algo que tenga que ver con el futuro. O bueno, algo así mencionan ellos. Runa le pregunta a María qué es lo que le gusta hacer actualmente. María le pregunta a qué se está refiriendo exactamente. Runa le menciona que le gustaría saber cuáles son sus aficiones o cosas que hacen su tiempo libre. María le dice que le gusta ver videos. Runa quiere seguir la conversación. Así que le pregunta si pudo ver un video super viral de un cosplay grupal muy famoso. Runa le dice que sus videos son divertidos y menciona un montón de cosas y está muy emocionada. María ni siquiera sabe sobre estos temas. Parece que no le interesa para nada y le pregunta de qué está hablando porque no puede entender. El ambiente vuelve a ponerse tenso. Así que Ryuto interviene y le pregunta a María qué tipos de videos le gustan a ella. María le menciona que se la pasa viendo streamers de videojuegos y esas cosas que le gustan a los chicos. Ryuto se asombra porque precisamente a él le gusta lo mismo. Así que le pregunta si conoce un streamer llamado Ken. Básicamente es el streamer favorito de Ryuto y sus amigos. María parece que lo conoce perfectamente. Ryuto y María se pueden hablar sobre eso. Parece que tienen muchas cosas en común y pueden llevarse mejor de lo que Ryuto esperaba. De hecho, Runa estaba un poco callada porque ni siquiera sabe de lo que están hablando. Las clases habían terminado y a Ryuto le tocaba ir a la academia super especial. Esta se pregunta de qué manera puede ayudar a Runa y de qué forma puede hacer que se lleven mejor. En ese momento aparece el peliverde. Esta le pregunta si todavía está estresado por estar cerca de María. Ryuto se pone feliz porque el peliverde lo entiende perfectamente y siempre llega en el momento adecuado. Ellos fueron a un restaurante. El peliverde, como siempre, escucha sus problemas y trata de darle buenos consejos para que haga las cosas un poco mejor. Ryuto le pregunta si él es popular con las mujeres. El peliverde le dice que puede ser. Después de todo es un chico apuesto y parece que no le va tan mal. Aunque, esta menciona que al principio no era como ahora. Esta le muestra una foto y antes no era tan apuesto. De hecho, parece como si estuviera calvo y digamos que era un poco freaky. Esta menciona que ganó el torneo de ping pong de su preparatoria. En ese entonces no era tan apuesto y se tomaba muy en serio las actividades de su club. Todo esto lo hacía ver como un freaky. No era tan popular con las mujeres, pero había una chica que siempre lo observaba y le decía que todo lo que hacía parecía genial. Ryuto le pregunta qué pasó con esa chica. El peliverde le menciona que salió con ella, pero solo fue por poco tiempo. Esta chica le recomendó que se peinara de esta manera. Usar ese estilo calvo no le favorecía para nada y si se peinaba de otra forma se vería mejor. Increíblemente, cuando cambió su peinado se volvió muy popular. Todas las mujeres empezaron a verlo de otra forma y estaban muy interesadas en él. Ryuto le pregunta si empezó a coquetear con otras mujeres y por eso terminó con aquella chica. El peliverde le menciona que las cosas no fueron de esa manera, pero acepta que se equivocó en algunas cosas y por eso fue que terminaron. Al otro día, Ryuto y los demás tenían que seguir las actividades del festival. El gordito y Akari otra vez estaban juntos haciendo sus actividades. Akari estaba hiperactiva como siempre y el gordito estaba de lo más feliz. Ryuto y su grupo seguían con dudas y no saben qué diseño deberían usar para los volantes del festival. Runa dice que algo rosado y colorido sería más hermoso, porque, bueno, a ella le gustan las cosas rosadas y esos colores femeninos. Ella menciona que será brillante y tendrá más glamour. La idea está muy bonita, pero María quiere hacer algo diferente y le gustaría que los volantes estén dirigidos a todo el público, tanto femenino como masculino. Así que dice que no le gusta para nada la idea de Runa y quiere hacer algo para todo el público. Menciona que el festival no es solo para chicas, así que deben pensar en algo más maduro y que esté relacionado con el tema principal de pensar en el futuro. Evidentemente, la idea de María es mil veces mejor que la de Runa. Parece que ella sí se lo está tomando en serio, mientras que la idea de Runa solo parece un capricho y solo está tomando en cuenta lo que a ella le gusta. Aunque Runa de igual forma no se rinde y sigue insistiendo. Ella dice que todavía están en preparatoria y que las cosas lindas posiblemente le gustarán. Son ideas totalmente opuestas y parece que nunca podrán tomar una decisión. Así que Runa le pregunta a Ryuto qué idea le gusta más. María también quiere saber y le pregunta cuál es su opinión. Obviamente, a Ryuto le gusta más la idea de María porque la de Runa parece un chiste. Pero esta no lo puede mencionar eso a Runa porque básicamente estaría rechazando su idea. Así que menciona que no está muy seguro y que mejor seguirá pensando. Ryuto quiere solucionar esto, así que fue a hablar con la profesora que está encargada de todo el asunto del festival. Esta le menciona que las ideas de Runa y María son opuestas y básicamente no pueden tomar una decisión. La profesora le dice que no deberían perder más tiempo y que deben tenerlo listo cuanto antes. El festival deportivo también está cerca y ya no tendrán tiempo para hacer otra cosa porque todos estarán ocupados. Ellas desearán una reunión después del festival deportivo y decidirán cuál será la presentación del festival cultural. Tienen hasta ese día para pensar bien las cosas y hacer todo lo que puedan. Ryuto había asistido a la academia, ahora está volviendo a casa después de haber estudiado. Esta seguía pensando en las cosas y sigue sin saber a quién apoyar. Runa es su novia y no quiere estar en su contra. Pero la idea de María es la que realmente le gusta y piensa que debería ser honesto. Este se baja del tren para ir a su casa y casualmente se encuentra con María. Ryuto le dice que es una casualidad y le pregunta dónde se dirige. María le dice que acaba de salir de la academia y quiere saber de dónde viene Ryuto. Este también estaba en la academia, pero no le puede mencionar esto porque lo descubriría. Así que se inventa que estaba comprando unas cosas. El ambiente se pone un poco incómodo y ni siquiera estaban hablando. Ryuto no quiere seguir con este silencio incómodo, así que le pregunta si también vive por esta zona. Ella menciona que su madre se divorció por segunda vez y desde entonces se mudaron y viven cerca de este lugar. Su anterior escuela era un poco costosa y su padrastro se encargaba de todos los gastos y estaba pendiente de todo. Pero en el momento que se divorciaron, dejó de ser su hija y su padrastro ya no tenía que pagar los gastos de María. Precisamente por ese divorcio fue que se cambió de escuela. Tuvo que buscar una escuela más barata porque digamos que no tenían mucha plata. Pero parece que hay algo más que María no está contando. Ella le pregunta a Ryuto si no le parece raro. Había muchas escuelas y muchas opciones, pero termina asistiendo a la misma escuela de Runa. María le pregunta qué es lo que piensa sobre eso. ¿Cuál cree que fue la razón de que se terminaron uniendo a la misma escuela de Runa? Ryuto no está seguro, pero piensa que lo hizo para molestarla. María le dice que está equivocado. Ella sí le guarda un poco de rencor a Runa, pero esa no fue la razón para haber ingresado a su escuela. Runa lo tiene todo. A su padre, a su encantadora abuela, básicamente tiene una vida estable. Eso es lo que María tanto quería. Se pregunta por qué solo Runa puede tener esa vida. Todavía sigue un poco mal porque no le tocó ese tipo de vida y menciona que de hecho pasó bastantes dificultades. Pero a pesar de todo lo que acaba de mencionar, la razón de haberse unido a esta escuela es porque quería hacer feliz a Runa. María le dijo cosas horribles, pero a pesar de todo lo que ha pasado, ella sigue siendo su hermana y por mucho que quiera odiarla, no puede hacerlo. Y de hecho la quiere y la sigue viendo como su querida hermana. En el fondo todavía depende de ella. Quería que Runa la perdonara por todo. Ella sabe que a Runa le gustan las sorpresas, así que decidió ingresar a su escuela porque pensaba que a ella le gustaría y se alegraría un montón cuando la viera. Quería que volvieran a ser amigas como en el pasado. Pero eso no fue lo que pasó. Runa no le dijo a nadie que ella era su hermana. Parece que no quería que nadie se enterara y solo estaba confundida y parece que no le gustaba para nada la idea de que estuviera cerca. Eso terminó molestando a María y por esa razón se inventó cosas falsas sobre Runa y le hizo cosas malas en lugar de hablar con ella y decirle lo que realmente pensaba. En pocas palabras, María sí quiere hacer las paces con Runa, pero le cuesta un montón hablar con ella y no sabe de qué manera puede hacer que vuelvan a estar como antes. María acepta que fue una estúpida por hacer todo esto. Pero gracias a todo lo que ha pasado, ahora ha cambiado un poco y siente que ha vuelto a ser la misma de antes. Ya no siente esa necesidad de estar fingiendo y digamos que ahora está mejor. Ryuta menciona que ahora la ve un poco diferente y ya no se siente incómodo cuando está cerca de María. Ahora sabe que quiere hacer las paces con Runa. Puede que esta vez vuelvan a ser amigas. Ellos toman el mismo tren para volver a casa juntos. Ryuta le pregunta si siempre vuelve a esta misma hora. Hacer esa pregunta no fue una buena idea porque María sigue hablando de la academia y menciona que sale tarde porque estudia en ese lugar. Ryuta le pregunta si quiere que la acompañe hasta su casa. María lo aprecia, pero le menciona que no es necesario. Después de todo, no son novios, así que no tiene por qué hacerlo. Ryuta se termina cayendo como un estúpido y se le caen todos los libros. María observa que tiene un libro que pertenece a su misma academia y básicamente ya sabe que estudia en el mismo lugar. Aunque ella lo quiere comprobar y le pregunta directamente si estudia en la academia. Ryuta no puede negarlo porque es muy evidente. Con esto le deja bien claro que siempre le estuvo evitando. María le dice que ya lo sabía absolutamente todo. Ya sabía que Ryuta estaba en la academia. En pocas palabras, ella le está mencionando indirectamente que no tiene que esconderse. Ella no lo molestará y puede estar tranquilamente en la academia. María vuelve a casa y menciona que mantendrá su distancia con Ryuta. Ella no quiere molestarlo, pero parece que todavía siente algunas cosas por él y solo menciona que es un idiota. Al llegar a casa, Ryuta estaba hablando con Runa sobre María y sus planes para volver a ser amigas. Runa está un poco mal porque siempre han tenido gustos diferentes. Pensaba que ahora sería de otra forma y le encantaría que estuvieran de acuerdo en algunas cosas. Ryuta ya sabe que María en realidad quiere a su hermana. Así que le dice a Runa que la ayudará en todo lo que pueda y de alguna manera hará que vuelvan a estar juntas. Los días pasaron y por fin se está celebrando el festival deportivo. Runa estaba haciendo una carrera con las chicas y parece bastante rápida. Niko y Akari la estaban animando y Ryuta también la estaba observando. Esta menciona que siempre participa en estos festivales solo por obligación y no le gustaban para nada. Pero ahora que está con Runa es diferente y realmente le está gustando. De la nada aparece una chica con una velocidad increíble y fácilmente alcanza a Runa y parece que será la ganadora. Pero Ryuta decide animarla. Runa lo escucha y saca fuerzas de anda a saber quién sabe dónde y de alguna forma termina aumentando su velocidad y termina ganando la carrera. Y bueno, es la protagonista después de todo. Así que siempre tiene que ganar. Y Koro también estaba participando. El gordito también le estaba echando ganas. Luego estaban en la hora de descanso y Runa le estaba dando comida en la boca a su novio. Los amigos de Ryuta lo estaban observando y se molestan un poco por eso. El festival deportivo sigue y parece que ahora jugarán algo nuevo llamado la búsqueda del tesoro. Básicamente, debon buscar algo súper especial que estará anotado en una hoja. Runa estaba participando. Consigue llegar al lugar donde están los papeles y parece que su objetivo súper especial es algo que tiene que ver con Ryuta. Así que lo llama y quiere que le acompañe. Este no entiende qué está pasando, pero Nekoro lo empuja y Runa lo toma de la mano y parece que deben terminar la carrera juntos y llegar a la meta para poder ganar. Ryuta estaba emocionado y menciona que Runa le gusta demasiado y su día ha sido increíble gracias a ella. Esta dice que Runa corre como un auto de carreras y quiere conducir con ella a todas partes. Al final llegan a la meta y Runa termina ganando. Ryuta la felicita y le dice que estuvo genial. Ella le agradece por haberle animado antes y dice que gracias a eso es que tiene tanta energía. Ella le muestra lo que dice el papel con el objetivo súper especial. Básicamente, tenía que buscar una persona que le gustara y por esa razón Ryuta era el objetivo indicado. Este se alegra un poco por eso y parece que le gusta la idea de que lo haya tomado en cuenta. Las demás amigas de Runa le estaban apoyando y su madre también estaba en ese lugar y estuvo viendo todo este tiempo a Runa. Por otra parte, Akari junto a María serán las porristas y ellas se estaban alistando para el evento. Akari le dice a María que está toda hermosa y no esperaba que ese atuendo le quedara tan bien y menciona que está perfecto y se ve estupenda. María le dice que no es para tanto y menciona que Akari también está hermosa, así que no tiene por qué exagerar. Akari le pregunta si ya se había vestido antes de esta manera. María le dice que para nada. Parece que siempre le había gustado, pero le daba vergüenza usar este tipo de atuendo, así que nunca pudo unirse al club. Akari le dice que no se preocupe. Se alegra de tenerla en su equipo y le asegura que se ve estupenda y lo hará perfecto. Ellas estaban saliendo y María le menciona que su madre vino a verla y la está esperando en la parte de afuera. Akari le pregunta si fue por su madre que se terminó uniendo a las porristas. María no lo niega y piensa que es un poco tonto, pero quiere que su madre la vea. Akari le dice que no es algo tonto y no debería pensar eso. De hecho, Akari también piensa lo mismo. Dice que con ese lindo uniforme es normal que quiera que todos la vean. La conversación estaba buena, pero María se detiene y parece que vio un fantasma. Akari le pregunta qué le pasa. ¿Por qué se está deteniendo? Resulta que Runa estaba con su madre y estaban hablando. María estaba viendo todo y no quiere acercarse. Parece que no quiere que su madre las vea juntas y por alguna razón se siente incómoda y no quiere acercarse. Akari le pregunta qué está pasando. Ella le dice que olvidó algo importante y simplemente se va y le dice que volverá en unos minutos. Akari no entiende nada, pero piensa que es algo normal. Runa seguía hablando con su madre. Ella elogía un montón a Runa porque siempre ha sido una buena deportista. Su madre le pregunta dónde está María. Se supone que están en la misma clase. Ella le había mencionado que también estaría en el festival deportivo, pero todavía no la ha visto. Ella tuvo que pedir permiso en el trabajo para venir a ver a sus hijas y no habrá otra oportunidad como esta. Runa le dice que irá a buscarla. Ryuto también hará lo mismo y entre los dos buscarán a María. Ryuto le pide que se dividan porque así será más fácil. María estaba en la azotea de la escuela y parece que no quiere acercarse para nada y se quedará en ese lugar. Pero después de buscar por todas partes, Ryuto la termina encontrando. Esta le menciona que su madre la está buscando y todavía está esperando para verla. María le dice que lo sabe perfectamente. Pero ella menciona que su madre debería estar viéndola a ella. Básicamente está un poco celosa y a la vez un poco confundida porque Runa estaba con su madre. Nunca han estado las tres juntas desde hace mucho tiempo. Si se acercaba en ese momento, simplemente no sabría qué hacer. Las chicas de la clase estaban cerca y nadie sabe que ellas son hermanas, así que sería un poco raro que las vieran a las tres juntas. María le pregunta por qué está en ese lugar y quiere saber qué es lo que quiere. Ryuto solo le dice que vino a buscarla. Su madre tuvo que pedir permiso en el trabajo y todavía lo está esperando y quiere animarla. María solo menciona que le dijo una mentira a su madre. Ella le había mencionado que se llevaba bien con Runa y ahora no quiere que su madre se entere de que en realidad es todo lo contrario. Ryuto quiere seguir hablando con ella, pero María le pide que se vaya. Sabe perfectamente que a Ryuto no le importa lo que le pase a ella. Ryuto le dice que está equivocada. En realidad sí le importa. Y bueno, no sé por qué le dijo eso si se supone que ya tiene novia. De hecho, Runa en ese momento estaba cerca de la azotea. Se estaba acercando a ese lugar y parece que escuchará todo lo que están hablando. Ryuto le había mencionado que sí le importaba lo que le pasara. María le pregunta si lo dice solo porque ella es la hermana de Runa. Ryuto le dice que sí, pero menciona que también le importa porque son compañeros. María se ve un poco afectada por estas palabras y parece que ya no puede aguantar más si le dice que le gusta. Ryuto se asombra un poco y pensaba que ese tema ya estaba olvidado. María no se calla y le dice que todavía le gusta mucho. Todavía lo sigue viendo de una forma romántica. Parece que eso nunca ha cambiado. Así que le dice que no debería decirle esas cosas. Le pide que por favor deje de ser tan amable con ella porque si la sigue tratando de esa forma, solo hará que le guste más. Eso tampoco le conviene. Así que no quiere que sigan hablando y le pide otra vez que se vaya y que no le vuelva a decir ese tipo de cosas. Ryuto se quedó parado y todavía no quiere irse. Runa estaba escuchando todo y parece que no se esperaba esto para nada. María le dice que ya sabe que no la ve de la misma manera y es consciente de que Ryuto no quiere nada con ella. Precisamente por eso es que trata de alejarse porque no quiere volver a sentirse rechazada. Ella dice que no debe darle importancia a lo que acaba de escuchar. Ella es la que está sintiendo esto. No importa quien sea que le guste, ella es libre de sentir este tipo de cosas y no tiene nada de malo si no está afectando a la otra persona. Ahora mismo, él es el chico que le gusta. Pero esto no tiene por qué afectarlo y simplemente seguirán sus vidas como si esto nunca hubiera pasado. Runa seguía escuchando pero parece algo afectada por esa conversación. Así que simplemente decide irse. Al otro día, la profesora estaba con ellos y deben elegir de una buena vez la portada que usarán para el festival cultural. Runa seguía de acuerdo con su idea y dice que Rosado le parece lindo. Esta portada será perfecta. María no está de acuerdo y menciona que eso solo es lo que a ella le gusta y no está tomando en cuenta a los demás. Su portada es la mejor y deberían usar esta porque está dirigida a todo el público en general. La profesora menciona que ambas están bien pero están dando demasiadas vueltas así que deben elegir una porque solo les queda un día. La profesora le pregunta a Ryuto cuál de las dos le gusta más y parece que la opción que elija será la decisión final. Ryuto ya había mencionado que le gustaba la de María. Pero Runa es su novia y siento que si elige la de María le estaría traicionando. Así que decide apoyar a Runa a pesar de que no está de acuerdo para nada con su portada. Pero Runa lo detiene. Ya sabe que a Ryuto le gusta la portada de María. Así que le pide que sea honesto y diga lo que realmente piensa. No es necesario que mienta solo por el hecho de ser su novia. Ryuto decide ser honesto y menciona que le gusta más la idea de María. Esto genera una tensión entre ellos y parece que esa decisión a Runa no le gustó para nada. Y bueno, luego de eso, ellos estaban volviendo a casa. Ryuto le pide perdón porque no estuvo de acuerdo con su idea. Runa le dice que no pasa nada, no tiene que disculparse. Ella fue la que le dijo que fuera honesto y dijera lo que pensaba. No tiene que mentir y estar a favor de ella solo por ser su novia. Ella se hace la fuerte, pero en realidad esto la afectó bastante. Runa le dice que mejor sería que estuviera con María. Ellos tienen muchas cosas en común. Le gustan los streamers, son inteligentes y estuvieron de acuerdo con la misma portada. Posiblemente si fueran novios, Ryuto sería más feliz con María. Eso es lo que piensa Runa. Ryuto le parecía interesante porque hacía cosas diferentes. Pero ahora que está enamorada y piensa mejor las cosas, entiende que no comparten absolutamente nada y básicamente son polos opuestos. Tardo o temprano se terminará cansando de ella. Por eso piensa que lo mejor sería que saliera con María. Ryuto no está de acuerdo, pero ella le dice que estuvo escuchando todo lo que hablaron en la azotea. Ella sabe que Ryuto solo estaba con María porque es un chico amigable. Pero no puede dejar de pensar en lo bien que se llevan ahora. Piensa que esto es un poco raro. Ella misma fue la que le dijo que se hiciera amigo de María, pero ahora se arrepiente porque se están acercando demasiado. Ahora no sabe qué hacer porque quiere estar con su hermana, pero esto solo la está alejando de su novio. Ella le pregunta a Ryuto si esto le parece bien. Quiere saber si quiere que sigan saliendo. Ryuto le quiere responder, pero ella simplemente se va y le dice que ya no le enviará mensajes. Ryuto la sigue para hablar con ella, pero esta se detiene y piensa que ya es muy tarde y ni siquiera sabe qué debería decirle. Aunque de igual forma se siente mal porque este era un día muy especial. Resulta que hoy estaban cumpliendo cuatro meses, pero no pudieron hablar sobre eso. Por otra parte, María estaba en su casa y no entiende algunas cosas. Pensaba que Ryuto simplemente apoyaría la idea de Runa. Pero al final le terminó gustando su idea. María menciona que es un idiota y dice que no debería seguir haciendo eso porque solo la está enamorando más. Ella observa un gatito de peluche que tiene en su habitación y recuerda que cuando estaba pequeña no le gustaba para nada. Runa se lo terminó quedando, pero ella empezó a sentir envidia. A pesar de que no le gustaba para nada, quería que se lo devolviera. Runa siempre ha sido amable con su hermana y siempre le termina dando todo. Parece que lo mismo quiere hacer con Ryuto. Runa es demasiado buena y ahora está muy insegura consigo misma y por eso quiere que Ryuto se quede con su hermana. María lo sabe perfectamente y sabe que Runa siempre piensa en los demás. Pero a pesar de que sabe cómo es, no quiere aprovecharse de esto y quiere que Runa sea feliz estando con Ryuto. Aunque se pregunta qué debería hacer con esto que siente. Quiere que Runa sea feliz, pero no puede olvidar a Ryuto. Todavía le sigue gustando y parece que eso no cambiará. Otro día, por fin estaban listos los folletos para la presentación del festival. La profesora los felicita por su trabajo. Ryuto simplemente se va y menciona que no ha podido comunicarse con Runa. Ella ha estado muy distante y ni siquiera se han enviado mensajes. Esta le quiere mencionar a María y a Runa que su trabajo con la presentación fue todo un éxito. Pero observa que Runa estaba cerca y estaba hablando por teléfono. Parece que ella se verá con una persona. Ryuto siente curiosidad y quiere saber con quién está hablando. Pero Runa simplemente se va. Esta se queda con la duda y menciona que es un cobarde por no acercarse y hablar con ella. Nikoru también estaba cerca y este le quiere preguntar sobre eso. Pero Nikoru simplemente lo observa y le dice que está un poco decepcionada. Pensaba que podía hacer feliz a Runa y que nunca le haría daño. Pero estaba totalmente equivocada. Nikoru menciona que el amor a veces es muy complicado. En serio, es una decepción. Ryuto no entiende muy bien por qué menciona todo esto. Él no le ha hecho daño a Runa. Simplemente están un poco distantes, pero siguen siendo novios y no están peleados. Parece que Nikoru no está decepcionada de Ryuto. Al parecer se está refiriendo a otra persona. Ese chico que le hizo daño y le causó una decepción es aquel novio que nunca ha podido olvidar. Ryuto vuelve a casa tranquilamente. Akari lo estaba llamando y le quiere decir algo importante. Ella le menciona algo sobre Runa. Le gustaría que hablaran en otra parte, así que se van a un restaurante. Ella menciona que no está muy segura, pero piensa que Runa tiene un sugar daddy. Ryuto se queda asombrado y le pregunta si está hablando en serio. Akari le dice que no está jugando. Vio que Runa estaba con un chico mayor que ella. Akari estaba haciendo unas compras y vio que Runa estaba con un chico de cabello verde. Evidentemente es el peliverde amigo de Ryuto, pero no se sabe por qué están juntos. La cosa es que Ryuto no sabe qué es el peliverde y Akari piensa que este es el amante o sugar daddy de Runa. Ella le menciona que Runa tenía un bolso que al parecer es bastante caro y ella piensa que ese chico fue quien le compró ese bolso. Y sí, Akari se está creando una novela. Ryuto está muy intrigado y quiere saber quién es. Así que le muestra una foto del tío de Runa para ver si es él con quien estaba saliendo. Akari le dice que no. El chico que estaba con Runa era más joven y parecía un universitario. Ryuto le pregunta si de verdad está segura que Runa tiene un sugar daddy. Akari está dudosa, pero menciona que ese chico debe tener dinero. Ese bolso que compró es muy caro y no cualquiera podría comprar eso. Runa no es el tipo de chica que engañaría a su novio, pero es demasiado buena con los demás y también es un poco imprudente. Cuando alguien la presiona y le pide algo, no puede decir que no. Además, Nikoru le contó que ahora están un poco distanciados y su relación no está tan buena como antes. Quizás Runa está un poco confundida y está tomando malas decisiones. Eso le ha pasado algunas veces. Cuando está muy insegura, es muy impulsiva y puede hacer cosas de las que quizás se arrepienta más adelante. Por eso quería mencionárselo. No quiere que Runa haga algo malo y como Ryuto es su novio, piensa que es la persona más indicada para ayudarla. Ryuto le agradece por avisarle. Akari le pregunta qué es lo que hará cuando la vea. Ryuto le dice que no pasa nada. Ryuto confía completamente en Runa. Este simplemente se va y estaba llamando al peliverde para pedirle algo importante. Al otro día, se estaba celebrando el festival cultural. Ryuto se había llevado al peliverde a su escuela. Todo el mundo lo estaba observando. Este llama bastante la atención. Ryuto quiere que el peliverde lo ayude para identificar a la persona que está saliendo con Runa. Aunque al peliverde esto le parece una pérdida de tiempo y le dice que lo más fácil sería que le preguntara directamente a su novia. Parece que estará un poco difícil encontrar al sugar daddy. Aunque en ese momento, Akari aparece y se queda asombrada porque Ryuto está con el peliverde. Ella le dice directamente que él es el sugar daddy. O sea, el chico que está saliendo con Runa. Ryuto no se esperaba esto. El peliverde también se queda asombrado y le pregunta si Runa es la novia de la que tanto habla. Y sí, parece que el peliverde ya conocía a Runa. Ellos se van a un make-afe para hablar sobre eso. Ryuto le dice que eso no se le hace a los amigos. ¿Cómo pudo engañarlo de esa manera? El peliverde le quiere explicar todo, pero Ryuto no lo deja hablar y solo piensa que el peliverde es uno de los tantos exnovios de Runa. No le interesaba para nada conocer a ninguno y le dice que no esperaba que un novio de Runa fuera un tipejo como él. El peliverde le dice que espera un momento y que no debería imaginarse cosas. Esta le menciona que Runa no era su novia. En realidad él estaba saliendo con la amiga de Runa. Y sí, el peliverde es el novio súper especial del que Nikoru tanto había hablado. Ese chico que nunca pudo olvidar, pero la terminó decepcionando. Ryuto se queda asombrado. Nikoru siempre anda molesta y es una chica bastante fuerte. Es un poco difícil imaginársela con un novio. Parece que el peliverde puede salir con la que quiera. El peliverde le menciona que Runa simplemente lo encontró por la calle y le dijo que era amiga de Nikoru. Ella sabe que su amiga no ha podido olvidar al peliverde, así que quería decirle algunas cosas. El peliverde estaba ocupado y le dijo que mejor hablaran después. Pero Runa le obligó a aceptar su número de teléfono para luego seguir hablando sobre el tema. Cuando Kari la vio, se habían visto por segunda vez y ella estaba hablando con el peliverde. El objetivo de Runa era hacer que el peliverde volviera a verse con Nikoru y le diera una sorpresa porque ella todavía sigue pensando en él. Aunque el peliverde menciona que esa relación ya es cosa del pasado. Ryuto le dice que Nikoru no piensa lo mismo. Ella todavía siente algunas cosas. Esta le pregunta qué piensa sobre Nikoru. Le gustaría saber si siente lo mismo. El peliverde le menciona que no está muy seguro. Terminó con Nikoru para divertirse saliendo con otras. Piensa que no tiene derecho a estar con ella. Al final se percató de que Nikoru era la chica perfecta. Ella fue la única que se había fijado en él cuando era un perdedor y estaba todo calvo. A pesar de eso, simplemente se fue con otra. Sabe que le hizo mucho daño. No puede exigir absolutamente nada. Ella estaba pasando por un mal momento. Sus padres se estaban divorciando. Pero a él no le importó absolutamente nada y simplemente la dejó sola. De hecho, cree que fue su culpa el hecho de que Nikoru haya cambiado tanto. Ella no era tan malhumorada como ahora. Simplemente tuvo que madurar y ser un poco dura para no volver a ser lastimada. Ryuto dice que lo mejor sería que volviera a hablar con ella. Esta recuerda las palabras de Nikoru. En aquel momento no había entendido nada. Pero ahora sabe que el chico que la había decepcionado es el peliverde. Ryuto le dice que debería olvidar el pasado y enfocarse en el presente. Ella todavía lo está esperando. Si lo que piensa no ha cambiado y siente que Nikoru es la chica perfecta, entonces deberían estar juntos. Así que le pide que por favor, cuando tenga la oportunidad, tiene que hablar con ella. El peliverde lo entiende y le dice que no sabía que fuera tan bueno dando consejos. Ya parece un experto en el amor. Por otra parte, Nikoru estaba animando a Runa porque ella se veía un poco desanimada. Pero cuando estaban hablando, aparecen unos tipos y estaban coqueteando con ellas. Nikoru los estaba espantando, pero los tipos son un poco pesados. El tipo le dice a Nikoru que está bien hermosa y quiere que le dé un beso. Nikoru le dice que vaya a besar a su abuela y trata de irse con Runa. Pero uno de los tipos se atraviesa en el camino y parece que la quiere seguir molestando. Ryuto seguía con el peliverde y estaban hablando. En ese momento, aparece el gordito y el flaco. Ellos le dicen que Runa está en problemas y necesita su ayuda. Ryuto se levanta y le dice al peliverde que lo acompañe. Los tipos seguían igual de intensos, pero justo a tiempo aparece Ryuto. Los tipos le preguntan si él es el novio de la rubia. Ryuto no dice nada y solo toma Runa de la mano y simplemente se la lleva. Nikoru se queda sola y los tipos la siguen molestando. Dicen que por ahora se conformarán solo con besarla a ella. Pero en ese momento, aparece el peliverde y les pide que se larguen porque esta chica es su novia. Este ignora a los tipos y procede a tomar a Nikoru de la mano. Nikoru lo observa muy fascinada y parece que hablaba en serio cuando dijo que no podía olvidarlo. El peliverde se la lleva y le pide perdón por haber tardado. Nikoru se pone a llorar porque siempre ha estado enamorada de este chico y lo ha estado esperando todo este tiempo. El peliverde la abraza y la consuela. Sabe que le hizo mucho daño y no tenía que haberle engañado. Pero esta vez era diferente y nunca más la dejará. Ryuto y sus amigos los estaban observando y el flaco menciona que el peliverde es increíble. Básicamente no hizo absolutamente nada y acaba de conseguir una novia. El gordito menciona que él también quiere tener una novia. Ya se cansó de ser espectador. Así que menciona que ahora mismo se le va a declarar a Kari. Ryuto y el flaco piensan que está bromeando. Pero esta de verdad fue a buscarla y le dijo que le gusta y quiere que sea su novia. A Kari no se lo esperaba para nada y es evidente que el gordito no le gusta. Pero ella no lo quiere rechazar de una forma dolorosa. Así que le dice que no se conocen para nada. Es imposible que pueda gustarle. No entiende cómo pudo pensar que ella aceptaría. A Kari le pregunta si es por su aspecto que esté enamorado. No debería fijarse en esas cosas. Una declaración no es un simple juego. A ella también le duele rechazarlo. Así que debería tomarse estas cosas más en serio. Y bueno, un simple no creo que había dolido menos. Pero parece que a Kari quería espantar al gordito para que nunca más se le declare. El gordito se queda medio muerto después de todo lo que le dijo. A Kari lo ignora y simplemente se va. Runa le menciona que a Kari es bastante linda, pero siempre está soltera. A ella se la han declarado muchas veces, pero siempre los termina rechazando porque prefiere estar con una persona que la conozca bien. A Kari le había mencionado a Runa que ella aceptaría tener un novio si la persona que se lo pidiera fuera su amigo. Básicamente quiere estar con alguien que la conozca perfectamente. Runa menciona que a Kari se toma muy en serio el tema de enamorarse y salir con alguien. Pero bueno, la cosa es que el gordito de igual forma quedó rechazado. Rieto y el flaco se quedan con él para darle apoyo. El flaco le dice que al menos tuvo valor para declararse. El gordito menciona que Ryuto es increíble. Ahora mismo está saliendo con la chica que le gusta. Eso parece un milagro. El flaco menciona que Ryuto es la esperanza de los perdedores. Si él pudo conseguir novia, entonces ellos también pueden. Ryuto solo recuerda que no ha podido hablar con Runa y debería reconciliarse con ella. Así que deja a sus amigos y sale a buscarla. El festival cultural todavía se estaba celebrando. El peliverde estaba con Nikoru. Parece que ya pudieron hablar y aparentemente volvieron a ser novios. Y sí, la clave supuestamente es volverse guapo. Lo segundo es hacerla a tu novia y engañarla con otra. Luego haces que sufra de la peor manera posible y ella simplemente se quedará enamoradísima como acaba de pasar con Nikoru. Así que nada, aprendan del peliverde. Ser bueno como el gordito no sirve de nada. Oh bueno, esa fue la moraleja de este capítulo. Y nada, Ryuto estaba buscando a Runa como loco. María lo estaba observando y parece que sabe a dónde se dirige. Esta llega al salón de clases, pero Runa no estaba en ese lugar. Pero Ryuto observa un poco mejor y Runa estaba en la parte de afuera. Ryuto se acerca para hablar con ella y estaban viendo el concierto del festival. Runa le menciona que todavía está un poco asombrada. No sabía que Ryuto y el peliverde se conocían. Runa le dice que Akari le contó todo sobre el malentendido entre ella y el peliverde. Runa le pregunta si de verdad pensó que ella tenía un sugar daddy. Ryuto le dice que para nada, siempre estuvo confiando en ella. Runa le dice que ese bolso tan caro del que Akari estaba hablando es un regalo de su abuela. Aunque Akari malinterpretó todo y pensó que el peliverde se lo había regalado. Este malentendido fue un poco loco, pero se alegra de que haya pasado. Porque gracias a eso, Nikoru pudo reconciliarse con el peliverde y eso era lo que Runa tanto quería. Ella le agradece a Ryuto. Después de todo, fue él quien lo terminó llevando hasta Nikoru. Ryuto le dice que no hizo nada importante. Ella fue la que habló con el peliverde y tarde o temprano terminaría hablando con Nikoru. Runa menciona que todo este problema de Nikoru la hizo reflexionar un poco. Si dos personas se gustan, no deberían evitarse y lo mejor es que estén juntos. La vida es muy corta y no lo quiere seguir evitando. Eso es lo que piensa ahora. Ryuto le dice que también piensa lo mismo. Todavía le queda mucho tiempo de vida. Cada día lo quiere pasar con ella y quiere que estén juntos por el resto de su vida. Y bueno, luego de eso pasaron algunos días. Runa y Ryuto tenían planes para verse. Ryuto tiene que ir a la academia, pero antes quería pasar algo de tiempo con su novia. Runa se pregunta cómo le estará pasando a Nikoru. Ella le menciona que Nikoru y el peliverde volvieron a ser novios y parece que están teniendo una cita. Nikoru y el peliverde están visitando el acuario. Parece que se le están pasando bien. Runa menciona que Nikoru está muy feliz porque volvieron a ser novios. Ella le dijo a Runa que ya no podía aguantarse y esta noche hará el delicioso con el peliverde. Ryuto se queda asombrado por eso. ¿Cómo es posible que lo hagan tan rápido? Runa menciona que Nikoru lleva tres años pensando en el peliverde y básicamente quiere que le den duro contra el muro. Runa menciona que es normal que quiera hacerlo con él. Después de todo, estuvieron separados por mucho tiempo. Ryuto menciona que eso tiene algo de sentido. Runa dice que Nikoru está más linda que nunca. Se alegra de verla de esa forma y se nota que está feliz porque el peliverde está a su lado. Ella le pregunta cómo está el gordito. Después de todo, Akari lo rechazó y parece que le dolió bastante porque estuvo faltando a clases. Ryuto le dice que el gordito está muy mal y todo el día se la pasa jugando. Parece que quiere olvidar todo lo que pasó con Akari. El flaco también está mal y parece que tiene algunos problemas. Runa solo dice que espera que estén bien y le gustaría que vuelvan a salir todos como la última vez. Ellos estaban caminando juntos. Ryuto le dice que deberían hacer cosas nuevas como aquella vez en el juego de supervivencia. Esta le pregunta si hay algo súper especial que quiera hacer. Runa le dice que deberían olvidarlo. Él está muy ocupado y no quiere ser una molestia. Ryuto le insiste y Runa le dice que pensará en algo y luego se lo dirá. Ellos tomaron caminos diferentes porque Runa debe ir a su casa y Ryuto deba asistir a la academia. Runa parece preocupada por algo. Ella no menciona qué es, pero se nota que es algo serio. Al otro día, Runa estaba en la escuela con su amiga Akari. Nikoru se estaba acercando y ella le pregunta cómo le fue en su cita. Quieren saber si pasó la noche con el peliverde y Akari piensa que ya le dieron duro contra el muro. Pero Nikoru parece que no ha dormido y solo menciona que el peliverde terminó con ella. Así que sí, parece que el peliverde no estaba muy arrepentido que digamos y otra vez la dejó sola. Runa y Akari se quedan asombradas. Quieren saber qué está pasando. Nikoru solo dice que el peliverde le terminó porque quería enfocarse más en sus estudios. Así que simplemente le dijo que lo olvidara. Que ya no volverían a verse y que dejaran de enviarse mensajes. Ryuto y el flaco estaban escuchando. Nikoru estaba llorando y parece que está muy mal. El flaco se asombra porque Nikoru normalmente es bastante intimidante y básicamente es la primera vez que la ve llorando. Ella se molesta y no le gustó para nada el comentario. Ryuto fue a la academia y le pregunta al peliverde qué está pasando. ¿Por qué de la nada terminó con Nikoru? Se supone que para él era perfecta. No entiende por qué está haciendo todo esto. El peliverde le dice que todo se estaba saliendo de control. Nikoru estaba fascinada con él y básicamente iba a llegar un momento donde harían el delicioso. Si eso llegaba a pasar posiblemente lo seguirían haciendo y ella solo estaría más enamorada. Básicamente eso es un problema para él porque solo quiere estar enfocado en los exámenes. Ryuto solo piensa que el peliverde está presumiendo porque él sí puede hacer el delicioso cuando quiera. Parece que siente un poco de envidia. El peliverde le menciona que ya sabe cómo funciona todo esto y por eso pensó que terminar con ella sería lo mejor. Ryuto le dice que simplemente le hubiera dicho a Nikoru que lo esperara hasta que terminaran los exámenes. El peliverde menciona que Ryuto no sabe cómo funcionan estas cosas. Tenía que terminar con todo esto. No sería justo dejar esperando a Nikoru y solo ilusionarla. El peliverde dice que no tiene que preocuparse. Ella tiene buenas amigas y posiblemente la consolarán. Ella posiblemente estará llorando un poco y luego lo olvidará para siempre. Ryuto no parece muy conforme con lo que dijo. El peliverde le pregunta cómo va su relación con Runa. Ryuto le comenta que al principio todo estaba bien, pero ahora es demasiado torpe y tiene miedo de mencionar algo que pueda lastimar a su novia. Por otra parte, Runa y Nikoru estaban hablando. Runa le menciona a su amiga que Ryuto últimamente ha estado muy distante. Ella dice que no lo entiende y le da miedo saber qué es lo que piensa. Ahora le cuesta mucho hablar con él y ya no sabe qué hacer para que todo esté bien. Nikoru parece muy preocupada por eso. Runa le dice que no pueden seguir de esta manera. Ella se pone a llorar y le pide perdón a Nikoru. Se supone que debería estar animándola, pero solo está llorando y haciendo que todo sea peor. La verdad no puede evitarlo y todo esto la tiene muy mal. Ryuto y el peliverde fueron al restaurante de siempre y seguían hablando. Ryuto le menciona que no puede simplemente eliminar el hecho de que en el pasado se le declaró a María. Esta no quiere preocupar a Runa y por eso la quiere seguir evitando. El peliverde no está de acuerdo con eso y menciona que debería tener amigas aparte de su novia. Si piensa de esa manera, la única amiga que tendrá en toda su vida será su novia. Ryuto le dice que eso no le importa para nada. Él siempre fue un chico introvertido y de hecho siempre fue difícil para él tener amigas. Runa cambió su mundo completamente. Si no estuviera con ella, su vida sería aburrida y no habría podido experimentar todas las cosas que ha podido hacer con ella. Ha conocido a personas como Nikoru y Akari gracias a Runa. Piensa que ha hecho su vida más interesante y está muy agradecido con ella. Nikoru estaba corriendo para verse con Runa. Al parecer las dos están un poco mal y quieren verse en persona para hablar un poco. Aunque cuando por fin se encuentran, solo se ponen a llorar otra vez y básicamente han estado llorando en todo el capítulo. Creo que el drama está un poquito exagerado. Runa ni siquiera debería estar llorando porque Ryuto no le ha hecho absolutamente nada. De hecho es todo lo contrario. Ryuto seguía hablando con el peliverde y solo estaba halagando a Runa. Este menciona que si tuviera que elegir entre Runa y tener amigas, sin lugar a duda elegiría a Runa todas las veces que hagan falta. Si ella está a su lado, le da exactamente igual tener amigas. Este solo se conforma con estar con Runa. El peliverde solo se queda asombrado porque esas son cosas que él nunca haría y este comportamiento le parece increíble y menciona que siente un poco de envidia. Le encantaría volver al pasado y hacer lo mismo. Aunque bueno, mejor no le vamos a creer al peliverde porque siempre hace todo lo contrario. Runa y Nikoru seguían con su drama y ya tienen como 20 horas llorando. Aunque parece que Runa no está conforme y quiere seguir haciendo drama. Así que le dice a Nikoru que ya lo pensó bastante. Ya sabe cuál es la decisión que tomará. Ella no menciona de qué está hablando, pero parece que es algo importante. Ryuto está volviendo a casa y en el camino se encuentra con María. Parece que siempre pasan por el mismo lugar y es inevitable que se encuentren algunas veces. Ellos vuelven a casa juntos, pero tienen que separarse y tomar caminos diferentes. María simplemente se va, pero Ryuto la detiene y le dice que lo mejor es que no vuelvan a verse cuando están solos. María está de acuerdo con eso. Ella no quiere ser una molestia para su hermana y no quiere meterse en esta relación. María dice que lo que siente por él es algo fuerte y no va a desaparecer así de fácil. Pero últimamente ha estado pensando mucho en su hermana. Parece que Runa lo quiere dejar para que María se quede con él. Runa siempre está pensando en su hermana. María lo sabe y por eso quiere alejarse de Ryuto lo más que pueda. Quiere que Runa sea feliz. En el fondo, eso es lo que siente. No importa si está enamorada de Ryuto. Ella quiere más a su hermana. Así que a partir de ahora deben alejarse y no pueden volver a verse como lo estaban haciendo ahora. María simplemente se va, pero Ryuto la detiene otra vez y parece que le quiere mencionar algo. Eh sí, ahora Ryuto es el que está todo intenso. Esta le dice que no tiene mucha experiencia, pero sabe perfectamente lo que es estar enamorado. A la primera persona que pudo amar fue precisamente a ella. María le agradece por estas palabras y simplemente se va, pero se nota que está feliz por todo esto. Aunque ella piensa que ya es momento de olvidarlo. Eh sí, María realmente no quiere ocasionar problemas. Pero Ryuto solo está empeorando todo y solo le está echando más leña al fuego con todo lo que le acaba de mencionar. Ryuto decide llamar a Runa para hablar con ella. Un tipo raro estaba pasando a su lado y parece que estaba buscando algo. Runa le contesta y le pregunta qué es lo que quiere. Ryuto le dice que solo quería escuchar su voz y por eso le estaba llamando. Runa no se lo esperaba para nada y eso le parece un poco repentino. Ella le quiere mencionar algo, pero a María la estaban asaltando y parece que está en problemas. Ryuto se acerca para ayudarla. Runa estaba escuchando todo y sabe perfectamente que está con María. Al final el tipo se va y se termina el problema. Ryuto le pregunta si se encuentra bien y parece que estaba preocupado. Ryuto escucha su conversación y no puede evitar ponerse mal porque estaban juntos. Ryuto acompaña a María hasta la policía. Ella estaba denunciando al tipo y parece que han estado robando últimamente. María menciona que perdió un arete que es muy importante. Es el mismo arete que Runa siempre tiene puesto y parece que María tiene uno exactamente igual, pero ya no sabe dónde está. La madre de María vendrá a buscarla, así que Ryuto simplemente se va. Esta está hablando con Runa y le explica todo lo que acaba de pasar con María. Ryuto le pregunta si quiere que le explique por qué estaba con María. Runa le dice que no importa. Mejor será que lo dejen para otro momento. Ella le dice que quiere verlo el sábado antes de ingresar a la academia. Le menciona que hay algunas cosas que quiere hablar con él. Los días pasan y por fin llega el día donde por fin tendrían que verse. Ryuto le quiere explicar por qué estaba con María, pero Runa lo interrumpe y parece que no quiere escuchar nada y solo dice que se alegra de que María esté bien. Ryuto no se rinde y le quiere contar todo, pero ella le dice que no importa. No tiene que explicarle todo lo que hace. Ryuto le dice que es algo importante y no quiere que piense mal. Runa solo se molesta un poco y dice que en serio no importa. Si le cuenta puede que se altere y no quiere mostrar esa parte de ella. La verdad lo ha estado pensando y ahora mismo quiere que terminen. Parece que ya no quiere que estén juntos. Ryuto no entiende qué está pasando. En serio no se lo esperaba para nada. Runa le dice que lo que pasó con María no tiene nada que ver con esta decisión. Ella lo está analizando todo y es algo que ha estado pensando últimamente. Ella piensa que esta relación no va a ningún lado, aunque igual todo esto le sirvió de experiencia. Es la primera vez que termina una relación y la verdad no se siente nada bien, pero tienen que superarlo y seguir con sus vidas. Ella le da las gracias y dice que se alegra de haber salido con él. Ryuto se ve muy mal por todo lo que está mencionando y solo le dice que debería ser él quien le agradezca por todo. Ellas observan una pareja que está muy cerca y recuerdan todos los momentos que han pasado juntos. Parece que Ryuto está muy mal y no quiere que la cosa termine de esta manera. Él estaba llorando y parece que esto le dolió demasiado. Runa parece que acaba de percatarse de que es una estupidez terminar con el único chico que la respeta y la toma en serio. Ryuto le dice que no puede aceptarlo. No quiere que esto termine. Esta le menciona que no hizo nada malo con María. Solo le mencionó que ya no podían verse estando solos. No entiende por qué quiere terminar con él. No tiene sentido que esté pensando mal. Él ha tratado de ser un buen novio y no ha hecho nada malo. Es consciente de que en el pasado le gustaba a María, pero eso es cosa del pasado y no puede hacer nada. Runa le pide perdón por eso. Ni siquiera sabe por qué le está terminando y solo le dice que todavía le gusta mucho. Eh, sí. Parece que en este capítulo a Runa le quitaron el cerebro. Ella dice que le gusta demasiado. La verdad es que tiene miedo y no quiere que Ryuto la termine odiando. Dice que se siente insegura de lo que siente y tampoco sabe qué hacer con todo esto. No le quería decir nada y pensaba que lo mejor era quedarse callada. Ryuto le dice que no importa lo doloroso que sea. Quiere que sea sincera y le diga todo lo que está sintiendo. Runa solo dice que ahora mismo no se entiende y se está odiando a sí misma. Ryuto le dice que a él le pasa todo lo contrario. Cada día le gusta más y no puede cambiar eso. Así que la abraza y le dice que todos cometemos errores. Todavía van a la escuela y apenas están empezando sus vidas. No importa si no están de acuerdo en todo. No importa si cometen errores. Quiere hacerse adulto con ella y quiere que sigan estando juntos. Runa lo entiende y le pide perdón. Acepta que estaba equivocada. Todo estaba bien dramático, pero un chico aparece y le da un golpe en la cabeza a Ryuto. Los padres parecen preocupados y les piden perdón por eso. Pero Runa y Ryuto solo se ríen por lo que acaba de pasar y digamos que todo esto calma un poco el ambiente. Luego vuelven a casa juntos. Ryuto no pudo ir a la academia. Con todo este problema se le hizo un poco tarde y no podía pensar en otra cosa. Runa le pide perdón por eso y parece que ya están reconciliados. Ryuto le dice que no importa. Eso no es para tanto. Runa recuerda las palabras que Ryuto había mencionado cuando empezaron a salir. Él había dicho que Runa pareció un carro deportivo porque es interesante y le gusta mucho. Runa estaba tratando de frenar lo que siente por Ryuto. Pero ella no es de esa manera y ese nunca fue su estilo. Así que al igual que el carro deportivo, tratará de no frenarse a partir de ahora y le dirá todo lo que siente. Ryuto le dice que eso es lo que quiere. No debería frenarse nunca y debería ser más abierta con él. Runa le dice que eso es lo que piensa hacer a partir de ahora. Le asegura que dejará que fluyan sus sentimientos. Ellos se reconcilian totalmente, dándose un beso y parece que ahora la relación será diferente. Ryuto le dice que ya no podrá ayudarla con el plan para ser amiga de su hermana. Esta le dijo a María que ya no volverían a verse como antes y digamos que estarán un poco distanciados. Runa le dice que no importa. Ella tampoco quiere ser su amiga. Ella quería que volvieran a ser unidas como antes, pero parece que María solo la odia. Ryuto le dice que está equivocada. María piensa todo lo contrario y de hecho la quiere más de lo que ella piensa. Runa le menciona que María también tiene un arete como este. Runa se lo dio cuando iban a separarse porque quería que su hermana siempre la recordara. Pensó que su hermana lo usaría cuando volvieran a verse, pero parece que no lo está usando y posiblemente ya no lo tiene y puede que no signifique nada para ella. Ryuto recuerda que cuando estaban asaltando a María, ella mencionó que un arete se la había perdido. Ella parecía muy mal por eso. Parece que ese arete era muy importante para ella y puede que sea el que Runa le dio al momento de separarse. Ryuto la toma de la mano y la quiere llevar al lugar donde estaba María. para buscar el arete. Ellos estaban buscando y Ryuto lo termina encontrando. Runa se asombra y no esperaba que María lo estuviera guardando después de haber pasado tanto tiempo. Ryuto no se aguanta más y le cuenta todo lo que María piensa sobre ella. Le dice que María se cambió de escuela solo porque quería hacerla feliz. María en realidad la quiere mucho y lo ha estado ocultando. Sentía celos algunas veces y quería tener la misma vida de Runa, pero eso no cambia el hecho de que quiera a Runa y la sigue considerando como su hermana. Runa no se lo esperaba. Todo este tiempo solo ha pensado que María la odia. Ella lo quiere confirmar para estar segura. Así que le pregunta a Ryuto si María realmente la quiere y la sigue considerando como su hermana. Ryuto se lo confirma. La misma María se lo dijo. Runa se ve feliz por todo esto y le agradece a Ryuto porque pudo recuperar algo importante. El fin de semana termina y ellos vuelven a clases. María es felicitada por todos. La profesora menciona que hizo una redactación súper importante y fue nominada a un premio súper especial. Todos en la clase están aplaudiendo por eso. Runa se levanta y menciona enfrente de todos que está muy orgullosa de su hermana. María se queda asombrada y no esperaba que dijera eso enfrente de todos. A Runa parece que no le importa que lo sepan y le aclara a todos en la clase que ella y María son hermanas. Tienen diferentes apellidos porque sus padres se divorciaron. Runa quiere que María también se los diga. Ella parece un poco incómoda y no le salen las palabras. Así que se lleva a Runa fuera de la clase y le pregunta por qué dijo todo eso. La verdad no se lo esperaba. Runa simplemente le devuelve el arete que había perdido. Ella le muestra que también estuvo guardando el suyo todo este tiempo. María no sabe qué decir, pero Runa simplemente la abraza y le pide perdón porque esto tenía que haberlo hecho antes. En serio se alegra mucho de que estén en la misma escuela. Siempre estuvo feliz por eso, pero nunca pudo mencionárselo. María se pone a llorar porque después de tanto tiempo ahora puede llevarse bien con su hermana. Nicoru y las demás se acercan. Akari menciona que tampoco sabía que eran hermanas. Ella es muy amable con María. Ambas estuvieron juntas en el festival deportivo y parece que desde ahora María tendrá más amigas. Ryuto estaba observando todo y se alegra de que ambas volvieran a estar juntas. Y bueno, luego de eso pasaron algunos días. Runa y Ryuto estaban dando un paseo juntos. Runa le dice que ya es Navidad y parece que está emocionada. Ella nota que hay un montón de personas. Menciona que quiere decir algo y no importa si hay un montón de gente. Runa lo toma por el brazo y grita bien fuerte que ella es la persona más feliz de todo este lugar. Ryuto se avergonza un montón por eso. No entiende por qué está gritando. Ella le recuerda que él mismo fue quien le dijo que no tenía que contenerse y que tenía que mencionar sin miedo todo lo que sentía. Ryuto menciona que eso le parece bien. Runa dice que ya está decidido. Desde ahora será mucho más abierta con él y le dirá lo mucho que le gusta. Ella le pregunta si está de acuerdo con eso. Ryuto le dice que está bien y que le parece perfecto. Runa le pregunta qué es lo que hará en Nochebuena. Parece que tiene algo planeado para hacer con él y le dice que es algo súper importante que siempre había soñado. Ryuto menciona en su mente que él también tiene algunos sueños. De hecho, ya es como si estuviera en uno. Desde que está saliendo con ella todo ha sido increíble y básicamente para él esto es como estar viviendo un hermoso sueño. Aunque esta recuerda que Runa siempre ha dicho que quiere hacer el delicioso con él y cree que eso es lo que quiere. Así que menciona que debería aprovechar estos días especiales para acercarse un poco más a ella. Aunque Runa está pensando en otra cosa. Ella le menciona que le gustaría que le ayude con un plan súper especial para que sus padres vuelvan a estar juntos. Ella le quiere dar más detalles así que se van a un restaurante. Runa le menciona que antes lo veía complicado y le parecía imposible reconciliar a sus padres. Pero ahora pudo hacer las paces con María y eso cambia completamente las cosas. Ellas lo estuvieron hablando y María está de acuerdo con eso. Básicamente, el sueño que tanto menciona Runa es hacer que su familia vuelva a estar unida como antes. Sus padres están divorciados desde hace mucho tiempo. Después de separarse se terminaron casando con otras personas y eso solo hizo que se alejaran. Pero actualmente el padre y la madre de Runa se divorciaron de sus parejas y están completamente solos. Runa está segura de que ellos todavía se quieren bastante y piensa que este es el momento perfecto para que vuelvan a estar juntos. Runa llama a este plan la Operación Doble Compañero. Este plan lo sacó de un libro súper especial que había leído en primaria. En este libro, dos hermanas hicieron un plan para volver a juntar a sus padres. El plan de las hermanas salió perfecto y todos fueron felices. Precisamente eso es lo que Runa quiere hacer con María. Ya tienen todo planeado para el día de Nochebuena. María y Runa reservarán un lugar para ellas. María llevará a su madre y Runa llevará a su padre. De esa forma volverán a verse y posiblemente estarán hablando y todo saldrá perfecto. Ellos en el fondo se deben seguir queriendo y cuando vuelvan a verse se reconciliarán. Este plan a Ryuto le parece perfecto y no entiende para qué necesita su ayuda si ya tiene todo planeado. Esta solo piensa que será un estorbo porque se supone que deben estar en familia. Runa le dice que quiere que esté con ella. Su padre siempre está ocupado trabajando y quiere aprovechar ese día para presentar a Ryuto como su novio. Ese día tendrá que verla sin falta y básicamente es la oportunidad perfecta para que Ryuto lo conozca. Ella quería que su abuela también estuviera con ellos pero su abuela estará ocupada. Así que le gustaría que Ryuto la acompañe y le pregunta si puede hacerlo. Ryuto le dice que está bien. Si no les estorbará entonces estará encantado de acompañarla. Al otro día estaban en la escuela. Runa seguía preparando todo para su plan súper especial. María aparece para ayudarla y Ryuto también estaba con ella. Runa estaba escribiendo una carta para entregársela a sus padres. Y en ese momento aparece lo que nadie esperaba. El gordito estaba llamando a Ryuto y resulta que ya no es gordito y básicamente parece modelo. Ryuto se queda súper asombrado. ¿Cómo puede ser esto posible? Runa y María se quedan de la misma manera. Todos en la clase estaban asombrados por el cambio del gordito y parece que ahora todo el mundo lo ama. Akari se percata de esto y no entiende qué está pasando. Es imposible que sea el mismo gordito al que estuvo rechazando de la peor manera posible. Parece que ahora le gusta el gordito y ya no lo ve de la misma forma. Así que él menciona todo esto a sus amigas. Dice que el gordito es idéntico al cantante favorito de su grupo que tanto le gusta. Menciona que se le está saliendo el corazón y digamos que ahora está súper interesado en él. Y básicamente le parece una mejor opción porque también se está volviendo popular gracias al cambio que hizo. Y bueno, cuando ella rechazó al gordito había dicho que no tenía que fijarse solo en la apariencia. Que tenían que conocerse mejor y que eso era lo más importante. Pero ahora se está contradiciendo y básicamente está haciendo todo lo contrario. Lo más épico sería que el gordito se quedara con otra chica y que Akari se arrepienta por haberlo rechazado. Pero creo que va a pasar todo lo contrario y posiblemente el gordito terminará quedándose con ella. No lo sé, pero siento que el gordito se merece algo mejor que esta cosa. E incluso esta se ve mejor que Akari. Pero bueno, tendremos que esperar para ver qué pasa. Ryuto menciona que el gordito estuvo adelgazando un poco y por eso se ve diferente. Akari sigue fascinada con el gordito y sigue mencionando que es idéntico a Lee Jung, el cantante del que tanto habla. Akari dice que se muere por el gordito y ahora es totalmente de su tipo. Obviamente es bastante superficial la forma en que le gusta el gordito, pero por lo menos esta vez si está interesada de verdad y se nota que va muy en serio. Runa le dice que si tanto le gusta, entonces debería pedirle al gordito que salga con ella. Akari dice que no puede hacer eso. Ya lo rechazó de la peor manera posible en el festival y básicamente lo dejó todo humillado. Si le pide que salgan ahora solo porque cambió su apariencia, se sentirá de lo peor y solo va a parecer una chica ojida. Ni de broma piensa hacer eso. Nikoru se pone mal por toda esta conversación, así que decide irse. Ella todavía sigue mal porque el peliverde no quiere tener nada con ella. Nikoru se va hasta la azotea de la escuela y estaba pensando en bloquear al peliverde, pero ella no se atreve a hacerlo y es interrumpida por el flaco. Al parecer este quiere hablar con ella. Parece que siempre ha estado interesado en Nikoru, pero nunca se había atrevido a tener una conversación con ella. Este menciona que sus apellidos tienen la misma letra y menciona que puede ser el destino y un montón de cosas. Nikoru le pregunta si está coqueteando con ella. Parece que no le agrada mucho la idea y le dice directamente que ella está fuera de su alcance y que básicamente no tiene ninguna oportunidad. El flaco lo acepta, pero parece que no le importa. Menciona que cuando quieres conseguir algo, tienes que actuar y hacer todo lo que está a tu alcance. En pocas palabras, es lo que está haciendo ahora. Nikoru se asombra porque está siendo muy directo. Aunque parece que esas palabras la hacen reflexionar un poco. Ella simplemente le pide perdón y le dice que ya tiene novio. Aunque bueno, ya sabemos que todo es mentira porque el peliverde terminó con ella. El flaco se resigna y se queda en las filas donde están los soldados caídos. Ryuto estaba observando todo y menciona que en esta primavera y en esta etapa de la vida, todos tienen sentimientos por otras personas. Aunque no todos pueden ser correspondidos. Ryuto estaba en la academia y estaba un poco pensativo porque aceptó la propuesta de Runa sin pensar en nada y no tomó en cuenta que ahora tiene que verse y presentarse con el padre de Runa. Este lo pone muy nervioso, se siente muy presionado y no sabe cómo debería comportarse. Él es un chico introvertido y siente que todo esto será difícil. Los días pasaron y por fin llega el día tan esperado. Ryuto estaba hablando con una estatua y estaba practicando para saludar correctamente al padre de Runa. Este sigue nervioso por todo lo que va a pasar en este día. Runa aparece y le pregunta si tiene ganas de ir al baño porque nota que está todo nervioso. Ryuto le dice que no pasa nada y menciona que está perfectamente. Ellos estaban caminando y se dirigen al lugar donde verán a su padre. Runa le menciona que está muy nerviosa y no está muy segura de cómo acabará todo esto. Por fin llegan al lugar esperado. Esto es una especie de restaurante. María y Runa ya habían reservado el lugar para ellas. María estaba en ese lugar junto a su madre. Ella se asombra y no esperaba que Runa viniera a verla y que además trajera a su novio. Runa le menciona que quería pasar la Navidad con ella y por eso planeó todo esto con su querida hermana. María se lo confirma y menciona que ya no pasan tanto tiempo juntas. Piensa que esto es algo bueno. Después de todo son una familia y deberían estar unidos y verse un poco más seguido. A su madre no le molesta la idea pero les pregunta si su padre también va a venir a verlas. Runa se lo confirma. También invitaron a su padre. Ella no se esperaba esto y parece que no está totalmente de acuerdo. María le pide perdón por ocultárselo pero quería que volvieran a estar todos en familia como solían estar antes. Sabe que su madre no hubiera aceptado si le hubiera dicho esto al principio de todo. Es consciente de que ahora están divorciados pero le gustaría que vuelvan a estar juntos. Su madre lo piensa un poco y no quiere hacer que Runa y María se sientan mal. Ella menciona que no tiene muchas ganas de ver a su padre pero se quedará solo para complacerlas porque en el fondo las quiere ver felices. Runa y María se alegran por eso. Al parecer tienen muchas ganas de que sus padres se reconcilien y vuelvan a estar juntos. Puede que en el fondo todavía se sigan amando. Casualmente en ese momento aparece su padre. Pero las cosas no serán tan bonitas como esperaban porque aparece con otra mujer y parece que están saliendo. El padre se queda asombrado. No esperaba ver a la madre de sus hijas en este lugar. Runa y María no se esperaban esto. Su plan acaba de fracasar completamente. La madre parece algo intrigada y le pregunta al padre de sus hijas quién es esa mujer que lo está acompañando. Él parece un poco incómodo por todo esto y es muy evidente que ahora está saliendo con otra persona. Menciona que Runa le había comentado que le presentaría a su novio. Así que también quería aprovechar el momento para que conociera a su nueva pareja. La novia del señor parece muy amable y no quiere incomodarlos. Runa le pide una explicación y quiere saber qué está pasando. La madre no parece muy feliz por todo esto y le pregunta si va a volver a casarse. Esta directamente se lo confirma. Ellos están saliendo y se va a casar con ella. Esto es un golpe fuerte para Runa y parece que nadie se lo esperaba. Esto hace que todo el plan deje de tener sentido. Runa se molesta y le dice a su padre que solo es un egoísta. Ella estaba llorando y parece que esto la afectó bastante. Al final todo se cancela porque la cosa no salió muy bien. Runa seguía llorando y su madre la consuela y le dice que a ella la puede visitar cuando quiera. Rieto le dice que pueden irse. Él se encargará de llevar a Runa hasta su casa. La madre se lo agradece y le pide que la cuide muy bien. María y la señora simplemente se van. Runa parece que todavía sigue afectada. Rieto le dice que deberían volver. Esta la lleva hasta su casa pero el ambiente estaba un poco raro. Rieto se siente un poco incómodo y no sabe qué debería hacer para que se sienta mejor. Esta no le quiere molestar y piensa que debería dejarla sola y simplemente debería volver a casa. Esta le menciona que ya tiene que irse pero Runa lo detiene. Le pide que no se vaya y no quiere que la deje sola. Quiere que esta noche se quede con ella. Rieto no se esperaba que dijera eso. Esta le dice que no tiene que preocuparse. Su padre está con ella y eso quiere decir que no estará sola. Runa le dice que esté equivocado. Su padre le dijo que no estaría en casa. Parece que va a volver a salir con la señora de antes. Runa se siente muy mal por todo lo que ha pasado. Quiere que por favor la acompañe y esté junto a ella. Rieto le dice que no puede hacerlo y básicamente esto es demasiado para él. Runa le pregunta por qué no puede estar con ella. Rieto solo se queda observando su cuerpo y piensa que no aguantará y quizás termine haciendo cosas con su novia. Aunque bueno, eso no tiene nada de malo porque evidentemente son novios y ya tienen bastante tiempo. Pero Rieto es un ser de luz extremadamente puro. Parece que va a esperar 20 años para estar con su novia. Así que le dice que no puede quedarse. Piensa que eso será lo mejor y no piensa cambiar de opinión. Runa no quiere aceptarlo y no quiere que la deje sola. Le pregunta si él también la piensa abandonar y se pone a llorar. Ella lo rincona y Rieto sin querer apaga la luz. Runa está un poco intensa y parece que quiere hacer cosas con Rieto y ya no le importa que le den duro contra el muro. Ella le pide que la abrace y que pase la noche con ella. Rieto ya no aguanta más y dice que ya no le importa lo que pueda pasar. Así que la abraza y parece que la cosa se va a poner bien intensa. Aunque Rieto se percatan de que literalmente Runa está caliente y parece que está enferma. Ella se estaba desmayando y se ve que está muy cansada. Este le toma la temperatura y tiene una fiebre muy alta. Rieto está un poco dudoso y piensa que debería llevarla al hospital, pero ya no hay tiempo para eso. Así que la lleva a su cuarto para que descanse y le pone una toalla en su cabeza. Esta no sabe muy bien lo que está haciendo y solo espera que con esto pueda estar bien. Ella estaba hablando toda moribunda y dice que a Rieto le gusta. Rieto la toma de la mano y menciona que la quiere proteger y ella es la única chica en su vida. Al final decidió quedarse y pasar la noche con Runa para asegurarse de que esté bien. Por otra parte, Nikoru estaba en su trabajo y parece que le falta mucho. Ella estaba siendo seguida por el flaco. Parece que quiere hablar con ella y piensa declarársele a Nikoru. No está muy seguro de que se aceptará, pero de igual forma se lo quiere mencionar. Nikoru estaba limpiando y su jefe le dice que ya está bien y puede irse temprano. Ella sale de su trabajo y el flaco seguía observándola y le estaba siguiendo. Nikoru estaba pensativa y parece que recuerda algo y se da la vuelta porque quiere ver a cierta persona. El amigo de Rieto no sabe qué está pasando y solo se pregunta a dónde se dirige. Aunque eso es muy evidente y se estaba dirigiendo a la academia para buscar al peliverde. Ella estaba corriendo y estaba buscando en todos los salones, pero parece que el peliverde no está por ningún lado. Ella lo sigue buscando y por fin lo encuentra. Nikoru simplemente se le acerca y le dice que lo estará esperando. Esperará a que terminen los exámenes. No importa si él no quiere y le pide que no lo haga. Ella de igual forma lo estará esperando. En pocas palabras, no importa que se haya ido con otras. No importa que le haya terminado por segunda vez. No importa que estuviera super mal porque la haya dejado sola y no importa todo el sufrimiento que ha pasado. Ella simplemente lo va a seguir esperando como si nada hubiera pasado. Y bueno, mejor me voy a quedar callado y no voy a decir nada de lo que pasa más adelante. El peliverde solo se queda confundido y no entiende por qué hace todo esto. Cualquiera ya lo hubiera olvidado. Nikoru estaba caminando y ya estaba en la parte de afuera. El peliverde fue a buscarla y le pregunta a qué está jugando. ¿Por qué mencionó todo eso y luego simplemente se fue? Ella solo le pide perdón por eso. La verdad fue un poco impulsiva. Esta simplemente le pone su bufanda y se quedó observándola. Nikoru se queda fascinada como siempre y otra vez se pone a llorar de la felicidad porque piensa que esta vez el peliverde la va a tomar en serio. Eh, bueno, mejor me voy a quedar callado y no voy a opinar absolutamente nada. El flaco seguía en modo acosador y los estaba observando desde lejos. Este estúpido sigue enamorado de Nikoru y parece que va a seguir insistiendo hasta quitársela al peliverde. Este simplemente se va y recibe una llamada del gordito. Este le menciona que su streamer favorito está en directo y no debería estar perdiendo el tiempo. Así que el flaco simplemente se va. El gordito seguía metido en su computadora y parece que se divierte viendo sus cositas. Akari estaba en su casa y estaba comparando la foto del gordito con su cantante favorito. Ella menciona que son exactamente iguales y estaba ahí con la entrepierna toda mojada porque el gordito está todo guapo y ahora puede enamorar a todas en la escuela. María seguía preocupada porque Runa estaba muy mal. Ella sabe que su hermana es muy sensible y solo espera a que se encuentre bien. Ryuto se había quedado dormido y parece que Runa ya se encuentra mejor y Ryuto solo la seguía tomando de la mano. Al día siguiente ya estaban despiertos y Ryuto le pregunta si se encuentra bien. Runa le dice que está perfecta y su fiebre ya está bajando. Ryuto le dice que de igual forma debe tener cuidado. Runa solo está feliz y menciona que le parece genial que haya despertado a su lado y esta es la primera navidad que pasa con él. Ella le había preparado algo súper especial y le entrega un regalo. Ryuto parece muy feliz por eso. Runa le pide que lo abra. Ryuto lo hace y resulta que son unos amuletos para el éxito y la buena suerte. Pensaba solo darle uno para los estudios, pero Nicoro le dijo que mejor sería comprar amuletos para la buena suerte en todo. Ryuto le agradece por todo lo que está haciendo. Gracias a esto, la suerte estará de su parte. Ryuto también le había comprado algo, pero tiene que prepararse para entregárselo. Así que se pone un traje de santa y básicamente le quería dar una sorpresa. Aunque Runa solo estaba confundida y Ryuto piensa que quizás estuvo mal y puede que haya sido un poco exagerado. Runa solo se ríe y menciona que su padre solía hacer eso. Ryuto simplemente le entrega el regalo y quiere que lo vea. Este regalo son unos aretes. Ryuto ya le había comprado un anillo anteriormente y a Runa le había gustado demasiado. Tomando en cuenta eso, quiso comprar algo parecido y precisamente por eso es igual al anillo de Runa. Ella se queda asombrada por ese detalle. Runa estaba muy feliz y menciona que su santa Claus ya no es su padre y Ryuto acaba de tomar su lugar. Ryuto no entiende muy bien el comentario, pero ella le menciona que ahora Ryuto es la persona que la hace feliz. Ella le agradece por todo. De hecho, gracias a él, acaba de reflexionar un poco las cosas. Cree que fue un poco dura con su padre y piensa que él también tiene derecho a ser feliz. Ryuto solo piensa que todavía deben hacer muchas cosas. El camino no será nada fácil, pero tienen que seguir avanzando y tratarán de estar siempre juntos. Al final, Ryuto termina volviendo a su casa. Nikoru estaba llamando a Runa y estaban hablando. Runa está un poco preocupada y le comenta a su amiga que Ryuto no quiso hacer nada con ella y básicamente estaban solos. Ella le pregunta a Nikoru si eso no le parece raro. Estuvieron todo el día juntos, pero Ryuto no quiso hacer nada con ella. Nikoru le dice que no se preocupe. Tiene que recordar que en ese momento estaba enferma y puede que sea por eso que Ryuto no le quiso hacer nada. Runa lo entiende, pero parece que no está conforme con eso y quería que Ryuto le diera duro contra el muro y la dejara caminando mal. Nikoru le pregunta si quiere hacerlo con él. Runa no lo niega y menciona que puede que sí quiera hacerlo, pero no está muy segura. Todo el tiempo piensa en eso. Siempre fantasea con él y se imagina que Ryuto le abre las puertas del túnel secreto. Nikoru se queda asombrada y no esperaba que Runa pensara en esas cosas. Piensa que eso que está sintiendo es el verdadero amor. Aunque esta vez es totalmente diferente. Piensa que a Ryuto sí lo quiere de verdad y esta es la primera vez que está enamorada. Runa se alegra por eso y recuerda que siempre estaba mal porque nunca pudo compartir sus primeras veces con Ryuto. Pero esta vez hay algo especial y una primera vez que puede compartir con él. Ella no lo había notado, pero nunca pudo amar a sus novios. Pero con Ryuto es diferente y es la primera vez que pudo enamorarse de un chico. Ella se pone a llorar por eso y parece que significa mucho para ella. Se alegra de que Ryuto haya sido su primer amor. Luego de eso, los días pasaron. Runa quería llevar a Ryuto a un lugar súper especial. Esto es un centro de purikura. Básicamente, un lugar donde pueden tomarse fotos vestidos de una forma algo especial. Ryuto tenía puesto los amuletos que Runa le había regalado. Este se pone muy nervioso y no sabe qué hacer en un lugar como este. Runa le dice que no se preocupe, solo tiene que imitarla y seguirle la corriente. Ryuto le dice que está bien y podemos observar que Runa tiene puesto el arete que le había regalado. Ellos entran al lugar y Runa le pregunta si le gusta el cosplay. Ryuto menciona que no lo odia, pero tampoco le gusta mucho. Ellos entran a la cabina de fotos. Runa se había puesto un cosplay de sirvienta con unas orejas. Ella está bastante pegajosa con Ryuto y este no lo entiende y le pregunta qué le pasa. ¿Por qué está tan pegajosa? Eso es un poco raro. Ella solo le dice que le gustaría que Ryuto se ponga caliente. Quiere que lo observe y piense que está muy linda y a la vez muy seductora. Ryuto no entiende por qué le menciona todo esto, pero ella le dice que hace todo esto porque quiere hacer el delicioso con él. Ryuto le había mencionado que tenía que avisarle cuando realmente estuviera lista. Parece que ese momento acaba de llegar y ya no puede esperar más. Ella lo besa y se toma una última foto para recordar ese momento. La cosa se está poniendo buena, pero lamentablemente así termina la primera temporada. Y bueno, quiero que me comenten qué les pareció el anime. Estaré leyendo los comentarios. Así que nada, eso es todo. Cuídense y bye.